¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo va eso? Me han dicho por ahí que estás interesado en completar el videojuego, como estás viendo ahora mismo, de Resident Evil 4 Remake en la dificultad profesional, que es la más difícil de todas. Y no solamente eso, sino que además estás interesado en hacerlo, o mejor dicho, consiguiendo el rango S+, o S+, que es el más difícil de conseguir también, el más alto, y que además nos va a brindar unas recompensas muy chulas para que fardes con tus amigos, aunque solo de menos, sino ya a nivel personal, para que digas ¡Guau! He completado el modo más difícil que hay y he sacado las mejores notas que pueden haber. Bueno, entonces, sé que esto es muy llamativo para mucha gente, y además sé que les da mucho miedo porque efectivamente este modo es muy difícil, pero no te preocupes porque voy a estar todo el rato contigo, te vas a cansar seguramente de mí, pero lo importante de esto es que vas a enriquecerte de muchos comentarios, tanto positivos, pero también sobre todo útiles, que tú puedes utilizar, porque te voy a dejar con buenos consejos, tips y trucos, sobre todo trucos, porque es posible esquivar o evitar algunas partes más conflictivas. Entonces, como os decía, esto sirve para muchas cosas que vamos a comentar. Date cuenta que esto ha sido una partida, es grabada, ¿vale? Para no engañarnos, yo estoy aquí sentado tranquilo, es producto de varios días en el que yo he estado jugándolo, así que no te preocupes, que no te entren las prisas, tampoco vas a tener que estar aquí jugando durante muchas horas seguidas, sino que yo voy a estar... lo hice en varios días y voy a estar comentando un poco la jugada que yo hice. Importante, aquí cuando te salió el primer infectado por las plagas, ¿vale? Una de las primeras fases, quédate siempre en el lado izquierdo y deja que él pase, porque como que se va a chocar con la puerta, con uno de los marcos, y entonces tú vas a poder escapar. Aquí no te conviene quedarte mucho tiempo, recoge la hierba, que es muy importante, sobre todo para más adelante, ya sabes que en esta dificultad cualquier daño por parte de los enemigos va a ser fatal, te van a restar muchísima salud. De hecho, si os habéis fijado, mi personaje es muy resulón, como se dice, es porque lleva una cabeza de pollo, y eso, aunque no lo creas, aunque parezca un mero cosmético, es más importante de lo que te imaginas. Me imagino que si has hecho los deberes habrás visto algunos vídeos míos, y si no, no te preocupes porque te voy a mencionar todo aquí. Bueno, ya sabes que voy a estar comentándote cosas, así que doy por hecho que lo que tú estás viendo deberías intentar tenerlo en cuenta, me refiero en cuanto a las municiones, las cajas, el romper, cualquier cosa para que no se te escape nada. Bueno, como os dije, el juego tiene muchos cosméticos, algunos son muy chulos, pero no todos tienen por qué tener beneficios para ti. Este, en cambio, tiene un beneficio muy especial porque nos ofrece una protección extra. Eso quiere decir que cuando nos ataquen los enemigos por haber llevado la cabeza de pollo, me van a quitar menos salud, ¿vale? Eso está muy bien porque, como estamos en profesional, que es la más difícil, pues es lógico que te interese tenerlo porque ya vas a ver que en cuanto me roce un hacha o me dé un tridente o lo que sea, me van a quitar muchísima salud. Entonces, para conseguirlo, si te lo estás preguntando, yo hace tiempo hice un vídeo igual, un speedrun, pasándomelo rápido, consiguiendo el rango S+, precisamente a la dificultad anterior, que es hardcore, pero es también muy difícil, para que me recompensaran con la cabeza de pollo. Entonces, mi consejo es que tú previamente lo hayas intentado en esa dificultad y lo hayas conseguido para que lo apliques en esta partida en el modo profesional. Bueno, en estos momentos ya sabéis que estamos en la plaza del pueblo, es muy emblemática en Resident Evil 4, tanto en el original como en el remake, pero esa parte tiene doble fondo, porque a pesar de sus encantos es muy difícil porque vas a estar asediado, te van a estar persiguiendo todos los aldeanos del pueblo y más sobre todo en estas dificultades, pues es un infierno directamente. Entonces, bueno, ya sabes que esta parte, como muchos hemos denominado, es una parte de interruptor. Con esto me refiero a que cuando consigues hacer algo, como si fuera un interruptor, se activa una cinemática y va a dar paso final a esta parte tan angustiosa. Entonces, tú te preguntarás, ¿cómo llegó ese interruptor? Bueno, pues tú tienes que acabar con un mínimo de personajes, que son los ganados, y realmente no sé el número, pero sí que es verdad que de nada sirve el estar dando vueltas, aguantando la posición, o a lo mejor sí que puede servir, pero tampoco nos interesa porque, como os dije, el motivo de este juego es terminarlo en menos de 5 horas y media para que consigas el rango S+. Por lo tanto, es una especie de híbrido, es una combinación entre ambos. Tú tienes que aguantar, obviamente, que no te den, no pasa nada si te dan, ¿vale? De hecho, mira, me acaban de agarrar, no me han quitado mucha salud porque lo mejor que te pueda pasar precisamente es que te agarren, ya que no se interpreta como un ataque físico en sí, como que te han dañado, sino que te están reteniendo para que otro te ataque. Entonces, como hemos sido rápido, ya sabes que cuando te ataquen tienes que pulsar rápidamente los botones y así te habrás librado de esa gran consecuencia. Por lo tanto, como estáis viendo, casi no he derribado enemigos. He sido un poco astuto, ya os habéis fijado que cuando yo me introduje en esta sección lo he hecho sigilosamente para así acabar con algunos con el cuchillo de una muerte directa, atacándole por detrás cuando tú estés agachado y se lo clavas y fuera. Entonces, bueno, tú te metes en la casa, coges la escopeta y la granada, pero antes, habéis visto que yo me fui a la ventana. Mi consejo es que te vayas siempre a la ventana a tirar las escaleras porque es muy probable que uno de los enemigos llegue a entrar y te puedes meter en un lío. Aquí he tenido un poco de mala suerte porque yo realmente iba a tirar la escalera, pero habéis visto que se ha tirado. Tomar en cuenta eso, que a veces la perspectiva puede jugarte una mala pasada, nunca mejor dicho, y se ha tirado. A ver, he tenido suerte y no me ha sucedido nada, pero podía haber caído justamente las fauces de algún enemigo y me había podido comprometer. Entonces, bueno, como veis, la plaza en sí, tú puedes hacer un círculo, tiene varias vías, pero ten cuidado porque hay algunas vías como estas que vas a encontrar a la izquierda, no en el granero, sino en el otro lado, donde cogí, donde estaba la planta roja. Ahí, por ejemplo, está bloqueada con una carretilla, así que ten cuidado porque tú mismo te puedes condenar y quedarte en una zona, pues, sin salida. Como veis, este modo es muy difícil por muchos factores y uno de ellos es precisamente que los enemigos son completas esponjas, pero literalmente. Tú puedes estar disparándolos muchísimas veces y no van a caer. De hecho, si habéis jugado, seguramente en el modo normal o en otras dificultades menores que estas, tú disparabas a la cabeza de los enemigos y ya te salía un indicador para poderlos tambalear. Entonces, aquí esto no suele suceder, puede pasar, pero no es muy común, así que olvídate. Es verdad que el punto débil de ellos es la cabeza, es donde más daño les puedes hacer, pero también eres más propenso a fallar, así que ten cuidado, ¿vale? Lo importante es que tú les des, aunque en esta parte, como tu pistola es muy simple y ellos son muy fuertes, tampoco les haces mucho daño. Entonces, lo mejor, como siempre, es utilizar la escopeta. No te cebes porque la escopeta tienes pocos cartuchos, es muy importante, sobre todo como carne de cañón para derivar a los enemigos cuando hacen de barrigo. Un poco como si fuera un bloqueo, una barricada. ¿Veis que, por ejemplo, ahora me está tapando el camino? Pues para esos recursos sirve la escopeta, para que te despeje un camino, para que sin cortarte le dispares cuanto te sientas muy cerca de él y así, como hemos dicho, como aquí, por ejemplo, estamos queriendo acabar con un mínimo para pasar la fase, pues nos interesa acabar con unos cuantos. Lo mejor es que lo hagas cuando estés muy cerca de uno y solamente se quede uno. Y si no, como hemos recogido varias granadas, una buena optativa, bueno, y además te lo aconsejo muchísimo, es que esperes a que haya un buen mazacote o un buen mogollón o multitudes de ganados. De hecho, mira, ¿veis que han dejado varios huevos? Esto es muy buena noticia. Las gallinas suelen estar por esta zona, lo que es en todo el medio, donde estaba la hoguera donde habían quemado al policía. Y intenta recogerlos. Aquí, por ejemplo, no estuvo mal la granada. Es verdad que hubiera preferido tirarla cuando haya más gente, pero también la situación... Ya llevamos un buen rato. Como que sientes que ya lo requería, ¿vale? Como os he dicho, tienes que dar vueltas, tienes que aguantar, porque aquí básicamente se trata de eso, pero también tienes que acabar con enemigos. Entonces, lo mejor es que intentes agruparlos para que se queden cuantos más mejor. Aquí he tenido mucha suerte, ¿eh? Habéis visto que me han estado reteniendo. Salvador estaba muy cerca. Salvador es muy peligroso aquí. Siempre lo es, ¿vale? Pero aquí, sobre todo, en las dificultades más altas y más en este caso porque hay muchísimos enemigos. Bueno, aquí tuve mucha muy mala suerte porque he visto que ya he fallado un par de tiros de escopeta. Pero bueno, no pasa nada porque incluso vais a ver cómo situaciones muy tensas hemos salido con vida. Hemos venido aquí para sufrir, ¿vale? Es el modo profesional. No esperes que sea agradable. Así que tienes que saber que te van a esperar momentos muy duros. Como habéis visto, ha sonado la campana. Estos son muy buenas noticias. De hecho, un consejo es que cuando tú hayas tirado las granadas o hayas acabado con varios enemigos, intenta recordar las posiciones para ahora pasarte porque siempre cuando sale la escena, esta introductoria, te van a dejar más o menos de cara al campanario. Entonces, si te has dejado enemigos o por lo menos loot o botín alejados, pues tú puedes aprovechar en esos segundos para recogerlo. Entonces, bueno, ya nos hemos quedado más tranquilos. Se han ido todos los ganados. Como os decía, más o menos tienes que aguantar un tiempo, pero si tú acabas con los enemigos puedes reducir esa cuenta atrás. Y además, como os había comentado, es muy importante hacerlo rápido porque nos interesa sacar el rango ese. O sea, ya no se trata de terminar el modo profesional que ya es un gran reto, sino que tienes que hacerlo muy rápido. Entonces, entiendo que mucha gente se puede poner nerviosa, pero para eso está el vídeo, para que tú tranquilamente lo tengas en tus rodillas con tu teléfono móvil y lo vas viendo, lo vas pausando, no te preocupes. Lo único que te aconsejo es que si tú lo vas a pausar, hazlo a través del botón de Start. Bueno, Options es para PlayStation, en Xbox seguramente tenga otro nombre y en PC, pues la tecla E terminada, ¿vale? Entonces, ¡páusalo! No te metas en el inventario porque creo recordar que sí que va contando el tiempo. Estamos en la granja, habéis visto que había un cable trampa, déjalo como está, pasa por debajo porque a veces las trampas, por muy puñeteras que puedan ser, o traicioneras, pueden ser tus buenas amigas si las sabes utilizar y las cuidas. Así que en este caso pasamos por debajo y las dejamos quizá para más adelante por si la cosa se pone complicada. Habéis visto que he cogido muchos recursos, las balas de escopeta, porque como me he quedado sin ellas, aquí ten mucho cuidado porque aquí hay una ancianita, nosotros la solemos llamar Teresita, pues a Teresita es mejor que la dejes ahí en su corralillo y disparala por aquí porque ya sabes que ahí dentro tienes muy poco espacio y seguro que muchos estaréis preguntando, bueno, pues le haces un parry. Bueno, cuidado, amiguito, no te confundas, ¿vale? Aquí el parry, está el parry, está el parry, no te preocupes, pero el parry no funciona como antes. Ten en cuenta que el parry tiene otro gusto. Funciona como tal, pero el parry aquí solo funciona si lo haces perfecto. Tú ya sabes que puedes bloquear incluso si tú mantienes el gatillo de apuntado. Aquí he tenido mucha suerte, porque me podía haber dado, pero me ha dado un pequeño empujón. Me ha sido un soplido. Entonces ten en cuenta que el parry tienes que hacerlo perfecto. Tú ahora has visto cuando has jugado en tu partido normal que cuando haces un parry bien te permite darle una patada. Si te deja darle una patada cuando lo has estado probando, significa que lo has hecho perfecto. Entonces es la recompensa por lo haber hecho bien. En cambio, si has hecho un parry normal, simplemente te bloquea el ataque. Pues eso ya, olvídate. Por eso en esta partida ten en cuenta que el parry utilízalo como método a la desesperada cuando no te queda más que hacer. Por ello... Bueno, aquí habéis visto que en otras partidas en Hardcore pude darle al Torito, que sé que me está persiguiendo, pero aquí la ancianilla se me ha adelantado y me la ha liado. Bueno, entonces tenemos que irnos. Entonces realmente tú tienes que poner engranaje e irte como puedas. Entonces, como decía lo de la otra habitación con la vieja, no te metas, intenta dispararla desde fuera porque tienes muy poco espacio y ella además, como tiene ese rastrillo o tridente o lo que sea, pues tienes muy poco margen. Entonces es muy probable que ella te dé. Aquí habéis visto que he ido corriendo. Estarás asustado porque los ganados me pueden dar, pero no te preocupes porque hay una trampa, ¿vale? Si tú mueves la carretilla ya puede venir el torito bravo o quien sea que no te va a alcanzar, no te preocupes, tú puedes moverlo. Lo único, luego sé rápido al irte y cuando bajes esta pendiente, precisamente estate muy pendiente y atento a darle al botón del círculo porque te va a caer la roca. Tú puedes spamear, ¿vale? Cuando haya esos momentos de darle un botón puedes spamearlo que te va a surtir efecto. Aquí cuidado con la anciana porque esta también va muy embalada. Además, habéis visto que aguanta muchísimo. Por suerte, después de varios disparos como le da la cabeza me dan el beneficio, me dan el premio de darle una patada y bien porque he acabado con ella. Por cierto, ya sabes que en esta partida debemos tener en cuenta muchas cosas. Lo vas a escuchar por parte de mí durante toda la partida, pero una de ellas es que consigas pesetas. No se trata de sobrevivir, que por supuesto es lo más importante de todo, sino que también tienes que conseguir mucho dinero porque nos conviene mejorar nuestras armas y sobre todo conseguir lanzacohetes en dos ocasiones. Así que imagínate la de pasta que necesitas. Bueno, aquí he cometido un grave error. Yo creo que tenía que haberlo disparado aunque se haga la escopeta, pero entiendo que mucha gente queremos ahorrar. Por eso, ¿qué te crees? ¿Que no lo hubiera disparado? Pues claro, lo que pasa es que a veces tenemos que amortizar. Debemos guardar recursos para más adelante cuando realmente se necesiten. Aquí me he comprometido mucho, pero no os preocupéis muchachos, tú lárgate, date cuenta que han tirado una dinamita, pero por suerte cuando te hayas metido en esta caseta ellos no van a entrar nunca. Así que tú ya respira, estás a salvo, no van a venir, pero eso sí, no te confíes porque aquí han puesto más trampas. Ya sabes que las trampas las puedes disparar, pero realmente tampoco tiene mucho sentido porque como estamos tranquilos y me dijeras que estuvieran detrás de nosotros, pues lo entenderías. Así que relájate y agáchate para desconectarla como podía pasar en The Evil Within. Aquí ya veis que estoy con la salud en rojo, pero ten en cuenta un detalle. Veis que no tengo prácticamente vida, ¿no? Bueno, como vamos a acabar el primer capítulo y va a haber una especie de salto temporal, se interpreta de que León le pudo coger un poco de aire o se comía alguna plantilla, ¿no? De estas que se te quedan en la zapatilla o lo que sea y pegada y algo de vida la recupero. Entonces, como estamos en modo ahorradores, si estás en la misma situación que yo, no te cures, ¿vale? Quédate así porque vamos a ahorrar un poquito de salud que nos puede venir muy bien. De hecho, ahora os voy a explicar porque el juego, es verdad que esta dificultad es muy puñetera, es muy difícil, ¿eh? No te voy a engañar, pero seguro que con el vídeo no se te va a hacer tan difícil como crees. Es como todo, al final proviene de la implicación, de la constancia. Si tú te lo curras, vas a tener buenos resultados, pero está claro que tienes que trabajar, no todo te va a venir por la suerte. Entonces, ¿os habéis fijado que ahora tengo un poquito de salud y más ahora que he cogido una lechuguita para mí? Entonces, como os decía, el juego es muy difícil, ¿vale? Te van a golpear y te van a dejar casi en rojo, bueno, te van a dejar en rojo seguramente, pero no te van a matar de un golpe, solamente si tú te encuentras con la salud roja. Por lo tanto, habéis visto que antes yo estaba en rojo y ahora estoy en verdecito medio rojo, casi. Por eso me he ahorrado una curación, porque no hay un ataque salvo que Salvador te inque la sierra o lo que sea, no va a acabar contigo, así que tenemos una nueva oportunidad. Es verdad que si tú estás en verde al tope, pues puedes aguantar al menos dos toques, pero ahora tampoco nos conviene curarnos y no hacer esto rápido. Bueno, habéis visto que ese enemigo lo más fácil es que tú lo esquives por un lado, no te olvides de coger el huevo y aquí vete corriendo para acabar con este porque no te va a ver. A lo rápido eso sí, pero tú en la primera de cambio si pasas ese agujero te da tiempo para que te coloques detrás de él y acabes. Aquí ya sabéis que estamos completamente indefensos, por eso no nos interesa quedarnos mucho rato porque es un mal lugar para nosotros. Entonces, bueno, habéis visto que a este me lo puedo cargar pero al otro lo he dejado libre. Si os fijáis, a diferencia de otras dificultades, a este le podíamos hacer un parry y asunto resuelto pero nosotros directamente hemos pasado de él. De hecho, cuando tú te vas al otro el tío pues sufre como alguna amnesia o lo que sea y se olvida de ti así que genial porque puedes pasar corriendo y lo evitas, ¿vale? Eso sí, no te olvides de recoger luego tus objetos y ahora ya vamos a tener la primera toma de contacto con el buhonero. Daros cuenta que esta modalidad es complicada por eso lo hemos dicho varias veces pero aquí vamos a utilizar nuestro primer punto de guardado. Cuidado, ¿vale? Mi consejo es que intentes tomar las notas mías, por eso me imagino que estás viendo este vídeo en cómo me he administrado para grabar la partida y dirás ¿cómo es eso? Que no entiendo. Pues sí, muchacho. Este modo profesional tiene varias faenas una de ellas es la dificultad en sí pero otra es que estás limitado en los guardados. Solamente, bueno, ha visto la anciana como aguanta muchísimo esto es una demostración de todo lo que vas a tener que dispararlos y eso que ya no me ha dado porque si me llega a dar me hubiera dejado temblando. Entonces ten en cuenta que para esta dificultad solo puedes guardar 15 veces. Date cuenta que el juego tiene 16 capítulos y solo te permiten guardar 15 veces por lo tanto es muy importante que te sepas administrar los guardados o lo puedes pasar muy mal. Como habéis visto me he pasado un capítulo entero esto es más o menos tu pan de cada día ten en cuenta que más o menos vas a tener que completar un capítulo o un guardado por capítulo. Aquí, a diferencia de otras dificultades que yo os he mostrado es mucho mejor que te vayas por detrás lo único ten mucho cuidado porque aquí te están tirando dinamitas algunas se pueden quedar al borde de la escalera así que si tú mientras estás subiendo ves que una dinamita se ha quedado arriba pues es un poco de lógica. No subas porque cuando subas te va a estallar. Así que intenta evitarlo. Ya sabes que esta parte es muy conflictiva es posiblemente una de las más difíciles es una prueba de oro si tú sabes pasar esto es muy probable que te vaya muy bien así que... Bueno, habéis visto lo del parry también es un poco a la desesperada. Yo no soy muy partidario del parry más que nada porque lo más seguro es que te salga mal pero a veces si lo intentas cuando todo está perdido pues no te queda otra y te puede resultar aquí me ha resultado y ha ido muy bien. Luego vais a ver cómo muchos enemigos te van a estar tirando... Bueno, esto es horrible estáis viendo cómo es una completa locura pero es lo que te va a esperar. Habéis visto cómo algunos enemigos cuando tú los tienes en línea recta te van a intentar tirar hachas pues al final como hemos dicho es sentido común intenta engañarlo quédate delante de él cuando te la tire hace una esquiva te vas a un lado y así lo vas a evitar. Bueno, aquí como os dije es muy complicado no te preocupes si te dañan porque es muy normal o sea yo creo que poca gente hace esto sin que lo hayan tocado y si no pues bueno pues darle la enhorabuena pero esto ten en cuenta que es muy probable que te vaya a nadar. ¿Veis? Por ejemplo ahora te ha tirado el hacha normalmente siempre el hacha va en línea recta así que quédate delante de él para engañarle como diciendo ah vale sí me voy a quedar en tu dirección pero luego al final haces un quiebre ¿vale? Entonces ahí te largas. Bueno aquí habéis visto que esta parte es muy difícil sobre todo porque hay muchos enemigos y sobre todo por la segunda razón que tienen dinamita y eso es muy peligroso pero también te puede ayudar porque si justamente los enemigos se quedan detrás de ti pues a lo mejor los estallas puedes coger sus tesoros pero en esta fase yo creo que permanecer más de dos segundos en un mismo lugar es una muerte segura así que no creo que te dé para coger sus tesoros o sus recursos pero si puedes pues muchísimo mejor date cuenta que tú tienes que hacer dos cosas que es abrir la puerta y luego coger el emblema que es realmente una palanca para que si puedas para abrir esta puerta ahora que es de camino a la casa de Salvador aquí tuve muy mala suerte porque para que veas los enemigos que también están muy atentos yo por lo general me suelo esconder ahí y bueno pues listo pues me los saco me los cargo con el cuchillo y demás pero a veces no todo tiene que funcionar como a uno le gusta pero habéis visto que se ha complicado mucho el tema bastante pero bueno ya sabéis que uno tiene que aguantar realmente como estamos con prisas es lo que a veces puede ejecutar que hayas dado un mal paso y entonces nos han detectado no pasa nada realmente nos hemos quedado sin curaciones casi pero luego vamos a conseguir un montón de hecho me encantaría que tomaras nota de esto porque vas a ver como va a haber muchas situaciones donde me voy a quedar prácticamente sin munición pero luego vais a ver como me va hasta sobrar así que para veas que incluso momentos en los que parece que todo está perdido no es esperes porque el juego tiene una dificultad bastante agradable en el hecho de adaptativa porque él sabe interpretar cuando cuando estás demandado cuando necesitas algo o cuando te falta algo así que dentro de lo que cabe aunque parezca muy difícil si él percibe que no tienes muchas hierbas o curaciones o te faltan municiones es muy bueno empezado fatal sin querer haber abierto la puerta ya me están persiguiendo así que fatal creo que se ha dado las peores combinaciones posibles pero no pasa nada lo importante es que tú aquí cojas el huevo aquí en esta mesilla hay una llave pequeña ya sabes que esto nos sirve para abrir unos muebles que luego nos dan algunos tesoros y como os adelante los tesoros son muy importantes para luego conseguir pesetas al venderlos y sobre todo las joyas que si las incrustamos en las muescas que hay vacías pues aumentamos mucho más su valor la combinación aquí es común para todas las dificultades creo que era el cultivo el símbolo de un cerdo y un bebé cogeríamos pues una con una bola de cristal que es para insertarla a la puerta del dormitorio del alcalde Méndez y ahí es donde va a acabar el capítulo creo que por lo general más o menos estoy guardando cada vez que finaliza un capítulo menos en los iniciales habéis visto que el primer guardado ha sido justamente antes de entrar en esa especie de cantera o esa zona que era como lleno de maderas que no habíamos conseguido la manivela bueno aquí ya sabéis que suele dar bastantes problemas tú intentas asociar la figura del símbolo de los iluminados lo que pasa es que si ves que no está perfecta o sea si se parece bastante y no está perfecta es porque probablemente lo tengas al revés aquí es verdad que parece que está bien pero no está tan bien sino que faltaba dar un giro de 180 grados y ahora sí que ya se parece bastante y me lo han dado por valido cuando tú entres aquí date cuenta que hay documentos no tienes por qué cogerlos pero sí que había unas balas de pistola y luego la llave de insignia que esto es lo necesario para que así acabemos el episodio o el capítulo creo yo que no he grabado cuando he finalizado ves o sea lo he saltado date cuenta que tenemos que ahorrar sobre todo date cuenta que son 16 episodios entonces no nos da uno por episodio sino que va a haber alguno que tenemos que avanzar bastante pero no te preocupes que no voy a ser tan malo contigo sino que los hemos administrado para que bueno tengas que pasar más o menos como un capítulo y un poquito más date cuenta que esta partida o esta parte es más tranquila eso sí no olvides de irte a por tu perrito lobo que es muy dulce es muy bonito la verdad pero sobre todo es muy un fiel amigo que te va a ayudar en un combate que además es complicado date cuenta que hemos cogido todos los recursos posibles seguramente se nos olviden algunos pero como estamos un poco a la merced del tiempo para conseguir el rango S si queréis os cuento un poquito toda esta movida tú realmente puedes completar el juego hay un trofeo por pasártelo a la dificultad más difícil que es esta pero nosotros lo vamos a hacer por la puerta grande resulta que aquí hay dos modalidades toma nota de esto porque esto es muy importante resulta que hay un trofeo no hay un trofeo como tal donde te pidan expresamente que completes la dificultad profesional con el rango S realmente no lo hay pero hay una pequeña trampa hay un trofeo donde te dicen que consigas todas las armas del juego y una de ellas es el cañón de mano que es una magnum de leches preciosa es muy buena es el mejor arma del juego junto con el lanzacohete pero para conseguirlo tienes que pasarte el juego en la dificultad profesional que pasa que es muy difícil es muy difícil pero si tú lo pasas con el rango S te dan unas orejas de gato que es un complemento al igual que la cabeza de pollo pues son las orejas de gato que lo que va a hacer es que te va a dar munición infinita para todas las armas ¿vale? entonces y además tienes que conseguirlo con el rango S que es el que vamos a hacer sin embargo hay una excepción y es que no puedes utilizar las armas especiales el juego tiene tres armas especiales una precisamente es el cañón de mano entonces lo descartamos porque aquí se entiende que no lo tenemos luego está el cuchillo primario y luego estaría la Chicago Sweeper que es una ametralladora muy buena que tú consigues si te pasas el juego la dificultad precisamente profesional con el rango A se entiende que tú cuando te pasas el juego te dan el New Game Plus que es una posibilidad de continuar tu anterior partida pero conservando el dinero los tesoros las armas complementos que hayas conseguido para que en tu siguiente partida las tengas y así no empieces de cero entonces eso es muy útil porque cuando tú te lo pasas desbloqueas la posibilidad de lanzacohetes con munición infinita y dirás ostras ¿por qué no lo utilizamos? pues no se puede utilizar porque lanzacohetes con munición infinita para empezar lo tienes que comprar por dos millones y lo segundo solo está en el New Game Plus por lo tanto para que tú saques el rango S Plus en profesional tienes que hacerlo en una nueva partida o sea en tu primera partida por lo cual es imposible hacerlo entonces por eso decía que hay dos modalidades hay personas que prefieren hacerlo en dos caminos que una de ellas es primero desbloquear la Chicago aplastándotelo en profesional con el lanzacohetes o sea lo que es el New Game Plus lo que implica que ya te las pasa varias veces entonces tú ahí consigues el rango A o consigues el S porque date cuenta que cuando lo juegas en New Game Plus por mucho que tardes dos horas solo puedes conseguir el rango S por eso no estamos utilizando ese arma así que hay mucha gente que utiliza una primera partida con la Chicago para conseguir el rango S Plus y ahora desbloquear las orejas de gato que te da la munición infinita por lo tanto esto te forzaría a volver a pasar el profesional utilizando las orejas de gato para no hacer uso de las armas especiales que es la Chicago y te den el cañón de mano ¿vale? entonces ahora me entendéis por eso os digo de que esto es muy importante saberlo porque hay un trofeo de que te piden todas las armas y una es el cañón de mano por eso te exigen el pasártelo en profesional pero como sé que hay mucha gente que le cuesta pues dice ah pues intento pasármelo antes con la Chicago para conseguir las orejas y luego la segunda pues me lo hago mucho más nosotros vamos a hacer todo en uno pero no te sientas obligado yo entiendo que hay gente que le puede costar más o le da miedo o le puede o lo que sea yo te voy a demostrar que si te pones lo sacas yo no soy ningún erudito no soy el mejor jugador ni mucho menos pero sí soy constante y al final luego tú tienes tu recompensa entonces pues lo vamos a pasar en 40 horas oh 40 horas no no por favor en 4 horas y 40 minutos creo eran 50 minutos entonces eso implica que me han sobrado 40 minutos así que tú si estás viendo este vídeo te aconsejo que estés todo el rato tomando notas que compares que pauses y digas vale este chaval está en este momento por ejemplo en esta parte ahora mismo lleva como 27 minutos pues yo llevo 32 bueno no está tan mal no estás tan alejado pero intenta no alejarte de todos modos si tú te alejas de mí recuerda que tienes 40 minutos de margen aunque realmente creo que el vídeo este me ha durado unos 10 minutos o 5 minutos más de lo que yo he tardado así que date cuenta que si ahora mismo el contador pone unos 28 minutos ten en cuenta que youtube me ha sumado como uno o sea que yo en mi partida final he tardado como unos 5 minutos menos o 10 vale para que lo tengas en cuenta porque ya sabes que por muy bien que lo hagas si tardas más de 5 horas y media te vas a quedar sin el rango S así que esto es una combinación entre todos a todo esto lo siento mucho porque como tengo que explicarte tanto y eso que tenemos mucho tiempo me he olvidado de darte algunos consejos habéis visto que la plaza del lobo o sea la plaza principal donde se habían salido los lobos no te pelees con ellos sino que te vayas por un lateral aunque me toque un cepo luego hemos pasado a la parte de la iglesia y todo esto y ahí pues habéis visto que más o menos me las he pasado escapando es que realmente es lo que te va a esperar o sea como tienes muy poco tiempo no te conviene gastar muchos recursos sobre todo lo que hemos llamado muchas veces puntos de no retorno aunque realmente sí que lo son porque vamos a pasar pero como este juego tiene una especie de ciclo o sea tiene una mecánica de ciclo de día y noche porque ya sabes que el juego empieza por la noche pero luego el pueblo en lo que es en el poblado la aldea empiezas por la mañana y más adelante cuando tú avanzas varios capítulos se hace de noche y es cuando tú escapas bueno muchachos esto es nuestro segundo guardado habéis visto que hemos aguantado todo esto merece mucho la pena sé que puedes pasarlo mal sobre todo cuando ya llevas un buen rato ya te puede la presión de decir madre mía que llevo jugando 30 minutos y no he guardado como pierda voy a perderlo todo pues chiquitín bienvenido al modo profesional y al rango S-Blast porque esto es precisamente una de las grandes puñetas pero se puede ¿vale? se puede por cierto si veis que me dejó alguna caja es normal esa me la he dejado un poco más adelante porque voy a tener que pasar entonces es un poco para ahorrar tiempo es verdad que aquí todo suma y como os decía merece mucho la pena el que tú amenices muy bien los guardados sobre todo porque luego va a haber algunas partes con jefes y creo yo que te va a interesar guardar antes por eso esto es un poco el preparar el terreno para lo que va a suceder más adelante aquí ya sabéis que viene uno de esos toritos pero el pobre yo no sé si es por el casco o por la cabeza o lo que sea no ve muy bien entonces tú perfectamente te puedes quedar detrás de esas barras o sea bueno barras de esas maderas y y le puedes sorprender porque a ese enemigo por muy fuerte que sea el bruto se le puede acabar con un cuchillo si lo agarras desprevenido o en el modo sigilo bueno aquí tenemos que conseguir un objeto date cuenta que van a venir muchos enemigos así que conviene también utilizar ese barril para explotar al ganado que está delante de la puerta en este lugar como os dije tenemos que conseguir el bidón de la gasolina mala suerte aquí porque justo entró pero creo que dentro de lo que cabe lo pude lo pude evitar bueno mal porque me agarró hubiera estado bien de que me hubiera librado pero ya sabéis que esto sucede por eso es muy importante el que tú utilices todas tus bueno que utilices que las guardes date cuenta que a diferencia del hardcore la víbora nos interesaba venderlas pero aquí por suerte las vamos a utilizar para consumirlas porque ya sabes que te pueden dar algo de salud este enemigo mucho cuidado con él porque es una especie de centinela él está con la ballesta y ahora cuando yo me largue me va a estar disparando así que me conviene dispararlo desde aquí porque si no cuando yo hubiera saltado por aquí muy probable que él me hubiera alcanzado aquí como puedes hacer un círculo si ves que te han bloqueado el paso puedes intentar bordearlo ves porque si no me hubiera tirado un H y me hubiese dado esta parte también es un poco complicada porque me van a venir bastantes enemigos tuve suerte por eso a veces uno se la tiene que jugar pero un escopetazo a la cabeza no hubiera estado mal para así evitar el que me hubiese bueno interferido en mi dirección bien porque aquí no te llama nada más hay muchos enemigos sucede como la parte esta de las maderas esto es la piscifactoría pues sucede como en la zona de los tenetes tienes que irte corriendo no te conviene hay muchísimos enemigos es verdad que hay muchos recursos que nos hemos dejado pero aquí el tiempo apremia y realmente como hay tanta gente cada tiempo que pasas yo creo que es más posible que acaben alcanzándote así que vete cuanto puedas bien porque ya hemos conseguido nuestro propósito que era la garrafa esta de gasolina volvidón date cuenta que antes de que nos vayamos a la pelea del monstruo del lago hay unas cabañas muy hermosas como son estas para conseguir un montón de recursos y perfecto de hecho la caja de antes ya la he podido romper si mal no recuerdo y ahora ya por fin de hecho si te fijas esto es como si fuera en una primera vista casi como los planos de Resident Evil 7 y 8 porque no se ve a Leon ni siquiera agarrándolo parece como si lo agarrara de una de las esquinas y es curioso bueno ahora tenemos un jefe por suerte tú no tienes salud pero no te confíes no deja de ser un jefe también nos interesa hacerlo rápido así que intenta atinar no es fácil a veces como él se mueve pues es muy propenso de que tú lo tires demasiado alto demasiado bajo y aquí ten en cuenta que mientras estás apuntando también aparte de mover la cámara también puedes mover la trayectoria de tu barca muy importante ten cuidado sobre todo cuando él se abalanza contra ti porque la salud de tu barca como te dé una de esas o te choques con uno de estos bueno nosotros lo llamamos brócolis pero que son trozos de pues son árboles vale que han quedado por ahí entonces bueno date cuenta que aquí los arpones son son gratis son infinitos así que tú puedes tirarlo las veces que quieras aunque creo que había un desafío donde te pedían que tú acabaras con del lagos sin fallar ningún solo arpón no te preocupes que hoy ya tenemos suficiente con aguantar y hacerlo en un tiempo con el rango S pero puedes intentarlo más adelante aquí ya sabes que tienes que tener mucho cuidado cuando él abre la bocaza y va a estar dispuesto para devorarte tienes que darle al menos una vez o si no va a ser una muerte segura para ti me parece que hay una especie de secuencia de botones donde tú tienes que pulsarlo rápidamente entonces intenta no fallar pero bueno nos interesa hacer este camino rápidamente porque es un combate también un poco largo es pacífico que no tienes que estar un poco nervioso con el tema de tus municiones pero si a lo mejor te puedes impacientar en el hecho de decir ya llevo más de 5 minutos el tiempo apremia este chaval lo ha hecho en este tiempo bueno no te preocupes como os dije yo lo he pasado rápido pero tampoco ha sido una partida perfecta así que sucede más o menos como en la fórmula 1 como en las carreras los tramos o los sectores es muy probable que a lo mejor un capítulo yo lo haya hecho un poco más rápido que tú pero perfectamente tú en el siguiente capítulo puedes haberlo hecho más rápido que yo así que al final esto es un tirilla floja nos vamos a estar sacando y recuperando tiempo todo el rato así que tú asegúrate más o menos de tener unos tiempos establecidos a mí por eso es lo bueno de que tú veas este vídeo date cuenta que cuando tú pauses el juego puedes ver perfectamente abajo a la izquierda creo recordar el tiempo que llevas así que más o menos compáralo cuando por ejemplo haya acabado este combate y bueno pues este chico ha estado a lo mejor 40 minutos y yo llevo 42 o he estado 34 pues perfecto porque eso quiere decir que vamos en la misma onda y bien porque date cuenta que tenemos que batir el tiempo de las 5 horas y 30 minutos que tienes como máximo no importa porque sé que mucha gente se ha estado fijando si en si conlleva un sacrificio o te penalizan si has estado utilizando sprites porque en otros videojuegos antiguos sí que a lo mejor si utilizabas sprites o utilizabas cualquier cosa ya te despojaban de ese rango y era una pena no te preocupes no pasa nada lo único que tú tienes que asegurarte es el tiempo no utilizar las armas especiales como es el cuchillo muy importante el cuchillo primario no lo uses tampoco uses la chicago y los 15 guardados son esas 3 premisas que tú tienes que respetar de hecho si te metes en la pantalla de desafíos por si acaso por si tienes miedo puedes estar mirando si has utilizado sin querer aunque yo creo que se te tiene que ir mucho la olla si no te acuerdas de hecho te aconsejo que también vayas al médico si no te acuerdas porque yo creo que te tendrías que dar cuenta pero puede suceder todos tenemos a veces descuidos de hecho en esta partida yo he tenido descuidos me he olvidado algunos objetos y he tenido que volver a pasar pero bueno lo entiendo a veces por el miedo pero hombre yo creo que te tienes que acordar si has utilizado la maldita chica entonces bueno si te ha pasado tú te vas a pausas el juego y te vas a a los desafíos y ahí tú mismo puedes meterte en el desafío del cañón de mano y te pones si has utilizado algún arma especial ¿vale? entonces bueno habéis visto que el combate del lagos al final es tener en cuenta lo que os he dicho tú te vas moviendo y te vas a esquivar un buen un buen truco para así esquivarlo es que te fijes siempre abajo vas a ver como unas burbujitas que desprende la criatura y ahí tú te ves la dirección al que va al que precisamente la criatura va para que evites los trozos de árbol más que nada porque si lo has esquivado a la izquierda pues eso quiere decir que tú también puedes esquivarlo a la izquierda lo que pasa es que luego se complica un poquito más porque empieza a saltar empieza a salpicar sale esa especie de como del humillo y de las olas entonces te quita visibilidad aquí mucho cuidado porque empezamos a ver las plagas las primeras porque ya es de noche se entiende que son vulnerables a la luz entonces pueden salir a la perfección porque si no quedarían fritas a la luz así que aquí vete de la primera y al segundo si se te acerca disparalo porque es muy como él va muy rápido y tú vienes de esquivar el otro es muy propenso que te dé así que mi consejo es que lo dispares con la escopeta no te preocupes que para eso está ya os he dicho la escopeta es un seguro de vida es muy importante es posiblemente el mejor arma para esta dificultad sobre todo porque como vamos a ir muy rápidos te va a venir muy bien para que cuando se te junten varios tú los tumbas al suelo y así te deja avanzar bueno habéis visto que no he guardado esta parte a ver tiene sus peligros como os he dicho es la dificultad profesional vas a tener que sufrir pero conviene más que aguantemos porque tampoco es una parte muy difícil como para decir es que madre mía tengo que guardar sí o sí porque seguramente voy a perder hay peligro hay peligro pero no mucho pero no tanto como hacían en el first date pues es un poquito así además sentado león con la cabeza de pollo bueno ahora tenemos una fase de mundo semi abierto mi consejo es que previamente nos vayamos a quitarnos esta parte más que nada porque si pierdes es preferible que si pierdes aquí pues por lo menos no hayas ido en vano en el hecho de que hayas avanzado muchísimo entonces como esta parte es más difícil mejor que te maten ahora y lo tengas que repetir sin haber perdido toda esta parte que vamos a hacer luego no sé si me entendéis como esto es más difícil y tienes la posibilidad de escoger dos cabezas pues vamos primero a por la más difícil porque si te matan es mejor que lo acabes cuanto antes y lo repites cuanto antes a tener que estar repitiéndolo todo una vez bueno entonces aquí básicamente es lo de lo de siempre tu pan de cada día vas a tener que estar esquivándolos a todos es probable que te den como me ha sucedido de hecho podéis hacer la prueba de si es verdad que te reduce tanto la salud al llevar la cabeza de pollo yo si te digo la verdad no he hecho la comparación pero me han quitado bastante o sea vais a ver como en algunas partes me han quitado mucha salud y yo ya hasta me preocupé y dije pero realmente esto tiene efecto yo creo que sí pero bueno al menos todo lo que sea sumar a tu favor pues siempre bien recibido como veis he ido por uno de los tramos porque esto es casi como una especie de círculo solo que aquí vamos a liberar un acceso que es una de las verjas que estaban cerradas por dentro así que bien porque ahora vamos a despejarnos una mala suerte porque me tiró ese hacha y mal asunto porque ya sabéis que no caigáis en el error si tú combinas una planta roja con una amarilla no te va a dar salud y no sé si te aumentará un poquito más el máximo permitido pero a mí eso ahora no nos interesa sino que nos curemos no pasa nada porque tenemos varios tenemos varias cosas vale optativas para tener en cuenta bueno hemos cogido la primera cabeza la más difícil de todas entonces buena buen buen momento porque ahora solamente nos queda la más fácil yo igualmente te aconsejo que te vayas a esta parte central porque hay una especie de barco pues eso a la deriva y tú puedes coger un arma especial que es la red 9 como os he dicho muchas veces tenemos un gran dilema hay muchas personas que prefieren el arma principal o sea la primera con la que tú empiezas y hay personas como yo que preferimos la red 9 cada una tiene sus ventajas por ejemplo la primera de ellas si tú consigues las espinelas suficientes puedes comprarle un puntero láser y eso es muy bueno porque te permite apuntar mejor pero la red 9 por ejemplo es más poderosa no sé si prefiero a mejor o la que es más perforante es la punisher la castigadora pero bueno a mí por ejemplo la red 9 me gusta mucho de hecho hasta puedes incorporarle una culata pero no la voy a comprar porque no voy a conseguir todos los maletines para ahorrar dinero entonces bueno es como hemos dicho un intercambio no puedes vivir por encima de tus posibilidades aunque realmente vais a ver como cuando me pase del juego me van a sobrar muchos tesoros la parte buena es que a lo mejor tú si por miedo por un descuido o por lo que fuera te has dejado alguno aquí al menos vas a tener la posibilidad de que me has sobrado entonces date cuenta que el buhonero cada vez que lo visitas tienes para conseguir varios sprays pero mi consejo es que no te cebes no intentes comprar todos porque ya el juego en sí como te he dicho tiene muchos hierbas y ahora sí va a interpretar que a lo mejor si estás necesitado es más probable que te dé hierbas para ti así que creo que solamente compré un spray y casi que ni lo sé así que bueno pues como veis no me han sobrado cosas incluso yo que ha habido momentos que lo he pasado muy mal pues si me han sobrado seguramente a ti hasta también te sobren o si yo no los he utilizado pues tú no te sientas mal y utilízalo esto como hemos dicho muchísimas veces se trata de que lo completes no eres mejor o peor por haber utilizado el spray cinco veces y yo a lo mejor lo he echado más o menos sino que lo hagas tienes que hacerlo no importan los intentos sino que bueno pues date cuenta que cada vez que pierdes va a ser un aprendizaje para el día de mañana para ti o en tu próximo intento así que no quieras creer que esto lo vas a hacer a la primera es muy probable que pierdas yo esta partida lo he hecho en varios días o sea no piensas que yo directamente me senté y me lo hice sino que me han matado muchas veces me he enfadado también te digo y ha habido momentos con crisis de existenciales de decir oye muchacho pero yo esto me lo voy a poder terminar porque estoy en el capítulo 3 y estoy sufriendo bastante entonces es normal date cuenta que el juego tú empiezas siendo un pelele eres muy débil los enemigos son muy fuertes date cuenta que tus armas también son muy débiles entonces digamos que esto es el mejor ejemplo de la curva del aprendizaje empiezas muy flojo es verdad vas a ver como los primeros capítulos son muy difíciles y al final a pesar de que hay enemigos mucho más duros se te va a hacer más fácil y seguramente lo hagas a la primera muchas veces ya te adelanto yo que estos primeros capítulos los repetí bastantes veces y los últimos hasta incluso la gran mayoría me los hice a la primera para que veas entonces bueno muchachos yo creo que ya vamos a hacer una paradita creo que te lo mereces vamos a hacer una un tercer guardado de 15 en total bien lo que pasa es que vamos además lo hemos hecho a propósito porque ahora tenemos un enfrentamiento contra el gigante sinceramente una de las pruebas que yo hice me llegué hasta matar al gigante no lo descartes incluso si quieres el cargarte al gigante y después graba pero te va a dar igual porque realmente vamos a intentar hacer luego todo lo del todo del tirón hasta hasta la cabaña entonces te va a dar igual grabar antes o después de hecho bueno como tú veas pero al menos yo vas a ver como voy a utilizar 15 pero no está tan mal de hecho vais a ver que aquí he tenido un pequeño accidente porque antes de haber guardado tenía que haber hecho esta parada aquí para y haber insertado las cabezas y entonces aquí voy a perder a lo mejor un minutito que bueno vale es una lástima puede ser primordial pero bueno tampoco es tan tan consecuente como para decir madre mía se da la partida a la basura vale o sea es una pena porque tengo que volver a regresar realmente este viaje me lo tenía que haber evitado cuando he vuelto pero lo vamos a hacer ahora vale así que como os he dicho a veces por las prisas tú estás más pendiente de que no te den o coger recursos y si te olvida entonces bueno bien porque ahora ya lo vamos a hacer date cuenta que si no hubiera cogido la llave de la iglesia o la llave insignia de la iglesia pues no me hubiera aparecido el gigante este combate contra el gigante es un jefe bastante duro yo creo que este y el de Méndez son de los más duros que hay en el juego lo único que es que aquí me equivoqué estáis viendo que me he chocado pero porque realmente tengo que dar marcha atrás y aquí no hay mucho margen para que tú lo desees tienes que regresar obviamente o sea realmente esto lo hubiéramos hecho de una pero como me lo he dejado pues tenía que volver a regresar bien date cuenta que aquí por ejemplo había una sala con candado puede haber utilizado la llave pequeña si quieres puedes utilizarlo pero bueno ahora nuestro destino es pasar por la cantera para acabar con el gigante date cuenta muchos factores por cierto si mueres si han acabado contigo muy importante que no se te olvide nunca en la pantalla de muerte le des a continuar o cargues la partida sino que vete directamente al menú principal sé que es un rollo ¿vale? porque dices jobar si ahí me sale un acceso directo pues no tú vete al menú principal y ahí es donde tienes que cargar la partida porque si no te va a estar contabilizando el tiempo que has invertido desde que habías cargado tu anterior partida hasta que muriste bueno este es el combate contra el gigante es muy puñetero sobre todo porque no tienes mucho espacio y aunque sea un ser lento como es tan grande a la que se da tres pasos o hace así un poco con el brazo te va a agarrar así que ten cuidado bueno mi consejo para que ganes espacio y sobre todo recursos vete a la caseta y además para evitar un mal mayor vete a la caseta para que la tire porque a veces este se puede se puede enfadar y te la tira y ya te adelanto yo que si estás delante de él te la vas a comer entonces es mucho mejor que lo hagas ahora porque si estás cerca esto pasa como cualquier esto es como de primero de de carrera o de colegio lo que sea si tú un enemigo muy grande te quedas sin sus piernas pues no te va a poder dar porque ni siquiera se va a poder ver así mismo vale porque es tan grande que no no alcanza como para tirarte un objeto tan grande entonces mejor que te quedes debajo de él y así lo evitas bueno el combate tiene varias fases tú date cuenta que su punto débil es la plaga que tiene su espalda en su chepa entonces tú antes tienes que dispararla para sacarla a la luz como la sacas le tienes que disparar lo que pasa es que si tú le disfars en la cabeza eres más propenso de que le hagas mucho más daño entonces es mucho mejor bueno ten cuidado que esta a veces pega saltos por eso es conveniente de que estés con el botón bueno me refiero a que a veces de correr y de disparar no olvides que a veces también vas a tener que esquivar con el botón date cuenta es muy fácil verlo vale y vas a decir ostras este chaval está fallando muchos disparos bueno juégalo tú y luego me lo cuentas eso para empezar pero segundo fuera de bromas no es tan fácil date cuenta que es como un bueno como una cola entonces tú tienes entonces tú tienes que dispararle la espalda tú estás nervioso date cuenta que no puedes quedarte mucho tiempo porque a la que den tres pasos ves o sea ya enseguida no me ha dado de puro milagro entonces tú tienes que ser rápido a las malas si no le das la plaga intenta darle la cabeza que no es tan mala idea porque también le estás dañando tú date cuenta que todo disparo que le impacte a él es bajar su vitalidad o su salud eso es muy bueno pero obviamente te interesa que le des la plaga porque le vas a quitar muchísimo más entonces a las malas si tú disparas en el cuerpo no está tan mal date cuenta que la plaga se ha ido por eso le estaba disparando en el cuerpo hasta que por fin ha venido el lobo o el perrilobo lo vamos a llamar porque realmente es un perro lo que pasa es que es un lobo entonces date cuenta que si tú le disparas la cegadora puedes dejarle inutilizado lo que pasa es que aquí la he cagado la he cagado bastante porque yo te aconsejo que le tires una cegadora pero no cuando no tenga la plaga tiene que tenerla porque si no eso no tiene ningún sentido porque a nosotros donde más daño lo hacemos es en la plaga es verdad que ahí yo he ganado tiempo pero no es interesante mi consejo es que no hagas eso hazlo cuando cuando le haya salido la plaga para así aprovechar y dispararle con la escopeta hay otro dilema y es que cuando le sale la plaga y se ha quedado tumbado bueno tumbado se ha quedado de rodillas mejor dicho tú puedes clavarle o hincarle el cuchillo o puedes dispararle yo mi consejo es que guardes la escopeta mira aquí es lo que os decía tú puedes tirarle las granadas para que le estalle está bastante bien eso pero lo mejor yo creo que que cuando se haya quedado más tranquilo le dispares muy alto porque la granada sí que le va a quitar salud lo que pasa es que a veces puedes correr el riesgo de que él te dé entonces es mucho mejor que cuando esté parado le tiras la granada normal si quieres la puedes tirar le puede afectar de hecho le quita bastante salud pero ten cuidado porque si se está moviendo puedes fallar y además a ti te va a dar bueno como os decía ten cuidado porque abarca muchísimo en cuanto él te va a golpear o da unos pasos ya te va a alcanzar lo mejor es que estés dando todo el lato vueltas te aproximes a los extremos para que tengas mucho margen y aquí es el dilema de que si quieres darle con la escopeta le das con el cuchillo ten cuidado que si tienes un cuchillo de bota o de cocina se va a romper entonces salvo que lo tengas también a medio acabar el cuchillo tuyo normal de supervivencia o de combate ten en cuenta que que puedes utilizar la escopeta no es ninguna tontería porque le puedes dar de hecho cuando sale esa animación el gigante siempre va a intentar embestirlo se va a equivocar y es ahora cuando tú puedes aprovechar y darle una escopeta una granada o si no darle con la escopeta es muy buena idea porque le vas a quitar mucha salud y sobre todo ten cuidado no te quedes mucho rato porque luego te puede dar ya que va a estar encablonado bueno yo creo que ya estamos en las fases finales de este combate como todos los jefes por suerte cuando te agarra es muy importante que tengas un cuchillo lo que pasa es que ahora ya solo me queda uno o no se si me queda poco más viene aquí porque habéis visto que le he tirado una granada de lleno eso es muy bueno porque le quita mucha salud habéis visto que si tú la tiras bombeada puedes calcular para que justamente le de la plaga y eso le ha quitado muchísimo pero muchísimo no te imaginas entonces bueno ahora yo creo que ya estamos en las fases finales ya está bien encabronado como quien dice lo que pasa es que ten mucho cuidado porque a veces con los escombros te puedes quedar atrancado y el perro aunque sea un buen amigo también puede jugar en tu contra porque cuando tú estás corriendo y girando la cámara mirando hacia él es posible que a veces te choques bueno como os he dicho si él se agacha bueno se queda de rodillas porque le has dejado herido acuérdate de cambiar tu otro cuchillo porque se aguanta más y va a ser más probable que le hagas más daño bueno bien ten cuidado que a veces cuando te haces esos golpes puede hacer varios y esos golpes causan muchísimo daño bueno bien porque estamos aguantando la posición ahora se ha encojonado con el perro así que bien podemos aprovechar en que está atacándolo a él eso es perfecto cuando vaya a atacarlo vete al lado contrario no te quedes cerca del perro lo que pasa es que el perro ya sabes que como se le puede colar debajo de las piernas pues es genial porque puede evitarlo y lo puede rayar bueno ahora ya sabéis que le queda poca salud estamos nerviosos no es tan fácil darle estaremos fallando muchas balas normal y sobre todo aquí mucho cuidado porque es posible que te pueda dar una patada si quedas muy cerca de él te pueden dar patadas y aquí ya sabes intenta eh quedarte más tranquilo aunque no es tan fácil lo que te he dicho porque no puedes permanecer en tu mismo sitio mucho rato porque él lo sabe o sea sabe que estás arrinconado y te puede dar lo bueno es que hemos aguantado estos golpes no nos ha dado date cuenta que no tenemos muchas curaciones y es muy fácil que él te dé aquí bien porque ahí he visto que ya nos hemos quedado más tranquilos date cuenta que a veces aunque tú apuntes debido a la retícula se puede desviar la bala eh y aunque tú creas que les das puede estar fallando así que tenlo valóralo pues eso es mucho más es bueno es más conveniente que te quedes parado a que la retícula se cierre y así tienes más posibilidades de que le des pero ya sabes que no es tan fácil porque tienes que lidiar con muchas cosas que no te des que guardes distancia que le des tranquilamente entonces son muchas cosas ya habéis visto que la escopeta le hace muchísimo daño te lo aconsejo que le des cuando se haya quedado tumbado o si no hace uso del cuchillo pero yo lo prefiero guardar sobre todo por el hecho de que si me agarra tengo un seguro de vida porque date cuenta que si no tienes un cuchillo para formarte de ese ataque o cuando él te agarra es una fuerte segura así que tenlo mucho cuidado ten mucho cuidado y tenlo muy en cuenta por supuesto bueno date cuenta que antes no sé si porque estaba con el inventario repleto se han podido quedar objetos así que no pierdes tampoco muchos segundos en darte un rulo como quien dice en el barrio para que compruebes si te has dejado algo de hecho mira aquí tenemos la sorpresa de que si que nos dejamos unas plantas y municiones de hecho ahí está el perro si habéis fijado porque pasa muy desapercibido ya que bueno se camufla debido al color y por los trozos que había de roca entonces bueno no hemos guardado date cuenta que ahora entiendo que puede estar la presión de decir ostras me he cargado el jefe y no he guardado pero merece la pena el que no guardes ahora de hecho no tiene sentido porque ahora estamos más tranquilos date cuenta que ahora no sé si te puedes meter en la caseta porque hay unas cajas y ahí puedes coger una carne de víbora o de la serpiente que ya sabes que es una curación creo yo que no sé si la recogí pero si no ya sabes que si tiras a la derecha en esa caseta la puedes recoger bueno ahora mucho cuidado porque nos vamos a topar con un perrito transformado y estos son muy peligrosos si tú le das a la X quitas la animación y es aconsejable que la quites de hecho si puedes pegarle un escopetazo aunque creo que no lo he hecho mucho pero vete corriendo como puedas la pena es que como tú tienes que colocar esto el muñecajo como que se queda parado y el perro ahora se va acercando a ti tú tranquilo vale vete corriendo date cuenta que aquí no te puedes mover no puedes hacer nada me han dado pero tampoco me ha chocado mucha salud lo bueno es que cuando abre esta puerta el perro ya no puede entrar y además no te puede herir bien los dardos para bueno el lanzapernos o la ballesta está con usos múltiples es buena pero yo por ejemplo no me gusta y aunque coja las municiones que no te van a servir no pasa nada porque luego se pueden vender entonces esto es muy positivo para ti date cuenta que aquí puedes coger varios objetos sobre todo del armario y creo que detrás había una hierba que luego recogeremos aunque ya sabes que las cajas es vital que tú las rompas además bien habéis visto que nos hemos quedado sin apenas curaciones ahora son más propensos a que nos den como os había comentado así que no te preocupes vais a ver como en otros combates me voy a quedar sin balas y vas a decir dios mío si este chaval se queda sin balas como diablo se lo ha terminado no pasa nada vale esto es así hay momentos más fáciles otros más duros en juego empieza difícil como os había comentado porque tú eres eres nada eres muy debilucho pero luego cuando vayas mejorando tus armas y vayas consiguiendo ciertos recursos y además vas a coger confianza y soltura te va a ir mucho mejor bueno el puzzle ese no tiene mucha complicación mi consejo es que tú directamente empieces creo que era por el del medio y ahí tú intenta sincronizarlo o guiarlo hacia donde queda la corona o la parte la cúspide o la parte superior de ese símbolo de los iluminados y luego ya pues vete a hacer los siguientes que te lo va a hacer mucho más fácil bien porque ahora llegamos a la parte superior de la iglesia y eso quiere decir que hemos rescatado a Ashley hemos acabado un nuevo capítulo creo que era el capítulo número 4 si mal no recuerdo y ahora nos vamos directamente al 5 más o menos recuerda que tenemos que ir un guardado por debajo del capítulo veis que tenemos 4 y estamos en el capítulo 5 eso es bueno porque hemos ahorrado uno más sabiendo que también son 16 capítulos pero bueno vais a ver como compensación por haber sido tíos buenos hemos guardado ese punto precisamente para más adelante las partes más difíciles y digas wow bien porque ahora tengo un colchón de seguridad bien otro consejo al igual que teníamos la capucha es que creo que se le llama sombrero de pollo aunque es como un casco bueno yo que sé una máscara o lo que sea también está la armadura de Ashley habéis visto que a Ashley hemos puesto la armadura de caballero es muy buena es la mejor del juego básicamente porque lo que va a hacer es que los enemigos ninguno puede hacerle daño y esto es muy bueno porque cuando tú juegues con ella o cuando ahora mismo estemos corriendo por cierto si te das media vuelta consigues una cegadora que esto no mucha gente cae y es muy útil sobre todo para las plagas ya sabéis y por donde iba antes ya sabéis que previamente os aconsejo que te pases el juego normal disfrutándolo luego activas el New Game Plus y en ese New Game Plus te lo vuelves a pasar en la dificultad que quieras mi consejo es que la hagas normal o en asistido si quieres porque creo que te dan más dinero más pesetas y si no pues desmiénteme ese rumor o confírmamelo entonces tú te lo vuelves a pasar en el New Game Plus ahorrando y consigues dos millones para que te den el lanzacohetes porque tú cuando empiezas el New Game Plus el buhonero te lo va a vender de serie entonces es muy útil que lo consigas porque la tercera partida deberías jugarlo en el modo profesional con el lanzacohetes que a pesar de ser profesional con el lanzacohetes pues se te va a hacer muy fácil muy 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 fácil aunque debes tener cuidado porque ya sabes que hay fuego amigo como hemos dicho muchas veces y si tú disparas a un enemigo quedando muy cerca de ti la onda expansiva que te va a dar te va a causar daño incluso hasta puedes morir y es muy peligroso por lo tanto es mejor que cuando veas enemigos dispares no al enemigo en sí sino en sus inmediaciones para que de la onda también o la explosión o el fuego acaben con ellos porque el lanzacohetes es tan fuerte que mata cualquier enemigo o sea cuando digo es muy fuerte y cualquiera o sea es cualquiera ya pues a Sadler o cualquier enemigo se lo va a cargar de una entonces cuando tú lo hayas terminado vas a conseguir seguramente el rango S o el A que es el necesario sobre todo el A es el necesario que con eso nos vamos a desbloquear la Chicago y también el traje de armadura para Asti esto ya sabéis venderlo para conseguir pesetas y esto a su vez nos va a servir también para que luego podamos mejorar nuestras armas habéis visto que he vendido los dardos creo que también puedes vender las minas puedes vender todo lo que no vayas a utilizar y bueno como decía nuestro itinerario o recorrido cuando tú lo hayas pasado ya esa tercera vez en el modo profesional con el rango A y te hayan dado la armadura para Asti y el a Chicago te lo tienes que pasar en Hardcore que yo por ejemplo os hice un vídeo para que lo pases en Hardcore y esta ya es la prueba de oro que es el modo más difícil y aquí ya vamos a conseguir lo último de lo último o sea lo más difícil del juego tu camino final para el platino es este y ya más o menos llevamos una hora date en cuenta que hemos tardado unas 4 horas 40 bueno no está tan mal llevamos un poquito pero ya estamos asentando las bases date en cuenta que esta parte ya es la noche ya no están los perros veis que como decía que es cíclico o sea aquí van cambiando según el día y la noche hay enemigos diferentes ahora estaba el torito habéis visto yo por ejemplo la otra partida hasta me lo cargué sigilosamente pero aquí es quien nos interesa de hecho como Ashley está protegida ni te preocupes vete corriendo porque no la pueden hacer daño y si la agarran pues no pasa nada porque como pesa tanto se les va a caer ahora es una parte difícil habéis visto que hemos hecho todo esto del tirón es un poco puñetas porque vamos a hacer la parte de la cabina con Luis y reconozco que esa parte es dura puede ser una también de las más difíciles por el agobio que supone ya que van a venir muchos enemigos pero hay un truco que se te va a hacer mucho más fácil y créeme que luego vas a decir bueno pues se pudo entonces bueno estamos atravesando la granja seguimos más de lo mismo o sea date cuenta que como nuestro objetivo es huir del pueblo nada nos ata aquí queremos escapar hay objetos naturalmente pero también estamos servidos y puede ser peor porque date cuenta que como hay muchos ten en cuenta que aquí está el torito bravo puede darte una patada así que si pasas cerca de él puedes pasar vale pero tampoco te pases de chulo dale un poco de margen porque te puedes llevar una patada espartana de toro y cuidadito bueno bien esto es un poco para reírte de él date cuenta que aquí en la cinemática ya te olvidas del toro pero más adelante lo vamos a ver importante en este primer momento vete a por las tablas las tablas mira que yo no era muy partidario pues van a ser tus mejores amigos más que nada porque las tablas de madera van a servir para cortar vamos a cortar esa hemorragia de enemigos que van a venir por todos los lados y así nos podemos quedar más tranquilos en que solo van a venir por varios frentes en este caso vienen por dos aunque luego se va a complicar la cosa y vendrán desde arriba bueno sí por dos realmente son tres fugas que son tres ventanas pero luego también arriba pueden poner tres escaleras bueno ya sabes los enemigos aquí siguen siendo esponjas acabarán siendo esponjas pero mal porque como no estamos muy mejorados pues nos pueden hacer muchísimo daño bueno mi consejo es que por suerte tenemos varias curaciones no sé si las acabaremos todas date cuenta que hemos conseguido incluso el huevo de oro huevo de oro era para una misión secundaria pero también lo puedes utilizar para salazar pero yo no lo recomiendo de hecho ya sabes que el huevo de oro te va a restaurar la vida al completo yo te aconsejo que te lo guardes por si una situación no te queda más narices de utilizarlo pero yo nos vamos a echar una risa si va a ser nuestro compañero de viaje va a ser el huevo de oro acuérdate y otro amigo nos va a acompañar y nos va a dar suerte así que quédate con ese bueno un detalle muy importante date cuenta que si tú te quedas abajo en el salón lo vamos a llamar ahí donde la sala de la mesa está bien porque tú tienes mucho espacio pero date cuenta que ahí como ahí están las ventanas es muy probable que te vengan por detrás y te vengan por cualquier lado así que es un sweet por eso mi consejo es que te quedes en el pasillo porque así te estás asegurando que todos los enemigos vengan desde este lado así que es mucho mejor que te quedes aquí y vayas arrapando con todos no obstante si derribas a uno y ves que tambalea acuérdate de irte corriendo para clavarle el cuchillo porque si no se van a levantar y vas a tener que utilizar muchas más balas y tampoco estamos en posiciones ves aquí tienes un ejemplo de como tienes que irte rápidamente de hecho si hay multitudes tira de escopeta y vete a clavárselo porque créeme que lo vas a agradecer segundo dato si tu subes arriba que me parece muy bien no te metas muy al fondo es verdad que hay recursos pero no te metas muy al fondo porque si no el juego va a interpretar de que estas haciendo trampas te estas quedando ahí y van a meterte algún que otro susto introduciendo mas mas ganados así que como hemos dicho muchas veces de risas vete vete pero no mucho quédate arriba pero no mucho entonces te quedas aquí en las escaleras mucho más tranquilo los disparas y sobre todo aquí pasa como en la parte de la granja mas o menos es como un activador va a provocar que acabes con los enemigos así que estas forzado a que los dispares por ejemplo las plagas es mucho más fácil hacerlo con la escopeta pero tampoco abuses pero bueno tampoco te pases de rata osea usala siempre que puedas pero si ves que te quedan pocas balas mejor guárdalas para situaciones donde tu estés rodeado que lo vas a agradecer muchísimo más entonces bueno dispáralos a todos ellos si tienes granadas te aconsejo guardarlas pero si hay una zona conflictiva también puedes utilizarlas sobre todo veis que hay una tabla de madera es muy importante recogerlas porque esto nos va a servir bueno para empezar también acabamos con ese enemigo pero sobre todo nos va a servir para seguir cerrando más ventanas que eso va a ser nuestra nuestra tranquilidad en el día de mañana o en el día de unas horas entonces vete corriendo a colocarlas así estaríamos liberando más espacio bien porque tira de una granada habéis visto que hay muchísimos tíralo ya sabes al final es un poco actuar como sentido si ves que hay dos enemigos pues no la uses pero si ves que hay como cuatro o cinco es perfecto porque así acabamos con ellos seguramente alguno de esos pueda tener la tabla de madera faltante para cerrar toda la parte de abajo o inferior y así justo salga la cinemática nosotros estamos buscando la cinemática cuando vemos que los enemigos están entrando por arriba eso quiere decir que entramos en la fase final así que estamos buscando eso veis que las plagas por mucho miedo que den que hay que tenerlas miedo con pistola también las puedes puedes acabar con ellas y si veis aquí le estaba la tabla que nos faltaba ya bien porque estamos a un paso más de acabar este suplicio si hay enemigos en la en la ventana puedes dispararlos para echarlos de hecho bien porque así nos hemos quitado uno más porque lo hemos dejado fuera y ahora ya solo queda uno así que es muy probable que cuando acabemos con este tío vamos a desbloquear la escena esta es la escena de las escaleras ahora si viene tu peor pesadilla porque van a van a venir un montón de enemigos se pasa muy mal date cuenta que puedes coger objetos dispáralos sobre todo antes de derribarla porque date cuenta que a veces cuando están subiendo no puedes derribarlos bien porque Luis es buen amigo cuando te están agarrando te puede ayudar si que es conveniente que acabes con los de esta zona pero ten cuidado porque a veces te puedes quedar encerrado y te puedes condenar por suerte todavía tenemos bastantes curaciones así que no te preocupes entiendo que duele nunca mejor dicho más para Leon que es el pobre que lo tiene que estar soportando pero vamos muy bien date cuenta que si la cosa se complica esto también sirve de círculo acuérdate que en aquellas zonas donde tú puedes hacer un círculo es muy bueno para ti porque puedes desviarlos y puedes utilizar la escalera tanto para subir y como para lanzarte así que bien porque ahora podemos acabar con nuestros dos enemigos tranquilamente además dejamos a Luis más liberado antes de que venga el toro pero date cuenta que las escaleras hay una que estaba en la otra sala en la en esa que tenemos de frente mi consejo es que te metas de vez en cuando para tirarlas porque también puede ser puede ser duro sobre todo por si tú te quedas aquí ya que también sucede como en las escaleras de que es una posición donde bueno no pueden venirte muchos por detrás sí que pueden por la escalera que hay en tu izquierda que de hecho el que me ha agarrado seguramente haya venido por ahí pero es mejor tener una vía que tengas varias así que si tienes que quedarte en algún lugar en esta parte que sea ahí siempre y cuando te hayas asegurado de tirar la escalera pero date cuenta que pueden volverla a colocar así que es una especie de de idas y venidas en el que tú tienes que ir con pruebas y te vuelves a ir bien porque ahora ya estamos en la parte finalísima finalísima pero aquí se pasa muy mal el toro es muy duro da miedo vale te va a quitar mucho si te da pero también es muy fácil el esquivarlo aquí como veis eso otra vez el sentido común si ves que hay muchos enemigos tíralo tíralo a granada y aquí es lo que os decía el toro es muy fácil esquivarlo porque es solamente con el círculo es movimiento tampoco es muy rápido y sin embargo una vez lo has esquivado él se va a bloquear se entiende que él se ha quedado mareado lo típico de cuando das vueltas sobre ti mismo marea muchísimo entonces entendemos al torito hay que entenderlo vale a lo mejor es un buen tío él solo está haciendo su trabajo y ha quedado mareado entonces bueno tú intenta forzar que haga eso lo esquivas y así perfecto porque has ganado tiempo y esa queda más relajada bueno aquí ya tienes que jugar a lo que te he dicho como no te interesa matarlo y solamente te interesa aguantar ya que en esta posición como es la parte final solamente tienes que bueno aguantar este asedio ya que nada te ata pues intenta dar vueltas súbele cánsale gana tiempo esto es como un partido de fútbol vas ganando 1-0 tu rival está jugando en casa es mucho más fuerte que tú pero chico vas ganando 1-0 intenta aguantar el partido pierde tiempo vete a una esquina pues esto es algo así vale tienes que ser también un poco espabilado y pícaro en el hecho de utilizar el tiempo a tu favor y perderlo porque realmente tú ya has hecho los deberes que es pues eso llegar hasta esta parte y aquí tenemos precisamente el resultado ya hemos pasado de capítulo 6 date cuenta que nos faltan 10 aunque tienes que contar también el o sea realmente es uno más bueno como premio por haberlo hecho también te permito el que guardes para que veas que no soy un mal tío bueno date cuenta que este capítulo 6 es bastante duro es yo creo que uno de los peores no sé si es uno de los que más he repetido y aquí es donde me dio esta crisis no te preocupes vale o sea date cuenta que el modo profesional es difícil no te voy a engañar en que yo lo he pasado mal por cierto vais a ver como hay algunas jaulas doradas yo por ejemplo esta creo que me sale porque yo tenía el paquete deluxe a lo mejor a ti no te sale pero date cuenta que son muy buenas porque te pueden dar joyas que luego si las combinas de hecho mira también ahora para fardear un poco creo que creo justamente va un poco acorde ¿no? cuando reservamos el juego te daban como un atributo o una especie de amuleto para que tú apliques que es el de las balas de pistola que eso quiere decir que cuando tú tú te harás fijado que cuando crafteas cuando haces balas a veces te dan como un bonificador que es como oye te damos balas extra pues eso lo que va a hacer es que aumenta un poquito más y en vez de tener un más dos balas extra que me dan me van a dar a lo mejor cinco que son tres más bueno no es gran cosa pero a veces te puede servir por ejemplo los disparos que he fallado para dar a la jaula pues ahí lo tienes y luego creo que he cambiado de amuleto que ese es muy bueno es un amuleto rojito que lo que va a hacer es mira veis que me sale arriba que me han dado pesetas y sería el símbolo del amuleto pues eso significa que gracias al maletín perdón que he estado equipando me han dado pesetas esto está bien y está mal no os confiéis porque dices vale te han dado más pesetas ya bueno pero también hubieran sido recursos para mí así que es un sacrificio de decir bueno en algunos momentos random te pueden dar pesetas en vez de balas de pistola y bueno aún así el juego ya vais a ver como es bastante equilibrado y voy a tener munición a ver no de sobra pero sí la necesaria esto es como pues igual como las carreras de rallies de nada sirve que tú acabes la carrera con el coche perfecto si lo importante es que tú lo acabes que lo exprimas así que de nada sirve que tengas el coche reluciente sino que tú tienes que sacar el máximo provecho entonces aquí de nada sirve que le acabes teniendo 50 balas de magnum que estaría muy bien porque eso quiere decir que eres muy bueno pero la cuestión es que al final no te falte que tú lo hayas aprovechado y te haya ido bien así que ya está bueno ya sabes que esta parte tiene un poco también de trampa mi consejo es que a los primeros los acabes con sigilo date cuenta que están agarrando a Ashley pero como tienen la armadura no pasa nada tú vete corriendo porque cuando pases a esta parte que es como una especie de fuerte no te van a estar siguiendo aquí ten mucho cuidado aquí hay un enemigo que normalmente siempre suele tener plaga acaba con él desde cerca para que cuando saque la plaga te largues cuanto antes ya que es muy puñetero y además no me apetece gastar una bala de escopeta para este tío porque cae mal ¿vale? más que nada porque siempre saca una plaga entonces es muy importante que cojas el tesoro como os he dicho intenta imitar lo que estoy haciendo porque es muy importante que consigas tesoros para para el lanzacohetes date cuenta que el juego tiene varios jefes y hay dos muy puñeteros en el hecho de que te van a gastar muchas municiones como es don Ramón Salazar alias Pulgarcito o Sadler alias Voldemort entonces esos dos son combates son exigentes va a requerir mucha munición sobre todo tiempo sobre todo tiempo que es lo que más duele yo creo en estos casos entonces vamos a comprar el lanzacohetes y aparte seguramente vas a querer mejorar tus armas y por eso estás un poco forzado a que en algunas zonas que tuvieras resuelto mucho más rápido pues vas a tardar un poquito más para coger los tesoros correspondientes y cuando digo tesoros también implica las las joyas bueno habéis visto que he podido hacer un parry como os he dicho no es fácil hacer un parry aquí pero bueno cuando estás más tranquilo porque en otras circunstancias como habíamos dicho en la piscifactoría o similares como estás corriendo tienes varios enemigos atrás es más propenso que falles pero cuando tú estás solos con alguien sí que tienes más posibilidades de hacerlo bien pero eso sí tienes que calcular el timing es muy importante bueno date cuenta que antes de bajar tienes que coger los recursos que hay aquí arriba eso es muy interesante ten cuidado que aquí yo por ejemplo había tenido una planta verde o sea amarilla y podía haberla utilizado malamente me refiero de que la iba a combinar con una verde pero ya sabes que intenta hacer el trío de las ¿ves que me han dado hasta 5 bonificación de balas de pistola? pues creo que gracias a ese amuleto me hubieran dado 2 pero como tengo ese pues me han dado 5 me llevo unas cuantas más ok mi consejo es que guardes siempre una granada cegadora porque vamos a hacer un pequeño truco contra las hermanas Warner las hermanas Bella la sister Bella aquí tenla equipada se la tiras y inmediatamente te vas a clavar un cuchillo porque ya sabéis que ese ataque como sigiloso de cuchillo les quita mucha salud ¿vale? les quita muchísimo y como las dos nada más salir empiezan juntitas como buenas hermanas que son pues tú puedes aprovecharte de esto y tienes que irte a por ellas con el cuchillo esta parte es muy difícil de hecho la música esta pieza musical me da bastante mal rollo me gusta y tiene un muy buen trabajo así que bueno tú nuestro modus operandi o nuestra estrategia a seguir haces eso y ahora desde arriba en el puente ten cuidado sobre todo con este que no te vaya a agarrar date cuenta que siempre cuando han agarrado a Ashley tienes la posibilidad de clavarle el cuchillo así que aprovechate de esa pequeña ventaja o ese truco porque es de mucha ayuda date cuenta que la TMP es muy efectiva contra los enemigos del tipo sierra me refiero a los enemigos que portan una sierra y los dejas tambaleando así que mi consejo es que siempre los dispares a la cabeza para que te salga el indicador de darles una patada y en muchos casos te permite clavarles un cuchillo bueno como veis si te quedan granadas date cuenta que también si te queda alguna como hemos dicho puedes utilizarla a tu favor aquí bien porque cuando se tiran como tardan un poco en levantarse puedes aprovechar en darles con la TMP y es muy bueno lo único ten cuidado porque aquí yo ya te voy a adelantar que he muerto tontamente por cosas como estas de que el tío este me pone el culo en la cara me bloquea el paso y encima me pega un puñetazo o sea le ha salido redondo la jugada y me refiero a que esto puede ser muy peligroso porque como estaba con las hermanas de las motosierras me pueden condenar y ya sabes que ahí o te defiendes con el L1 si estás de frente o si no te busca la ruina bueno ten cuidado porque ellas tienen un ataque muy peligroso que es cuando van directamente a por ti y bien porque ya me he cargado a una me parece y si no pues le quedará muy poco pero aquí mi consejo es que te cargues las dos bien sobre todo porque han quedado en llamas date cuenta que los enemigos en llamas son muy buenos para ti porque a veces cuando te están tirando los cócteles o las antorchas o lo que sea si pasan delante de ese recorrido ya se pueden se pueden quemar así que genial bueno este le pasa como el otro que no se decide es mucho mejor que acabes con él cuanto antes porque como hemos dicho me ha sucedido de que me he quedado atascado y por no tirarle un escopetazo a tiempo pues me he condenado bien todavía tenemos bastante curaciones creo que queda una de las hermanas mi consejo es que acabes con todos es verdad que da mucha rabia y si no si te queda uno o dos pues bueno no te sientas obligado pero date cuenta que tú cuando coloques la manivela va a estar bastante lejos ahí tenemos la manivela precisamente pero como hemos dicho vamos a hacer el trabajo bien vamos a irnos a acabar con todos y además cuando tú te hayas dejado la zona despejada nos hemos dejado un sagrario que también tiene un objeto de tesoro muy importante bueno esto pasa por suerte lo que hemos dicho de muchas zonas y a nuestro favor puedes dar círculos y aquí el círculo pues habéis visto que el recorrido es subir las escaleras subirte a esta plataforma volver a bajar y así todo el rato para que tú vayas ganando espacio tiempo para pensar sobre todo para pensar y bueno las partes mal telando tú las golpeas con todo lo que tienes de hecho ya estamos un poquito más tranquilos pero todavía hay enemigos aquí habéis visto otra vez que ha vuelto a coincidir bien porque también este enemigo ha vuelto a tirar sus cócteles así que lo está quemando no sé si además ha acabado con una de las hermanas o las va a dejar muy afectadas así que perfecto de hecho mira justo eh creo que ni siquiera ha sido necesario que la disparara es muy buena aunque no lo creáis tanto plagas como jefes de este estilo el quemarse es muy bueno para nosotros porque nos va a permitir ahorrarnos y aquí bueno pues nos queda limpiar estos últimos enemigos lo que pasa es que ahora como estamos más tranquilos puedo irme a esta parte daos cuenta que aquí yo cogí las hierbas pero si tú continúas hay un altar de sagrario más unas cajas que si tú rompes pues perfecto porque vas a hacerte con pesetas munición de pistola y sobre todo los tesoros que casi no hemos vendido algunos véntelos también date cuenta que cuando vayas a hacer las gestiones a lo largo de tu inventario procura hacerlas rápidas porque va contabilitando tu tiempo y por eso a veces es una presión extra porque dices ostras me pongo nervioso ya no sé qué tocar y qué colocar te entiendo eh a mí me ha pasado muchísimas veces pero date cuenta que tienes que hacerlo rápido no pasa nada verdad que a lo mejor puedes perder algunos segundos pero no te pases pero sí que puedes tomarte la tranquilidad de decir bueno pues prefiero organizarme porque yo por ejemplo antes he demorado tiempo y esto lo aconsejo a todos que busquéis vuestras preferencias a la hora de asignar armas al acceso rápido yo por ejemplo las pistolas me las pongo a la izquierda a la derecha me suelo colocar la escopeta mira este como estaba aquí de incógnito eh atrás tirándome eso pero bueno eh puedes aprovechar precisamente a dejar el reguero de fuego y ahora cuando pasen las plagas genial porque vais a ver como se van a quemar y las vas a debilitar yo como os dije podía haber acabado mucho antes pero ves que esa ya le queda muy poquito así que perfecto porque lo he utilizado a mi favor y ese ya se le ha acabado el efecto pero bien con las plagas ten cuidado mi consejo es que tú puedes acabar con ellas incluso con la pistola tranquilamente pero no te quedes muy cerca porque ya sabes que ese látigo abarca bastante y bueno eh como os dije yo me suelo colocar la pistola de izquierda la escopeta a la derecha arriba arriba me suelo poner el rifle francotirador y abajo la TMP salvo que en algunas ocasiones tenemos que combinarlo con las granadas las granadas también me las pongo a los laterales izquierda y derecha normalmente la izquierda dejo las cegadoras y a la derecha las fragmentadas y abajo del todo la Magnum esto ya sabes cada uno tiene sus preferencias y hay gente que incluso viendo estos vídeos dice ah pues mira me siento bien con él así que también voy a utilizar su misma organización puedes hacerlo la que tú quieras esto es cuestión personal por las manías de cada uno y bien muchachos hemos pasado esta parte es por eso decía que este capítulo puede ser uno de los más difíciles porque esta parte no es fácil y sabes lo que pasa la mala noticia es que te voy a tener que forzar a ver que cada uno se sienta libre pero yo te aconsejo que este capítulo lo hagas del tirón para seguir ganando un guardado extra eso significa que tú tienes que acabar con Méndez y posiblemente es uno de los jefes más pesados a ver no es difícil como tal te voy a ser sincero no es muy difícil es un poco difícil pero entiendo que llevamos un capítulo entero y los nervios juegan una muy mala pasada entonces vas a ver como la primera fase es muy sencilla pero la segunda como ya se nota el cansancio y que estás nervioso cometemos más errores entonces por eso digo que es muy difícil aquí ya sabes que puedes estar un poco más tranquilo porque no se pueden llevar a Ashley pero tampoco te acomodes demasiado recuerda que los enemigos básicamente ponen un disparo lo hacen a propósito porque tú imagínate qué difícil hubiera sido sabiendo que está Méndez detrás así que tú procura dispararles una vez para acabar con ellos si puedes llevarte los tesoros genial cuidado no te acerques mucho a ese bidón aunque he tenido muy mala suerte o sea esto es muy mala suerte de que justo me han tirado un hacha que no lo he visto venir y me han dado pero eso me va a forzar a que me cure y mal porque eso quiere decir que tengo una oportunidad menos para el combate de Méndez por si acaso si a ti te está costando mucho puedes comprar un spray pero yo sinceramente te recomiendo el que no abuses mucho de eso básicamente porque no sabemos qué puede pasar más adelante de cómo te va a ir si te vas a quedar con muchas pesetas menos pesetas entonces es mejor que ahorres a que de repente cuando lleves 5 horas te quedes en una situación complicada como para que te obligue a empezar de cero así que es mejor sufrir ahora a que te lleves una sorpresa ridulce más adelante bien bueno tenemos un par de curaciones he visto un spray he visto una mezcla el huevo también lo tienes pero yo ya sabes que lo vamos a mantener somos buenos papás así que vamos a mantener nuestra cría más adelante quién sabe qué puede salir de esa unión más adelante bueno muchachos este es el combate contra Méndez la gente tiene también sus propias estrategias unos prefieren dispararlo desde abajo otros desde arriba mi consejo es que tengas cuidado intenta disparar y no te quedes quieto mucho rato como estoy haciendo yo lo bueno es que cuando te hacen lo del giro ahí es cuando tienes que aprovechar a disparar porque ese giro es muy fácil de esquivar y cuando te haga el giro equipate la TMP y dispara a su ojo date cuenta que aquí pasa un poco como con el gigante tú si le disparas la cabeza y el cuerpo dentro de lo que cabe te estás quitando salud pero lo bueno lo vulnerable es el ojo que tiene como en su cuello en su chepa así que intenta disparar ahí ahora veis que está haciendo lo del giro pues es perfecto para utilizar la TMP y además como se agacha un poco para hacerte el ataque es más fácil que tú le des así que ese es el momento vital para darle pero también no solo esperes en ese en ese movimiento sino que hazlo después de que haya atacado date cuenta que a veces hace un giro pero no es el mismo giro de antes el giro bueno te va a avisar de que tienes que darle al círculo si ves que él carga un ataque como muy lento eso quiere decir que te va a hacer un ataque especial y ese no se puede esquivar así que tienes que tirarte al piso inferior vete como puedas y luego vuelves a subir así que es básicamente todo el rato haciendo esto cuando él te ataca normal te vas a un lado y después disparale una o dos veces y además incluso si puede darle en el ojo mejor luego cuando se haya agachado en este caso tienes que dispararle en el ojo y luego le clavas el cuchillo aquí como he quedado un poco alejado como la tmp no es que tenga muy buena precisión prefiero acercarme a estar derrochando balas ¿vale? porque este combate vais a ver como literalmente lo he acabado con con solamente tres balas de escopeta me quedó o sea llego a fallar esas tres balas y adiós o sea no hubiera podido continuar el combate así que imagínate que situaciones al límite te puede llegar a poner el juego y este combate pero no te preocupes porque es un ejemplo perfecto de como vas a ver que yo estaba hasta en lo peor y como al final le he acabado con muchísimo dinero muchísimas balas o sea no tiene nada que ver no te preocupes porque no está todo perdido bueno un consejo si ves que que méndez bueno aquí cuando saltes ten cuidado no te vayas de cara porque te puede dar un manotazo con esas manitas que tiene ahí de dinosaurio pero no me ha quitado mucha salud un consejo es que si ves cuando te va a hacer un ataque normal de esos que te dice que se puede bloquear con el l1 si ves que no te queda otra como ahora justo bloquealo vale o sea se puede bloquear bien si puedes evítalo porque te va a consumir mucho cuchillo pero a veces es preferible que lo bloquees a que te lo comas entonces si ves que que te ha podido has estado mucho tiempo demorando en disparar bloquealo vale pero como veis después de dos disparos cámbiate de posición para engañarlo para que cuando te vaya a lanzar el látigo tú ya estés en otro lado bueno aquí mal asunto porque he tenido que recargar he perdido un par de balas pero aquí habéis visto que tú le puedes dar varias veces luego le clavas el cuchillo y bien ahora entramos en la segunda fase como os decía ahora es una presión total porque llevamos arrastrando todo lo que hemos estado haciendo antes y claro y tú no creo que te guste repetirlo entonces se nota que aquí ya uno se empieza a oler la caca y el miedo ya lo sabes bueno importante este enemigo tiene varias cosas que tú tienes que sacar provecho de él uno es que cuando te lance las tablas intenta quedarte un extremo quieto y entonces te puedes mover vale es como para engañarlo como habíamos hecho con los tentáculos luego cuando tenga los bidones date cuenta que él siempre como habla como que tarda en recogerlos así que ten el arma bien cargada y disparale los bidones porque eso le quita mucha salud entonces ten cuidado cuando vayas por los laterales porque él te puede te puedes quemar y luego cuando veas que él va a cargar para tirarte dos dos al mismo tiempo quédate en el medio porque es más fácil bloquearlos es verdad que a veces te da yo muchas veces me la he comido pero es mucho mejor que tú te quedes en el medio y no te vayas a los laterales porque está pensado para eso porque si te fijas él hace como una especie de X cuando te los tiras y está más pensada para que los las tablas vayan a los laterales vale vas a ver como más adelante él se va a enfadar y va a ir a por ti esos ataques son muy dañinos quitan muchísimo así que para reírte un poquito de él y tengas más margen súbete al piso superior y ahí vas a ver que tienes como más margen para así escapar aquí ha habido mala suerte lo esquivé pero me lo comí date cuenta que ahora va a tirar lo de lo de lo ah mala suerte porque me lo voy a comer creo sí bueno sí me los comí mala suerte por eso te digo que siempre cuando cuando estés esquivando procura recargar tus armas es que he tenido muy mala suerte de que me he quedado sin ellas y es muy malo porque no solo has perdido una posibilidad de quitarle mucho más sino que encima me ha dañado bastante para darte cuenta que te está tirando explosivos te quita muchísima salud no obstante como te dije este juego es benévolo entre otras y si estás en verde no te mata o sea siempre a lo mejor te dejan amarillo en círculo así que date cuenta de que cúrate cuando estés en rojo si no tú aguanta porque si no estarías perdiendo una oportunidad sobre todo para los combates más exigentes al estilo jefe entonces bueno como veis puedes dispararle desde aquí pero sinceramente creo que estoy llegando a la conclusión aquí es como decía habéis visto que tarda un poco en recogerlos puedes dispararle desde aquí pero sinceramente no te lo recomiendo porque creo que le da pero yo creo que no le da la misma eficiencia como si hubiera estado más abajo así que mi consejo como voy a quedar sin balas es que tú cuando le vayas a disparar quédate abajo porque yo creo que vas a tener más posibilidades y va a ser mucho mejor que lo dispares desde abajo y cuando veas que se va a lanzar a por ti súbe de arriba porque es mucho más fácil de que los esquives como va a hacer ahora aunque bueno ahora me lo he comido pero es mejor que te comas este a que te comas otros ataques y si ves que él se abalanza contra ti puedes utilizar el truquito de irte por las escaleras o tirarte al piso de abajo porque lo vas a evitar porque él está programado para que o te ataque o arriba o abajo aquí como tienes la TMP entiendo que la la Red 9 no dispara con la misma cadencia lógicamente que un Shock Puzzle así que utiliza la TMP cuando saque los barriles porque con esto seguro que vas a atinar entonces bueno habéis visto que ya empieza a ponerse la cosa un poco tensa estábamos muy tranquilos me quedan pocas balas menos curaciones él ya está volcado conmigo entonces ya es una situación complicada pues os decía que este capítulo para mí fue uno de los que más repetí pero al final se puede tú tienes que tener esa sangre fría bien porque cuando provocas que él saque los barriles es tu mejor optativa ya que con esto le vas a quitar mucha salud lo que pasa es que claro me estoy quedando sin balas no sé si tengo recursos para fabricar pero también es muy importante que tenga los recursos en este caso luego lo vamos a mirar no sé si me va a permitir fabricar pero ya te digo yo que este combate me llegó al límite en el hecho de que me quedé apenas sin recursos y llego a fallar esas últimas balas y adiós y tengo que repetirlo no por malo o porque te haya matado sino porque no puedes me quedo sin balas entonces bueno procedimiento ya sabéis tú esquivas esas barras no creo que sean esos bloques difíciles para esquivarlos bien cuando tire los barriles si quieres quédate ves no tengo ni para fabricar así que yo mismo ya me estoy dando cuenta de que la cosa se está poniendo tensa es verdad que ya llevamos un buen rato yo creo que también te lo tienes que oler de que le tiene que quedar poca salud pero el tema está en que mucho cuidado sobre todo cuando él va a irse a por ti y también de que no falles balas porque ahora ya estamos condenados a no tener que fallar y atinar todo lo que nos queda si no a las malas tenemos granadas para tirárselas pero mal augurio porque hay pocas cosas bueno si no como os he dicho pues tú puedes repetirlo por suerte para eso estamos haciendo los guardados de todos modos cada uno puede administrarse como tú como quiera yo me imagino que si estás viendo esto es porque a lo mejor te gustaría coger tips y consejos para desenvolverte mucho mejor en estas situaciones bueno habéis visto que me quedan pues eso muy pocas balas creí que iba a tener unas poquitas más pero es que apenas son nada pero muy 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 poquitas pero bien porque vais a ver aunque parezca mentira acabamos con él o sea estuvimos al dinero y bien porque date cuenta que esta es la parte final ya es muy simbólica esto es el pueblo el juego se divide en tres partes entonces genial porque si acabas el pueblo eso quiere decir que ya te quedan dos de hecho el pueblo creo que por proporción es la la más larga también puede ser de las más difíciles o por lo menos yo lo pasé peor creo que son de las que más repetí junto con bueno ya llegaremos a esas partes más adelante pero veis mi consejo ya sabéis obvio si te queda cerca utiliza la escopeta porque le va a dañar muchísimo y bien porque nos hemos quitado esto el pueblo sobre todo ahora ya no hace falta que guardes a pesar de que hay una máquina porque aquí hay una zona de no hay peligro llegamos directamente al castillo y en el castillo ya pues tenemos que comportarnos de otra manera totalmente diferente ya que vamos a estar en lugares más cerrados hay otra clase de enemigos vamos a descubrir una nueva plaga también sobre todo los líderes del culto que son los que invocan a las plagas tienes que acabar rápidamente con ellos hay muchas cosas a tener en cuenta habéis visto que había otro cofre bueno también lo de las jaulas date cuenta que si las escuchas merece la pena el que tú te detengas sobre todo ves porque puedes conseguir piedras preciosas que estas se incrustan en las muescas que hay vacías así que bien nos hemos quitado un capítulo más tenemos que continuar en este largo viaje pero para eso estamos yo seguro que aparte de entretenerte te habrá llenado de conocimientos que eso es lo importante no todo el mundo tiene que saber como te dije yo esto me llevo varios días y al final muy bien porque he podido conseguir matar dos pájaros de un tiro me conseguí la munición infinita para todas las armas y además el cañón de mano lo que es perfecto y además se puede se puede bueno capítulo número 7 todavía nos falta viaje pero bien porque ya estamos creo que ya en esta posición no lo creemos yo creo que ya estamos crecidos hemos pasado una parte muy difícil es verdad que venimos de de una tormenta que es la batalla de Méndez entonces se nota esa resaca de que tenemos pocos recursos entonces ten cuidado no te cebes ahora utilizar balas es verdad que ahora vamos a tener que comprar un arma nueva como es el rifle mejorado puede que a lo mejor hay algunos jugadores que prefieran conseguir el primer rifle pero yo te aconsejo que no lo uses en las primeras de cambio no va a ser necesario más adelante sí ahora aprovecha las combinaciones necesarias sobre todo para que nos podamos conseguir el arma también aprovecha y hazte con el con el maletín pero ojo hazte con el más grande de todos yo no compré el anterior sino que me hice con el más grande y bueno repara y mejora todo lo que tú puedas sobre todo el rifle porque lo vamos a utilizar es un arma que sí que tenemos uso de hecho puedes aprovechar a organizarte y colocarte como a ti te gusta como yo te dije el rifle me lo solía poner en la parte superior la TMP abajo y las demás en los laterales lo que son las granadas tenemos el huevo aunque no lo parezca de curaciones a las malas tenemos las hierbas también no te fíes porque a veces es verdad que estamos tristes o asustados porque vemos que tenemos poca munición pero date cuenta que esto engaña porque si tú tienes muchas pólvoras y recursos de fabricación puedes hacerte bastante munición entonces no no significa que porque tengas dos balas tengas solo dos balas sino que luego puedes fabricar unas cuantas más y ya si tienes la munificación hasta puedes aumentar esa cantidad bueno ¿os acordáis que os sabe de la nueva plaga? esta es la última de ellas pasa porque tampoco conviene no vamos a transitar este lugar nunca más eso sí no te olvides de los jarrones creo que también aquí había uno en este pasillo esta parte es un poco complicada date cuenta que van a estar las catapultas entonces tenemos que movernos rápido también hay gente con ballestas pero ahora vais a ver lo vamos a hacer todo del tirón vamos a acabar este capítulo de lleno más o menos a partir de aquí creo que solemos hacer los capítulos de uno en uno menos en el final que como hemos estado ahorrando te voy a dar una pequeña sorpresa de si queréis para disfrutarlo de que graves en mitad de un capítulo el último que también es largo y además como hay mucha acción entiendo que mucha gente ya está ya presionada o está ya cansada pues tú lo puedes hacer mucho más fácil por haber guardado ese punto de guardado precisamente entre comillas bueno que sepáis que desde aquí a la izquierda había unas rendijas si tú disparas hay un truco de elevar ya el cañón pero no te lo aconsejo porque al hacerlo el juego va a interpretar de que ya has llegado a esa parte y van a salir más enemigos y te puedes buscar la ruina sobre todo yo porque no tengo mucha munición de hecho desde aquí tú si quieres puedes disparar a ese barril lo que pasa es que veis lo de la puntería o sea ya no por la mía sino por la retícula ahí cuando se tierra es mucho más certero entonces no quieras disparar cuando está abierta porque es muy probable que se desvíe yo por ejemplo lo he destruido así que genial porque me quedo un poco más tranquilo date cuenta que va a venir un enemigo por detrás pero no nos importa en exceso porque Ashley tiene la protección entonces no la pueden agarrar pero si quieres para quedarte mucho más tranquilo incluso haciendo el truco de clavar el cuchillo lo que pasa es que a veces si tú le das mal fallas así que ten cuidado porque tiene que ser justamente o cuando la agarra o después de haberla agarrado porque si no ya llegas tarde y no te lo dan por válido a mí me ha pasado de hecho en la partida me ha sucedido aquí y en varias ocasiones valóralo para cuando tengas una situación parecida en que actúes rápido bueno desde esta posición te aconsejo que acabes con el barril aquí hay un enemigo a la izquierda es mejor que lo acabes a sigilo pero si has estado disparando muy cerca de él es posible que llame su atención ten cuidado porque este enemigo a veces puede despertar la plaga la de antes la última la que hemos visto hace unos segundos unos minutos y si ves en este caso de que tengas la suerte de que convulsiona pues vete corriendo para quedarte más tranquilo bueno aquí ya sabéis debes tener mucho cuidado quedarte resguardado nos vamos a ir al cañón hay un enemigo ahora a la derecha ten cuidado si quieres puedes escoger la escopeta pero creo que él está más preocupado en Asmi tú puedes aprovecharte en que como va a ir a por ella pues dispararle con tranquilidad pero hay más así que si quieres para quedarte más tranqui bueno puedes tumbarlo date cuenta que ahora ya tenemos la red 9 no sé si la hemos mejorado creo que sí y si no pues yo me encargué de mejorarla varias veces date cuenta que en esta dificultad una cosita buena que tiene es que todas las actualizaciones o mejoras van a estar incorporadas directamente desde el inicio se va a dar igual porque como tienes que ahorrar mucho dinero pues no te vas a permitir el lujo de utilizarlas pero sí que las tienes a las malas de poder actualizarlas cuando tú quieras desde que inicias el juego bueno desde aquí ya sabéis que nuestro propósito es elevar el cañón para romper las puertas pero también tiene un doble uso y es que como hay varias cajas las puedes romper y además ahora van a venir enemigos así que no te confíes ten mucho cuidado tienes que irte rápido y sobre todo vigila esa esa catapulta porque a veces sucede que cuando abres esa puerta te cae de lleno así que espérate a que haya impactado sobre la puerta y luego después de haber visto como cae el meteorito o la bola de fuego pues ya la abres y te vas tranquilamente mira de hecho vas a ver como ahí ya di la puerta tú lo abres y ya te puedes ir tranquilamente porque si no sucede de que si te vas directamente te la comes de lleno aquí van a salir varios enemigos ten cuidado creo que van a por Ashley pero tú puedes irte directamente por el cañón y como van a venir más pues directamente disparas date cuenta que Ashley está a salvo si ella no tuviera la armadura ni se te ocurra hacer esto porque es una muerte segura para ella pero guay porque estos enemigos a lo mejor podríamos haber estado utilizando nuestras balas y ahora va a ser mucho mejor porque utilizas el cañón el cañón de gratis pero no te olvides que tú puedes acabar con esos puntos y además la puerta que es donde vamos a tener que acceder a la entrada principal bien bueno hay varios tú no te preocupes puede disparar a veces que quieras hay varios cañones realmente tampoco estamos obligados porque tú no vamos a ir corriendo pero si quieres para quedarte más tranquilo los disparas y ahora aprovechamos a la puerta listo eso sí como es un pasillo estrecho pues seguramente veas todos esos objetos loot que hayan dejado tú te los puedes llevar sobre todo nos han dado muchas pesetas a lo mejor es que está interpretando que no estamos mal en los cursos así que bien ok nos hemos quitado esta parte que también empieza fuerte pero date cuenta que vamos a tener que aguantar bastante este capítulo también es muy duro como os he dicho hay capítulos más largos más cortos por ejemplo el capítulo 8 que es el siguiente es corto es muy corto posiblemente el más corto del juego pero también es intenso yo ese lo repetí bastante porque me sirvió mucho para ahorrar dinero bueno dinero también seguro pero tiempo como lo hice tan rápido y con un pequeño truco pude recortar mucho tiempo y claro como lo quieres hacer perfecto a veces cometemos fallos porque está demostrado que en esta vida las prisas nunca son buenas ni para comprar ni para nada ni para jugar bueno ten cuidado que aquí hay una trampa te van a venir muchos por delante lo mejor es que tienes una granada para romper los escudos estos enemigos no es que sean muy fuertes o sean especiales sino que son pesados porque tienen escudos entonces tú lo que vas a querer hacer es reventárselo cuanto antes para dejarlos al descubierto aquí date cuenta que cuando compré el rifle me regalaron una mira no sé si me la regalaron pero la cuestión es que tú la tienes que equipar porque si no hay no hay quien dispare entonces bueno como estamos en en el salón en el hall principal tienes bastante margen date cuenta que me ha agarrado un enemigo y no me ha hecho nada aquí este juego de Resident Evil sucede como en el 2 de que tenemos un sistema de pro... un sistema de suerte ¿vale? es que ese sistema de suerte es que un enemigo te agarra pero a veces tienes ese pequeño porcentaje de suerte en el que tú te puedes zafar sin haber hecho nada es como como en el Death by Daylight cuando te enganchan tuvies la posibilidad de desengancharte es muy baja pero a veces te puedes desenganchar a veces sucede pues aquí es igual no suele porque si no todo el mundo seríamos inmortales pero a veces tienes esa remota posibilidad de que te escapa así que bueno en este caso me ha sucedido a mí te puede pasar más adelante a ti así que genial valóralo y sobre todo sea agradecido bueno aquí una vez los has eliminado te lo aconsejo que lo hagas porque como tienes que upar a Ashley y además tienes que esperar a que ella lo abra pues como que vas a estar condenado así que tampoco te va a costar mucho de hecho está bien que huyas de los enemigos pero date cuenta que necesitas dinero y necesitas recursos y muchas veces por acabar con los enemigos puede ser muy bueno para ti pues eso en ese caso de hacerte con más cosas para ti bien como nos sobró una de esas llaves es el momento creo que las llaves solo se usan en el pueblo y en el castillo luego ya en la isla se pueden vender eso es muy bueno porque si te sobra alguna pues te dan a lo mejor 3000 pesetas que no está tan mal date cuenta que los sprites valen 10.000 por eso os decía de que podéis cogerlos o sea podéis comprarlos pero no te acostumbres mucho porque cuidado tú también tienes que mejorarte sobre todo el cuchillo el chaleco te aconsejo mucho que lo compres entonces más vale que que los guardes si ves que la cosa está muy mal pues bueno intenta comprarte alguno ya sabes que no son infinitos el buhonero no te los vende las veces que quieras sino que se interpreta que con cada nueva zona te vende uno solamente nuevo y también tenemos un caso parecido con los recursos creo que al final compro uno por unos pequeños trucos porque eran necesarios y créeme que lo vas a querer bueno estamos en esta parte que son las las prisiones no la mazmorra si son más bien las prisiones puedes coger una llave de la mazmorra y la pena es que vamos a tener que luchar contra un mini jefe no es que se consigue el jefe como tal pero es un jefe muy peculiar muy querido por los fans de hecho y es muy bueno él es ciego es el agarrador y hay que tener mucho cuidado de todas formas esto es un aperitivo porque la otra parte cuando te salen dos a la vez posiblemente sea la peor parte del juego lo pasé muy mal es muy difícil pero se puede bueno ya sabes que este enemigo tiene un punto débil que es su espalda tú puedes acabar con él con el cuchillo pero a veces puedes poner el riesgo de que él aunque no te vea empiece a acomodarse media vuelta se devuelve y te puede de hecho puede ser que me suceda en que me dé un poquito pero bueno ya sabes que mientras tú te mueves lentamente y estás agachado perfecto porque no te va a detectar mi consejo es que cuando dispares le des o no vete corriendo como puedas y agachate y quédate quieto porque en ese momento no te va a volver a detectar como veis le he disparado me he ido ya quedas agachado y no tiene por qué darte lo que pasa es que aquí he tenido muy mala suerte de que justo ha coincidido pero no tiene por qué detectarte aquí me voy a curar porque justo ha salido de que me ha agarrado le di al círculo pero ya fue demasiado tarde darte cuenta que los momentos de esquiva de esos de darle al botón parecen fáciles pero tienes que hacerlo muy rápido si no de lo contrario estarás condenado y ya no hay vuelta atrás y te lo dan como que te lo has comido o sea que te va a dañar bueno creo que él aguanta solo un par de disparos con el con el rifle francotirador si ves que se te acerca mucho vete corriendo pero mucho cuidado sobre todo también con las cadenas porque si las tocas llamaría su atención también si le das la espalda le quita pero se entiende que es como en el caso del gigante el jugo donde más le hace daño es en esa infección así que procura darle ahí pero si has fallado y le das en la propia espalda en el homóplato o lo que sea no pasa nada no todo está perdido sino que le has hecho daño pero puede haber sido mejor bien habéis visto que más o menos me ha ocupado unos tres balas de rifle creo que lo mejoramos en una ocasión así que es aconsejable sobre todo para que no tengas que estar sufriendo esta parte por mucho tiempo pero bien porque esto ya está ahora sí en esta sala recuerda que por los laterales había varias cajas de pistolas muy importante porque date cuenta que veníamos del combate de Méndez que nos ha dejado muy secos así que bien porque ahora apenas hemos estado utilizándolas y tenemos bastante balas ves como tú puedes ir remontándolo poco a poco ya tenemos la llave de las mazmorras así que nos podemos largar con Ashley pero ahora cuando subamos hay un par de recursos que te recomiendo que cojas ya sabes que siempre en estos videojuegos a traición cuando entras en una nueva sala te meten como barriles o cajas en los laterales así que procura mirar ya que ahí te puedes encontrar una buena sorpresa que son recursos que los vas a estar deseando sobre todo por las curaciones o las municiones o por el crafteo bueno el tema de las espinelas a veces aparecen te las pueden dar enemigos o te las dan en los cofres o sea las cajas que rompes yo sinceramente las espinelas no son no son obligatorias como en el caso del hardcore pero si pueden ser fundamentales en el hecho de que el buhonero te vende unos objetos ya lo vais a saber cuáles son muy útiles como puedan tratarse de las pólvoras que son muy buenas porque te pueden vender hasta 10 unidades y solamente te costan dos espinelas creo que te lo venden en dos ocasiones y además te puede vender piedras para así combinarlas yo te aconsejo que en un momento cuando vayas a hacer una pasada si ves que tienes muchas pues inviértelas compra esos objetos porque te van a venir muy bien este puzzle ya habéis visto que es muy fácil tienes que conseguir cuatro espadas según la viñeta o la representación pues tienes que colocar la que precede o la que debería estar ahí por ejemplo aquí es la de oro pero luego tenemos otras que según este que la están atacando pues se va a entender que es la ensangrentada luego una tumba pues la oxidada y la de hierro pues el caballero de hierro como su armadura entonces pues listo no tienen más misterio lo que pasa es que para conseguir la última tienes que disparar a los medallones los puzzles algunos sí que han cambiado eso es un buen detalle porque por ejemplo en la dificultad hardcore que era la más difícil de Resident Evil 2 también cambiaron la resolución de los puzzles y aunque fuera una puñeta se agradeció porque decías oye se han currado el juego hasta este punto y muy bien bueno las víboras son tus mejores amigas ten cuidado aunque te puedan dañar si tú pegas varias cuchilladas cuando rompes una caja pues es muy probable que te la lleves contigo y hayas acabado con ella así evitas que te piquen pero tampoco te quitan mucha salud así que puedes estar muy tranquilo de que no es no es un gran sacrificio y además ellas te pueden curar y por ejemplo existen amuletos que si tú los consigues pueden fortalecer esas curaciones y a lo mejor pues algo que te va a curar muy poco puede dándote muchísima vida así que tenlas guardadas con mucho cariño y es más bueno en el caso de las serpientes creo que ocupan solo dos espacios pero los peces hay algunos que ocupan más pues si te dañan y te guardas alguno procura comerte eso lo primero bien aquí aunque estemos perdiendo tiempo créeme que merece mucho la pena el que te vayas a por esos tesoros por la suma además en este caso no hace falta tener muescas que a veces agradecen tesoros brutos sin tener que combinarlos porque así directamente no pierdes tiempo y no te ves forzado a tener que conseguir un objeto extra para combinar bueno hemos bajado a la sala de audiencias creo que se llamaba hemos cogido algunos recursos date cuenta que aquí para la puerta tenías que pulsar el no sé si era con un caballito de mar y una serpiente pero tenías que pulsar esos dos medallones no son difíciles de detectar y si no pues te habrás quedado con la copla seguramente me he dejado abajo debajo de estas escaleras había como otras y ahí podías coger más cosas pero no pasa nada ahora se viene una parte un poco difícil ya sabéis que esta parte también es otra trampa es de las más difíciles del juego date cuenta que ya llevamos bastantes minutos entonces entiendo que hay gente que le pueda ahora flojear porque dice wow es que he hecho mucho como tenga que repetir esto me va a dar algo bueno realmente no ha sido tan difícil los algaradores no deja de ser un mini jefe es incómodo pero bueno se ha podido hacer muy fácil la parte de las catapultas también ha picado un poquito pero quizá lo que va a picar ahora más es la sala de bueno nosotros la llamamos la sala de las duchas porque son como duchas pero realmente son como cascadas de agua negra y ahí tiene trampa porque hay muchísimos enemigos así que vamos a intentar completarlo ahora vamos a hacerlo del tirón y además créeme que hay un un consejo que a ti te vamos esto bueno yo lo abierto realmente no voy a pasar más por aquí pero por si acaso lo hice o no sé si me equivoqué ya no lo recuerdo bueno pero el tema está en que esta parte es muy difícil pero hay una hay un truco de de pícaro vale que te va a gustar y esto lo va a facilitar como veis esto es una sala trampa pero se ve desde lejos porque hay balcones aquí si te digo la verdad vamos a usar mucho el francotirador siéntete tranquilo no hay enemigos es mejor que tú lo hagas pausado para reventarles la cabeza de un disparo y no pierdas más balas porque a veces cuando no le das muy bien a lo mejor le das como en el cuello en el hombro o yo que sé por ahí cerca no se interpreta de que ha sido un headshot y entonces te no acabas con él bueno date cuenta que los disparos pueden atravesar cuerpos entonces esto es perfecto porque hay visto que los disparos aunque no haya acabado con él si que le ha quitado salud y ha hecho que en el siguiente disparo muriese bueno aquí podemos estar más tranquilos porque Ashley no la van a hacer nada pero como os decía esto es una rara trampa como veis hace forma de de ocho vale porque hay tres tres corredores tres pasillos y además se comunican los tres y además hay balcones eso quiere decir que al estar conectado te pueden venir enemigos por todos lados además de que hay balcones con esos precisamente con enemigos que te tiran ballestas y son muy peligrosos por lo tanto no tiene ningún sentido que te quedes ahí o sea falta faltaría más que te pusieras hasta un punto de mira diciendo oye que yo soy el blanco para que me dispares pues no hagas eso por eso bueno ahora me están dando bien pero luego vamos a revertir la situación ahora nos vamos a vengar de ellos por eso el truco está en que tú te aproximes aquí llámales la atención tráelos aquí para que los de las flechas no te vayan a dar y desde aquí tranquilamente si es que no acabas loco con los gritos de Adly pues vas acabando uno a uno ten cuidado vale porque como son esponjas van lentitos y tú te crees que tienes la posición tomada pero cuando empiezan a dar varios pasos se te acercan muy rápido y muy fácil así que tenlo en cuenta entonces bueno hay algunos enemigos que solo van a por ella así que perfecto porque esto es como dijimos pues darles con el cuchillo la pena es que este justo se me juntó ya sabes que por ley o por norma los enemigos con escudo siempre con la escopeta para reventárselos porque si no vas a gastar muchísimas balas y no interesa entonces bien porque Ashley aunque sea un estorbo o sea una carga para ti porque realmente es una carga tienes que llevar con ella la tienes que custodiar y guardar hasta un punto de rescate pero como ella es un punto de interés para estos enemigos tú puedes aprovechar esa disacción en atacarlos date cuenta que cuando llegas aquí hasta las escaleras ellos no pueden bueno no es que puedan es que como que están programados para que se vuelvan atrás así que perfecto porque tú puedes aprovechar esto a dispararlos de hecho mira como esa plaga se ha quedado hasta quieta entonces es perfecto para así acabar lentamente con ellos puede tardar lo que tú necesitas no te preocupes hasta es posible que tú lo hagas más rápido pero créeme que este método es muy efectivo porque tú coges la cobertura de estas puertas date cuenta cuidado porque también a la derecha había uno que me pueden dar ahí he visto que me han disparado y además este no sé ni de dónde ha salido pero si me ha colado lo bueno es que le he podido utilizar el cuchillo así que bien porque ha ahorrado balas y ahora cuando podamos tenemos que acabar con esos ballesteros ya de hecho ahí he tenido mucha suerte cuidado porque esa me podía haber dado también es posible que cuando dispares la bala la repeles o se chocan de hecho me ha pasado con granadas y es muy divertido pero también puede ser una completa bomba nunca mejor dicho porque si tú justo disparas lanzas la bomba la granada mejor dicho y tiran un hacha y se tocan la granada se va a quedar cerca de ti y te va a estallar a ti así que ten mucho cuidado con eso por eso es mejor que antes de tirar las esquives para un lado o con una escopeta para que directamente pues las vueles sin el riesgo de que caiga la granada debajo de ti bueno aquí lo esquive pero no fue lo suficiente entonces tranquilamente ya podemos derribarlos acaba con ellos aunque ten en cuenta que faltan por venir ahora ha salido uno más tú puedes apuntar pero como las como las flechas no son tan rápidas como una bala tú puedes irte a un lateral para esquivarlas es verdad que me las he comido pero vais a ver luego más adelante como oyes hay varios ejemplos donde yo me puedo echar un lado y las esquivas bueno creo que ahora nos quedamos un poco más relajados hay otro para derribar siempre puedes utilizar las columnas pero por eso os decía que es mejor quedarse debajo de la puerta porque aquí nos pueden venir por los laterales date cuenta que en los laterales hay jarrones aprovecha para romperlos muy buenos porque como hemos estado disparando muchísimo te van a dar recursos seguramente balas directamente también para ti y como ahora abajo vamos a tener que disparar y luego cuando subamos para colocar la manivela y también para escapar con Ashley pues todavía queda mucho de lo que hacer bien tenemos un par de curaciones eso nos deja más tranquilos sobre todo por el miedo de perder pero ya sabes que a las malas siempre nos queda el huevo tener el huevo como último recurso porque date cuenta que es el que más salud te va a restaurar y solo ocupa un espacio entonces te te aconsejo que sea el último que uses aquí estos enemigos están programados para que todos tengan plaga y esto tiene una trampa este enemigo por ejemplo tiene un casco no puedes hacerlo un headshot pero si que puedes dispararlos en el lomo porque van a van a caer igual ese por ejemplo si que lo derribamos creo que son un total de dos o tres este también va a tener plaga seguramente así que esto es muy bueno date cuenta que nosotros nos interesa tirar las cegadoras amortizando el uso eso quiere decir que no la tires cuando haya solamente una plaga sino que como mínimo haya dos porque así estás evitando el demorar más derrochar más balas sino que ya directamente te has cargado tres y fíjate que fácil con una cegadora por ejemplo debo decirte que yo no he comprado los planos de mejora de las cegadoras pero no es una tontería te lo aconsejo de hecho yo creo que en esta partida solo compré unos planos pero fue para una granada grande y realmente tiene mucho uso porque las granadas grandes aparte de ser muy buenas por el radio de explosión y el daño que producen también puede servirte para hacer unos glitches ¿vale? unos trucos que todavía es pronto pero te van a sorprender y son muy buenos para ahorrar tiempo y molestias así que créeme que los vas a querer comprar para tener igualmente ya sabes que estos objetos aparecen aleatoriamente pero yo creo que están programados para que aparezcan como de mitad de juego en más adelante así que ahora es verdad que no ha aparecido ninguno de hecho ni siquiera está el plano que yo sepa pero luego os vais a cansar os vais a conseguir muchísimas y nos va a venir muy bien por lo que os he dicho entonces date cuenta que aquí hay un truco que es que cuando tú consigues la manibela y la colocas va a venir un tío con la ballesta acaba con él para quedarte más tranquilo ya que cuando subas lo vas a tener de frente y puede ser una molestia para ti así que de lo contrario nos hemos quedado más tranquilos ahora nos van a hacer una segunda encerrona tanto por delante como por la derecha así que mi consejo es que te vayas por la derecha porque aquí justamente es donde menos enemigos hay ya que vendrían por los otros pasillos y ahora como Ashley está con la armadura pues puedes quedarte tranquilo si no tendrías que retroceder ya sabes hay gente que a lo mejor quiere vivir más al límite por la experiencia de sentirse mal de utilizar este traje pero ahora te digo yo que esto viene muy bien te va a ayudar un montón así que ponte en la puerta lo que pasa es que va a haber más gente con ballesta me parece y eso lo vamos a dejar para el final creo que porque aquí ya no hay no llegan a alcanzarme la cuestión es que se me están echando encima si tienes granadas y tienes muchos por delante puedes utilizarla no es tontería ya sabes que lo que hemos dicho que todo depende de la situación si ves a unos cuantos puedes utilizarla pero por ejemplo ya me he envuelto a comprometer porque lo bueno de o bueno lo bueno para ello de las plagas es que como tienen una larga distancia lo pueden extender y te pueden dar aquí por ejemplo veis que que se rayan se dan la vuelta entonces esto es perfecto porque puedo derribarlos mucho más fácil así que bueno es un truco de programación que el pobre no da más está hecho para que también lo entiendo porque no van a estar persiguiéndote durante todo el castillo pero bien porque bueno al igual que es difícil podemos sacar estos pequeños trucos de programación para nuestro favor y bueno van a venirte más son bastantes de hecho si tienes pocas balas deja si quieres que alguno agarre a Ashley para que cuando lo haga así puedes agarrarlo por detrás con el cuchillo y te estás ahorrando algo de todas formas si ves que te quedas sin balas de pistola si es lo que más utiliza combina utiliza las de la TMP porque también es muy bueno si disparas las cabezas para dejarlos mira bien aquí porque creo que puedo juntar varias plagas seguramente le haya disparado la detrás cuando he hecho su disparo así que bien no pasa nada vale si fallas con las balas de rifle yo fallo un montón porque no es no es fácil sobre todo cuando tienes la presión de tener varios enemigos aquí veis que hay dos plagas perfecto porque me los he quitado y así no he tenido que gastar más balas de rifle pero ten cuidado que con el rifle ahora lo vamos a utilizar eso es el comentario que te iba a hacer que está bien que lo hagas pero ten cuidado porque ahora cuando subamos que tienes que apoyar y respaldar a Ashley te va a interesar tener algunas balas todavía y sobre todo en la aventura porque ya sabes que hay algunos enemigos que es no necesario pero si conveniente o por lo menos por lo que requiere que estés haciendo uso del rifle pero ya sabes que es muy normal a todos nos pasa que fallemos lo único es intentar relajo me las estoy comiendo todas las flechas yo creo que han sido los mayores enemigos de esta parte y es que es verdad aún así fíjate que colocándome detrás me he comido unas cuantas y eso que alguna las he evitado te he disparado habéis visto que no lo han dado por válido o sea no ha sido un tiro perfecto lo que me ha forzado que tenga que hacerlo dos veces así que tenlo muy en cuenta bueno aquí mal asunto porque me he quedado sin balas tenía que haber recargado entonces no me he dado cuenta voy a disparar y cuando dispare me voy a llevar la sorpresa así que de que no había balas así que mi consejo es que que siempre que puedas en los tránsitos cuando vayas corriendo intenta recargar siempre porque no hay nada más molesto que justo tengas a alguien en el punto de mira y no vais a poder le vas a dar unos segundos de vida por culpa tuya por una negligencia de no haber recargado así que ya está porque al final le estás dando pie a que te pueda atacar en este caso ha salido bien pero si puede siempre vigílalo es verdad que entiendo que son muchas cosas a tener en cuenta esto es como cuando te sacas el carnet de conducir que te dicen mira el reflejo el espejo bueno el espejo retrovisor los intermitentes mira los coches que tienes delante el peatón el freno el acelerador las palancas de marchas la otra son muchas cosas y al principio tu no sabes ni acelerar ni siquiera pero luego créeme cuando ya le coges la práctica ya es solo y ya es como vale miro al frente no hay enemigos miro si tengo balas está todo recargado tengo tal te va a ser automático ya lo vas a ver bueno entonces nos queda la parte final yo mi consejo es que te vayas por los balcones antes ya que hay no por los enemigos creo que están programados para que no te den munición porque no suelo encontrar munición salvo que haya tardado demasiado y no me lo hayan querido dar porque me los haya perdido pero por ejemplo ahora ya llegamos a la parte final en la fuente también hay creo que recursos de fabricación así que aprovechalos cógelos y recarga todas tus armas porque esta parte también bueno puedes ponerte un poco nervioso pero deberías estar tranquilo porque como Ashley tiene la armadura que va a ser mucho más fácil creo que aquí me pasó como con Mende de que me quedé con pocas balas así que intenta cuando dispares desde la lejanía dejar la retícula bien cerrada y bueno y enfocada mejor dicho porque si no eres propenso a fallar y eso es muy molesto sobre todo cuando te quedas con pocas municiones bueno como os he dicho hay recursos esto es muy bueno porque a pesar de tener pocas podemos fabricar esto es muy bueno porque ahora tenemos más posibilidades aquí los primeros claro son muy fáciles pero hazte cuenta que más adelante puedes hacer el viejo truco de dejar un como al final van a hacer un camino no van a ir muy rápido y van a hacer un camino igual lineal puedes poner el punto de mira un poco más delante de ellos y cuando pasen no como ahora pues los disparas vale yo creo que he querido guardarme ya más balas utiliza la pistola porque estamos en una distancia media no es muy larga y puedes derribarlos perfectamente con tus pistolas para así ahorrar un poco de munición como os decía eso tú colocas el punto antes de él porque como va a seguir esa misma trayectoria pues es mucho mejor aquí ya sabes que te van a venir enemigos ten mucho cuidado si tienes granadas si ves que se amontonan disparalos pero realmente el problema aquí es el del el del hacha ten cuidado cuando te tiren hachas si puedes intenta echarte a un lado o procura que tu escopeta tus balas justo denle la misma trayectoria pero a lo mejor es algo negativo porque eso quiere decir que no le vas a dar a él así que yo creo que es mucho mejor que esperes y lo esquives y así le puedes dar a placer para restarle muchísima salud entonces bueno creo que aquí la tanda de enemigos va a ser por dos van a venir hasta en dos ocasiones ahora ya hemos limpiado la zona así que perfecto date cuenta que ella tiene que mover con la manivela dos pedestales pero aquí ya tranquilamente como no te van a perseguir puedes dispararlos a sus cabezas mucho mejor obviamente para que te lo quites cuanto antes pero date cuenta que todavía tiene que venir el segundo aluvión de enemigos además van a venir más enemigos por esa zona donde está viniendo ese de ahí y ahora vamos a aprovechar es verdad que en otras circunstancias Ashley está más desprotegida debes vigilarla porque ya sabes que aunque quede herida no hay problema sino que hay una especie de indicador que si llega hasta el final se la llevan y te lo darán por perdido aparte de que si se la llevan si tú disparas mal y la das a ella puedes perder también ha pasado de que aquí precisamente con el francotirador disparas pero le das a ella sin querer y adiós toda la partida imagínate si hemos tenido que repetir todo este capítulo que puede ser fácilmente uno de los más largos bueno la cuestión es que tú tienes que acabar con estos por lo menos los tuyos siempre y cuando Ashley tenga la armadura y ahora ya tranquilamente date cuenta que la estamos interrumpiendo bueno la están interrumpiendo pero si tú no la ayudas estás bloqueando un poco su paso ella tiene que estar girando la manivela entonces cuanto antes lo haga perfecto porque así acabamos antes y sobre todo lo que hemos dicho vigilando el tiempo para que el juego no lo pasemos en menos de las 5 horas y media esta parte yo creo que por ejemplo tardé un poco más de la cuenta fue resolutorio o sea bien creo que tampoco repetí mucho esta parte pero eso no quita que fuera bastante complicada más que nada porque las partes largas te acaban pesando más que nada porque ya quieres acabar estás cansado estás nervioso y sobre todo por el miedo a morir de decir maldita sea o sea ya es esa crisis de decir Dios las catapultas otra vez tengo que volver a hacer lo del garrador o sea imagínate parece que parece que ha sido hace mucho o hace poco pero Dios que ha sido este mismo capítulo o sea estamos en el mismo capítulo hemos hecho un montón de cosas por suerte esto en la parte final en cuanto ella gire esa manivela correctamente se acabó ya podemos largarnos tenemos nuestro merecido descanso que es como guardar la partida de hecho bueno estamos viendo que tenemos pocas balas no puedo permitirme fallar mucho es mejor que lo hagas lentamente para evitar estos bueno estos problemas de quedarme sin munición pero no sé si me quedaba algo de escopeta alguna cosa pero esto ya como les he estado disparando desde antes no les tiene que quedar mucho pero veis como incluso tú disparándoles fallas parece que eres tú pero no es tú sino que es el arma en sí así que bien creo que ya fueron los últimos no creo que queda creo que queda alguien por ahí o sea el último ya está aprovechamos a recargar todas las 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 armas de hecho yo creo que como nos hemos quedado secos no hace falta ni organizarnos pero bien por suerte Ashley no es tan no es tan tonta iba a decir en el hecho de que se queda perdida sino que tú aunque la dejes atrás ella siempre te va a buscar te va a acabar encontrando y muy bien porque eso te va a despegar de ella también para que no estar escuchando sus jadeos de hecho han salido mods donde han quitado esos ruidos que a mí personalmente que soy de jugar con auriculares como ahora para haceros estos comentarios se oyen mucho y a veces hasta pueden ser un poco rayantes pero bueno es cuestión de gustos hay gente que le da igual pero a mí reconozco que era un poco rayante pero bueno ya sabes que aquí teníamos que romper un par de cajas sopamos a Ashley y hemos terminado el capítulo así que perfecto porque nos vamos al 8 el 8 en teoría cuando lo completemos esa proporción de número de episodios es la mitad así que bien porque estáis viendo como todo va tiro hecho lo estamos haciendo muy bien habrá partes más duras lógicamente capítulo 8 es muy corto creo que es el más corto de todos pero también es intenso porque tenemos que hacerlo muy bien y muy rápido entonces bueno creo que por tu merecido esfuerzo se te permite guardar perfecto yo mi consejo es que lo hagas en diferentes ranuras por si te arrepientes y ahora debemos continuar con el siguiente bien esta parte te va a molar y es muy jugosa básicamente porque te vas a saltar un tramo tampoco te vengas muy arriba porque es pequeñito pero viene muy bien porque todo lo que sea evitar peligros y la muchedumbre aunque realmente tampoco es que sea muchedumbre como tal sino que vamos a estar encerrados en una especie de laberinto que pertenece a la parte de los puzles del sol y la luna bueno ya sabes que antes de emprender un viaje te recomiendo el que vendas aquellas cosas que creas que no vas a utilizar es verdad que yo lo estoy haciendo muy rápido pero si te ha dado tiempo a ver un poco estoy reparando el cuchillo compré la escopeta de antidisturbios y bueno no te preocupes porque sé que en estos momentos tú estarás pensando madre mía este chico que tiene que comprar dos lanzacohetes y tiene como unas 6.000 pesetas aproximadamente vale no pasa nada vamos a conseguir muchos tesoros venderemos cosas y luego vas a ver como hasta nos va a sobrar bastante dinero esta parte es peligrosa ten cuidado vale vente agachado por aquí porque si vas de pie puede detectarte el líder de los iluminados tú lo que tienes que hacer es quedarte pegado más o menos a los muros pasa de ese cultista entonces tú tendrás que subir las escaleras de hecho una vez pases por aquí ya ponte de pie corre y un buen truco es que cuando te pongas debajo detrás mejor dicho de los enemigos no hace falta estar agachado o sea tú puedes estar de pie si lo haces rápido le puedes clavar el cuchillo como estáis viendo ahora mismo es más te recomiendo que esto lo hagas muy rápido porque es una parte puñetera y te vas directamente al interruptor para tirar la lámpara disparas delante porque hay un barril y así puedes acabar con ese iluminado que tenía la ballesta y esto es lo complicado porque tú cuando bajes prepara tu escopeta anti disturbios que es la más fuerte este enemigo a veces aparece a veces aparecen dos es muy raro pero la cuestión es que a ti te interesa el líder es muy pesado porque él se escapa de hecho creo que se me va a escapar en esta parte si no actúa pronto se te va y vas a tener que buscarlo y es una pena porque te puedes meter en un enjambre además de plagas y bueno te va a hacer perder tiempo que en este caso estoy perdiendo bastante tiempo pero no pasa nada porque bueno al final no vamos a ser speedrunners profesionales simplemente a lo mejor perdemos un minuto la cuestión es que cuando te lo encuentres haz que se acuerde de ti dale con todo no pares de dispararle hasta que por lo menos hayas conseguido el candil porque eso es la llave necesaria para que puedas salir de este lugar lo único mi consejo es que habrás visto que estoy dando media vuelta el motivo es para este cofre ya que puede recoger un tesoro que es un espejo con perlas además estos son positivos dentro de lo que cabe porque como no tienes que insertarles joyas pues es dinero en bruto para ti bueno antes de despedirte de ellos si quieres aprovecha ese barril para reventar aquellos que se te han puesto por delante incluso a lo mejor puedes recoger algún loot habéis visto que he cogido un par de objetos de los últimos que he derribado y ahora si vete corriendo a colocar el candil pero debes tener en cuenta un pequeño detalle cuando vayas a la derecha vuelve a girar a la derecha porque esta puerta está cerrada con un pestillo y tu desde esta posición lo puedes liberar y esto creeme que va a ser muy importante para más adelante porque regresaremos a reclamar un nuevo tesoro bien estamos tranquilos esto es una parte ahora de pasillos ya sabéis que cuando crucemos esta puerta nos vamos a ver las caras con Ada Wong y aquí nos llevamos una pequeña sorpresa si no has jugado las dificultades más altas y es que las tablillas o las litografías de piedra han cambiado de posición no es muy difícil porque realmente está en la misma sala pero están aquí en esta sala de armaduras o bueno aquí tranquilos con la hoguera eso sí que no se te olvide recoger el reloj que está en un cofre también había una especie de armarito que se necesita una llave pequeña para abrirlo de hecho más adelante encontramos la llave pero tampoco es necesario regresar como tú veas aquí la solución es como si fuera una cruz ¿vale? empiezas a la izquierda te vas a la derecha luego abajo y luego otra vez a la izquierda lo único que ya sabes que en la izquierda y arriba tienen que ser de color rojo y abajo y a la derecha tienen que ser que tienen que ser de color azul así que haz lo que quieras ten en cuenta ese orden para hacerlo lo más rápido pero luego coloca los colores correctamente cuando tuerzas hay un barril que muchos olvidamos no pasa nada si te dejas alguno yo me he dejado muchísimos pero como estamos más tranquilos pues aprovecha y llévatelo de todos modos las llaves pequeñas aunque algunas no las consumamos no te preocupes porque más adelante cuando lleguemos a la isla creo que ahí ya no hay más armaritos tú las puedes vender dan bueno algo de pasta creo que eran 3.000 pesetas así que bien ten cuidado con este enemigo ya sabes que se divide como en dos partes porque como está controlado por esta plaga en forma de araña es como si tuvieras que acabar con dos objetivos entonces bueno tú no te molestes demasiado dispara a lo que pilles y vete corriendo porque no nos interesa ya que tenemos que partir vale ahora empieza el truco así que presta mucha atención arriba ya sabes que hay mucha gente con ballesta pasa de ellos pero tienes que disparar a eso esas bolas de piedras o lo que sea que es lo que hacen de contrapeso aquí hay muchos enemigos tú puedes hacer el truco de irte por la izquierda para confiarles y luego te vas por la derecha pero vete corriendo no pierdas ni un solo segundo tiras de la palanca subes lo único que tienes que tener una granada a mano preparada que te lo tenía que haber dicho antes y ahora muy rápidamente intenta colarla por esos agujeros porque al colarla justamente el otro contrapeso lo va a reventar con la granada y se va a abrir la puerta entonces esto es muy bueno porque te vas a liberar de toda esta sección donde tenías que estar tirando de palancas que no es que sea muy complicada pero por ejemplo como antes hemos perdido tiempo lo vamos a recuperar y nos hemos librado en salud en nervios en angustias y en problemas entonces ahora esta parte sí que es complicada no te la vas a librar no te vengas de arriba pero bueno tiene soluciones simplemente tú tienes que estar controlando a ese troll escucha muy bien sobre todo cuando veas que va a tirar las piedras para resguardarte es muy complicado ya que quita mucha salud ahora a la derecha hay un enemigo prepara tu escopeta disparalo y te vuelves a ocultar lo único que va a venir uno con el escudo que está a la derecha pasa de él te vas directamente a romper el barril bordeas todo esto y te vas otra vez a resguardarte donde está esa esa pira de fuego lo único que es muy probable que otros enemigos se te junten pero también el troll puede ayudarte ya que cuando va a estar tirando las rocas les puede alcanzar bueno dentro de lo malo nos han agarrado pero sinceramente el que te agarren es lo mejor que te puede suceder porque no quita tanta salud es una molestia por supuesto pero bueno puede ser peor como hemos dicho bájate lo único que tienes que darte media vuelta y acaba con este enemigo porque a veces te puede te puede obstaculizar y es cuando te comes las piedras de verdad y lo vas a lamentar bueno cuando hayas tirado de la palanca que es lo más importante de todo tienes que regresar además bien porque como se cierra la otra puerta así evitas que los otros enemigos vengan por ese lado pero como veis ahora se están lanzando tú juégatela vete corriendo porque a veces surta el efecto pero sí que es verdad que notas te da no solo el enemigo que está detrás de mí que ahora ya se ha puesto delante porque me ha golpeado sino por el tema del troll el problema es el troll que quita muchísima salud lo tienes que evitar pero también es verdad que es una sección como para hacerlo muy rápido aquí estamos tranquilos de momento acuérdate de romper ese contrapeso y el barril pero cuando subas hay varios enemigos si quieres mi consejo es que acabes con ellos porque aunque tú lo hagas rápido y subas por las escaleras una vez hayas elevado el cañón para ahora utilizarlo es que los enemigos luego pueden subir y te pueden meter en problemas ya que mi consejo es que no te vayas directamente al cañón sino que esperes porque el troll aunque tú estés detrás de un cañón para dispararlo no estás protegido y si te tira piedras te va a dar y hasta te puede matar que me ha sucedido ya te lo digo yo entonces bueno rápidamente acabas con él te giras a la izquierda para romper la puerta eso es lo más importante pero como objetivo secundario a poder ser acaba con todos esos enemigos pero como os he dicho tampoco es lo más importante de todo básicamente porque ya habéis visto que en el piso inferior hemos encontrado como una eran unas mujeres me parece eran unas iluminadas que están subiendo ahora si te fijas están arriba así que hice muy bien en largarme aunque me hubiera encantado haberlo tirado pero lo importante es que tú para liberarte de estos enemigos que hacen como una especie de bloqueo juega el despiste te vas por el lado de la izquierda como haciendo creer que eres un despistado y no lo has visto para que se confíen y luego pegas el quiebre y te largas a la derecha para evitarlos a todos ¿vale? porque además funciona no siempre es efectivo pero por supuesto vas a tener muchas más posibilidades bien porque además hemos terminado este octavo capítulo que como veis es muy corto habremos tardado como unos 10 minutos pero ya sabes de antemano que cuando juegas por primera vez tardas muchísimo más sobre todo cuando te pones nervioso de hecho muchísimos usuarios hemos terminado nuestra primera partida en quién sabe si 17 20 horas y ahora somos capaces de hacerlo en menos de 5 así que imagínate pues de lo de cómo han cambiado las tornas de cuando te aprendes el camino y sobre todo aprovechas mucho el entorno o los enemigos para derribarlos más fácil o evitarlos que realmente son innecesarios bueno estamos ahora de lleno en el laberinto antes de hacer nada recomiendo que te vayas por estos lados porque hay algunas cajas te vienen muy bien sobre todo para que te hagas con pesetas o recursos que estamos necesitados siempre lo estaremos y guay cuando creas que tengas todo de esta zona puedes subir las primeras escleras de mano ahora tiras de esta palanca ya sabes que tienes que bajar un total de 3 la primera es la más fácil de todas porque está en esta base central pero ahora tenemos que irnos por los laterales lo que pasa es que aquí en esta sección nos vamos a encontrar con varios enemigos bueno de dos tipos como son los perros y luego los propios cultistas o iluminados en sí en estas cajas hay una serpiente ya sabes con la serpiente si te dan miedo cuando hagas la cuchillada haz la doble o sea no hagas simplemente una para romper la caja sino que vuelves a hacer otra o haz 8 si necesitas pero la cuestión es que no te de no pasa nada aunque estemos en profesional no te va a quitar mucha salud pero bueno oye a veces da rabia dices pues yo no quiero que me de pues entonces lo haces varias veces aquí este realmente este camino está cerrado pero es muy útil porque vamos a coger un spray más otros objetos y ahora tenemos que regresar el primer perro es muy tranquilo que es el que habéis visto que yo he derribado es un poco como para condicionarte para hacerte saber de que hey aquí va a haber esta clase de enemigos pero bueno dirígete a esta zona y ahora te voy a enseñar un truco porque hay unas zonas un poco complicadas como celdas que son estas pero tú como eres muy listo vas a utilizar tu rifle francotirador y te los vas a cargar de hecho no sé qué pasa que a veces cuando disparas un tiro debe ser que es muy perforante o es muy fuerte tu bala y revientas a los dos y es muy bueno porque uno de esos perros tiene plaga y créeme que es un dolor de muelas cuando tienes que lidiar contra ellos aquí ya sabes que un perrito sale y este por ejemplo tienes que acabar rápido con él porque si no saltaría la valla si le salta no pasa nada pero estate preparado por supuesto y además contamos con la ventaja de que Ashley está protegida lo único por ejemplo las TMPs las pistolas son muy buenas a mí creo que se me escapó es una pena porque eso quiere decir que más adelante me vendrá a fastidiar pero bueno lo hemos herido y estamos tranquilos la suerte no nos ha dado lo único que tienes que estar pendiente ya sabes conviene mucho que te desvíes un poco no es el camino está muy cerca veis ahí las escaleras es por ahí así que ya guay porque solamente nos queda subir y bueno bajar el interruptor de la segunda que está aquí a la izquierda para liberar la segunda bandera y ahora tendríamos que irnos a la tercera aunque aquí hay una puerta que se conduce a ese patio central así que guay porque podemos escapar bueno la cosa aquí no está muy complicada pero luego sí que van a venir más enemigos además como partimos con la armadura pues muy bien no sé si este era el perro de antes le hemos vuelto a dar pero se ha quedado libre lo único que tengas cuidado es verdad que son débiles los perros son molestos porque se te tiran pero por suerte si tú tienes el cuchillo si lo mejoraste aunque no hemos visto el buhonero pues lo puedes clavar si se te echa encima hay varios caminos pero yo igualmente te aconsejo que te metas por todos no por nada mira que guay buen detalle habéis visto que justamente ha chocado el piño con la armadura perfecto porque ha sido Ashley la que me ha librado en esta ocasión para que veas en esta parte sucede como la anterior pero por suerte como tenemos las granadas pues las tiramos lo único que no teníamos esa perspectiva como antes para poderlos disparar con el rifle francotirador pero si tú utilizas una granada pues perfecto porque puedes alcanzar a todos aquí también te aconsejo que eches un vistazo porque te puedes encontrar algunos desde el otro lado creo que puede ser el de antes porque no ha aguantado mucho lo único aquí párate párate porque va a venir un perrito es difícil darle y a veces Ashley es un poco molesta porque se te cruza habéis visto pero va a venir un perro siempre no es fácil darle pero prepárate sobre todo para que lo cuentes y no te asustes cuando vayas a tirar de la palanca aunque realmente no tienes que hacerlo tú sino que tienes que ordenárselo a Ashley además esto tiene un poco de truco porque cuando tú subas van a atacarte pero como tiene armadura vamos a estar un poco más tranquilos lo único que esta parte se va a complicar un poquillo y ahora te voy a decir el porqué es muy importante que tú tengas granadas cegadoras como os dije no te sientas mal si compras el plano es más te recomiendo que lo hagas aunque yo no lo he hecho puedes hacerlo estaría bastante bien porque a veces nos vamos a quedar sin unas y es conveniente para ciertas situaciones complicadas que además ahora vamos a tener una y esto nos va a liberar pues de todos esos problemas en cuestión de un segundo con solo lanzarla bien cuando te aproximas a este bueno a esta zona que está como en ruinas o destruida donde tú puedes saltar que es como un balcón van a venir enemigos tú puedes aprovechar a dispararlos pero es verdad como estamos un poco alejados y no tenemos mucho tiempo de centrar o de enfocar con nuestra mira pues los disparos casi que se han fallado no pasa nada tú ahora puedes bajar de hecho aquí a la derecha te los vas a encontrar y ten cuidado porque algunos se pueden dar la vuelta y veis como se me ha juntado alguno de los perrillos bueno se me ha alargado bien porque nos quedamos a solas con estos enemigos lo que pasa es que a lo mejor cuando vuelva a pasar por aquí puede aparecer tenlo en cuenta la buena noticia es que como os dije estos enemigos están un poco programados para ir a por Ashley entonces está bien porque van a pasar de ti y si tú te cuelas por detrás puedes clavarles el cuchillo lo que pasa es que a veces puedes fallar así que ten mucho cuidado si no pega un escopetazo y además uno se me ha colado porque creo que ese no lo había visto antes siempre ya sabes aprovecha cuando te saca el indicador a lanzarte contra ellos para pegarles una patada porque es una es una función muy buena para ganar espacio y sobre todo pues que a veces con el propio golpe físico en sí quita bastante daño entonces te evitas el estar utilizando balas y acabas muy fácil porque además cuando tú haces esa ejecución eres inmune porque en una animación no te pueden dañar aquí perfecto porque ya te podemos vengarnos del perro que tanto se nos ha escapado justamente con la escopeta y además en un pasillo bastante estrecho pero nos hemos encontrado con este que este precisamente es el que te he dicho que da muchos problemas este es el que tiene la plaga bueno hay varios son un quebradero de cabeza entonces aquí es donde te dije que utilizas la cegadora porque a diferencia del perro el del contrato ese como se identifica que es un jefe secundario no puedes acabar con él de una granada está bien hecho pues para que no sea tan fácil pero mal asunto porque se me ha quedado alguno liberado realmente los perros no pueden traspasar o están programados para que aquí no hagan nada se me ha colado pero no me va a atacar entonces seguramente te estés volviendo loco y digas pero este chaval que le ha pasado no te preocupes porque te acuerdas que antes te dije que quitaras el pestillo de una puerta pues es esta puerta y lo vamos a hacer por la razón de que vamos a encontrar un tesoro muy útil lo que pasa es que hay un hay otro grave problema y es que aquí hay una armadura que va a recobrar vida bueno recobrar vida ya sabe nunca la tuvo simplemente le ha metido una plaga y ahora va a estar molestándonos cuidado porque hay un espacio muy reducido Ashley va a tardar bastante intenta hacer el truco de irte a la izquierda pero creo que está medio o sea parecen tontitas pero son muy son muy listas entonces bueno lamentablemente me dio no me quitó muchísimo y abrimos el cofre para coger el ídolo depravado como la armadura lo único hay algunas cajas y aquí cuando salgas vete por un lateral porque a veces te puede dar yo tuve mucha suerte pero más o menos me lo tomo como una compensación de daños por lo que me hizo porque en el pasillo de antes no me tenía que haber dado entonces bien si te da bueno pues mala suerte pero que sepas que es difícil evitarla casi siempre te suele dar pero yo creo que si te vas a la izquierda cuando abra la puerta tienes más posibilidades de que choque con la puerta y no te dé si te sientes mal ahí tienes un estanque con varios peces yo me lo pensé lo miré un poco con pena le tiré una moneda una peseta por ahí y me largué pero no hubiera estado mal el haber cazado uno de los pececillos sobre todo porque ya sabes que son vida la mala noticia es que ellos bueno ocupan bastante espacio así que la próxima vez que tengas que curarte utiliza lo primero los peces porque son los que más ocupan pero no es tontería ahora vamos a entrar en un nuevo complejo dentro del castillo como veis este capítulo también es un poco puñetero porque es largo es bastante largo y aquí también ya sabes que hay una jaula un poco camuflada bueno y hoy estoy que no atino ni con el cuchillo ni con la pistola así que mal asunto yo creo que reiniciamos entonces bueno ya sabes que en esta parte tenemos que visitar tres lugares diferentes no te olvides de revisar los armarios o los laterales porque ahí puedes encontrar muchas municiones más sobre todo ahora que vamos a tener que acabar con varios enemigos de hecho aquí tuve una pequeña cagada o sea que es yo no mis partidas sin una pequeña cagada pero bueno ojalá todos los problemas sean así aquí por suerte el puzzle no cambia de posición ahí es donde tenemos que sentar a Ashley como una buena chica y no te olvides tampoco de romper los jarrones tu posición es esta como buen señor con el pan con tres bueno seis cubiertos tres cuchillos tres cuchillos y tres tenedores más tu botella de coñac y listo lo que pasa es que hay también unas plantas y bueno varias cosas por recoger entonces ya no te olvides de recoger la cabeza y ahí es donde está precisamente una de mis cagadas que no es aquí en concreto pero va a ser más adelante bueno la primera de ellas se interpreta que es como varias zonas una es tranquila de puzzles otra de muchos enemigos y otra de una situación como comprometida un bueno que te han asaltado te han interceptado el tema está en que aquí arriba también puedes encontrar varios objetos en los armaritos lo que pasa es que ahora ya no recuerdo si me voy a ir por esta sala creo que sí bueno el truco ten una granada de mano ya sabes intenta siempre guardarlas para estas situaciones aquí está mi cagada pero también hay una cosa muy buena vete con la granada y tírala en cuanto te permita lo tiras y ahora mira fíjate pum es buenísimo buenísimo porque no le permite estirar de la palanca y eso está muy bien porque así no tienes que lidiar contra todos los enemigos lo que pasa es que yo soy muy listo creí que había cogido la cabeza y no la cogí buen detalle porque cogí otra granada de potencia veis que me he ido sin la cabeza entonces es una cagada tú cógela no hagas como yo de hecho que inocente soy porque ya sabes que cuando la coges te vienen enemigos de este pasillo entonces yo dije wow que bien me ha salido la jugada porque ni siquiera han venido enemigos a por mí y no machote lo que pasa es que te la has dejado así que cuando vuelva que no pasa nada no me van a tirar de la palanca pero me va a hacer perder tiempo aunque sea pues 20 segundos date cuenta que luego van a venir enemigos entonces se interpreta de que ahí la tienes que coger pero también hace el truco que yo he hecho aquí también hay una llave pequeña buen detalle porque más adelante luego podemos abrir algún armarito y bueno esta parte sí que puede ser un poco puñetera te puedes poner nervioso porque estás condicionado a estar encerrado y que van a venir todas estas armaduras pero bueno mi consejo es que previamente te vayas a por todos los recursos sobre todo por este que creo que ya lo he recogido y si no pues ahí lo veis que es una granada cegadora por eso es importante que las fabriques que tengas el plano de mejora ahora sí bueno por suerte si no coges la cabeza no te atacan así que se interpreta de que tienes que hacerlo sí o sí bien llegados aquí es un poco puñetero porque tienes que estar en círculos bien porque le he dado o le he dado como se dice donde más le duele rápidamente lo he dejado tumbado ya sabéis que cuando se agachen vete corriendo a por ellas para darles una patada eso significa que les puedes quitar el casco así que genial de todos modos Ashley también te puede ayudar si ves que tira eso lo del el pues esas lámparas azules con el fueguillo intenta provocar que pasen por delante porque se van a quedar bloqueadas y así les puedes dar una patada de primeras de cambio y así te evitas el tener que estar disparándolas que yo entiendo que no es fácil porque tú estás en movimiento ya que se acercan hacia ti tienes que darles en la cabeza entonces fallamos muchísimas veces ten cuidado porque aunque parezcan así como tontitas y vayan lentas bueno pueden darte son más que rápidas como tienen una espada muy larga son capaces de darte con dar varios pasos entonces bien porque habéis visto como he provocado que las dos pasen por ahí el rifle francotirador es muy bueno porque ya sabéis que yo siempre recomiendo que para las plagas de hecho fijaos como he amortizado el disparo y he podido derivar varias de tan solo un disparo son muy buenas pero ten cuidado porque a veces como se tambalean es muy fácil que fallemos así que si tú no te gusta francotirador se te da mal y a mí se me da muy mal pues no lo utilices pero yo te lo aconsejo por el tema de la escopeta ya que la escopeta siempre es aconsejable guardar sus cartuchos para momentos en los que estemos como hemos dicho atorados en un pasillo pequeño donde haya una fila de enemigos y tú no puedas pasar así que con estas pues tú te libras bueno como estáis viendo estoy tirando una granada y estarás diciendo bueno pero este muchacho debería haberlo hecho cuando haya tres sí pero también es verdad que esta parte es un poco difícil es la última de todas entonces como es la última armadura creo que ya estamos como más tranquilos con solo una porque date cuenta que antes teníamos que estar lidiando con tres así que bueno es verdad que hubiera sido mejor haber tirado la granada cuando estén los tres pero también así estamos más tranquilos para disparar a esta darte cuenta que tienes que darle a la cabeza lo único yo creo que que te huelen cuando se van aproximando es cuando cogen la carrerilla y juegan también al despiste como nosotros hemos hecho de irte por un lado creyendo de que ah pues mira está fallando se va por un lado pues aquí igual parece como que van lentas y dices bueno tengo bastante espacio para dispararlas pero no te creas luego coge la carrerilla y enseguida se te ponen delante de ti así que cuidado no les permitas que se acerquen y lárgate no pasa nada ya habéis visto que yo terminando el juego me ha sobrado 40 minutos es verdad que tampoco te puedes flipar porque dices bueno pierdo 20 segundos ya pero tampoco es perder 20 20 20 20 30 40 porque al final se te van a 40 minutos y eso sí que va a ser una faina como os dije yo intenta siempre observar mis tiempos luego restale unos cuantos minutos porque yo creo que luego del tiempo que yo he tardado pues le tienes que quitar como 5 minutos 3 o algo así y bien esta parte yo creo que es la más difícil sobre todo porque en la anterior hemos hecho trampa en el hecho de bueno trampa a ver es un truquillo de lo que ya hacíamos todos es obvio si ves que hay un enemigo que va a tirar de la palanca pues tira antes una granada y acabamos de hecho yo creo que hasta Capona a veces lo hace a propósito para jugar con nosotros de decir oye a ver si a alguien se le ocurre tirar esto de hecho seguramente muchos usuarios que prefieran leer lanzaminas puedes tirar una mina y tiene que surtir el mismo efecto ya sabéis que como hemos cogido la llave cúbica puedes utilizarla ahora sobre todo en la sala del buhonero y la vamos a dar más uso en otras partes de este complejo pero una de ellas sería aquí porque vamos a hacernos con un candil mariposa que además esto es genial porque tiene tres muescas para insertar la pena es que ahora tenemos que subir una vez más ya que la otra sala donde nos dejamos una de las cabezas pues obviamente como no la hemos cogido vamos a tener que regresar y además es necesario el partir con las tres para que así podamos avanzar por eso yo aquí cuando las coloqué se me quedó una cara de pasmado porque dije ahí va que me falta una ¿cuál es la que me queda? pero claro era evidente que era la otra pero para que veáis que en muchas ocasiones tú aunque creas que lo tienes todo se te pueden olvidar las cosas porque obviamente llevamos todo un capítulo que no hemos guardado queremos hacerlo bien estamos nerviosos y a veces pues no puedes estar a todo y oye somos humanos nos la podemos jugar yo por ejemplo me asusté y dije bueno 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 preparo la granada que seguro que ahora sí que me la bajan pero por suerte todo bien han sido respetuosos han dicho bueno vamos a paces o cruces vamos a dejarlo como estábamos y ahora sí vamos a por ti entonces como os dije se interpreta de que ya lo hemos recogido cuidado porque además hay enemigos con escudo que son los más pesados ya que no puedes atacarlos de hecho mira como han agarrado a Ashley pero por suerte como no la pueden cargar debido a su peso pues perfecto porque se les va a caer y además nos va a seguir bien todavía el capítulo no ha terminado pero realmente esta parte es un paseo es simple porque como vamos a jugar con Ashley y Ashley lleva la armadura no puedes morir entonces pues la puedes continuar no hay ningún problema de hecho vas a ver como incluso acabando el capítulo voy a continuar un poquito más porque tampoco hay mucho peligro y merece la pena porque la siguiente parte es muy difícil sobre todo por el tema de los garradores que ya sabes que esa parte yo cuando la jugué dije lo primero que pensé fue eso cuando lo tengo que jugar en la dificultad más alta no sé cómo diablos voy a hacer y al final sí que se puede bien cuando tengamos tengamos el control de Ashley ya sabes que tienes que coger el pues el candil o la lámpara para continuar de hecho un murito se te va a desvelar para que avances no te preocupes sé que ahora mismo tienes mucha presión por haber estado jugando bastante tiempo pero ya te adelanto que Ashley es completamente inmune no la pueden dañar ya sabes que el puzzle del reloj ha cambiado no es necesario ni siquiera recoger la nota pensad un poco para que ahorres tiempo aunque tú en la primera partida pues como no tienes ni idea pues tienes que hacerte con las llaves estar avanzando hasta creas la nota y digas ah pues esta es la hora lo que pasa es que la dificultad normal y la estándar o asistida es otra hora y aquí son las 7 en punto vale para todos los relojes que vas a encontrar que son 2 aquí ya sabes que cuando esperes el ascensor van a venir enemigos pero ni siquiera va a hacer falta que te des la vuelta no por nada sino porque no les va a dar tiempo y aparte como hemos dicho tú llevas la armadura que no pueden golpearte de hecho no sé si me llegan a golpear pero en serio no es broma si tú te quedas delante de ellos y te dan con la espada no pasa nada es como antes había sucedido con el perro suena como si hubiera dado ahí en chapa o en metal y ya está no te has librado y no te van a quitar nada de salud de hecho Ashley creo que no tiene ni salud porque directamente un golpe o dos significa que has perdido porque está indefensa entonces bien en este momento tú es verdad que es un poco agobiante porque estás encerrado de hecho también creo que a diferencia del normal han puesto como más biombos lo que dificulta bastante y además estáis viendo como yo me asusté porque dije ostras que me falta tirar de una palanca no pasa nada creo que estaba ahí en uno de estos laterales en este lado también directamente te puedes guiar por las armaduras porque se interpreta que cuando tú tiras de la cuerda o de la palanca como que se desvelan entonces ya sabes que pues me faltaba algo porque está hecho a propósito para asustar bien buen detalle como os dije porque si tú miras al fondo puedes ver cómo está la armadura dorada y cómo se le ve el ojo brillante ya que más adelante cuando bajemos con Leon y pateamos esos traseros en el medievo pues vas a ver cómo justamente se trata de esa armadura aquí ya sabes que tiene truco por suerte no se ha alterado tienes que colocar tu primera lámpara lo que es directamente de frente pero atrás y ahora tienes que hacer como una especie de semicírculo para estar colocándolas por orden porque en uno era una luna el otro era media luna y finalmente la estrella y cuando lo hayas hecho ya se va a desvelar este pequeño mausoleo para que cojas el emblema de la familia de los Salazar y ahora ya con esto podamos escapar y liberar a Leon aquí ya sabes que a veces la cámara juega una mala pasada de hecho mira porque no se me cambió ahora sí pero al principio no puedes cambiarlo un poco para interpretarte o meterte el miedo en el cuerpo de que te están persiguiendo las armaduras pero a veces es un poco desconcertante tú puedes pasar aquí por debajo ten cuidado no te toques con las pelotas de alguno de estas armaduras pero no hay ningún problema porque no se van a mover estas de aquí sí pero yo creo que están hechas un poco a propósito para asustarte porque si tú vas en línea recta no te alcanza no te da es simplemente como que se mueven un poco a referencia del original porque ya sabes que muchas de ellas esta por ejemplo está en la misma posición si te fijas aquí las armaduras del juego original que es un buen detalle y había que pulsar unos botones pero aquí simplemente con correr está hecho como para que te corte un poco el pelo que justamente pases falle pero te has asustado porque lo has notado muy cerca de ti ya subimos a la otra planta lo que pasa es que aquí también nos ponen en aprietos porque va a bajar una armadura pero tampoco pasa nada porque estamos protegidos lo único aquí yo siempre siempre me ha sucedido de que me pierdo y no sé muy bien cuál es la dirección pero si te digo la verdad tienes que abrir una de estas puertas ahora vas por estos pasillos de todos modos si ves que te pierdes escucha a Ashley porque normalmente cuando vas en el camino correcto ella habla y te hace algún pues algún comentario de que lo está pasando mal o lo que sea entonces ya sabes que estás yendo por el buen camino entonces el objetivo es subir estas escaleras aquí lo estáis viendo te dice que ya casi está eso es bueno y si no si te pierdes no te preocupes puedes utilizar el mapa es verdad que cuando usas el mapa me parece que sí que está pasando el tiempo pero como hemos dicho pues por 10 segundos tampoco pasa nada cuando llegues aquí hayas salido que tienes que colocar el emblema ya sabes que yo quito las cinemáticas entonces no tiene tampoco todo mucho sentido porque estamos perdiendo esa información pero en teoría pues has rescatado a Leon es verdad que aquí no he guardado pero te recomiendo que no guardes porque seguramente esta parte la vas a vas a tener que repetir muchas veces porque es muy difícil te lo digo totalmente en serio no es que sea un capítulo excesivamente largo pero si es puñetero por ciertas cosas entonces mi consejo es que vayas con Leon ten cuidado porque hay un poco de peligro pero se te tiene que dar muy mal para que falles aquí la razón de ir es porque tenemos la llave cúbica y hay un par de jarrones que puedes romper creo que era uno o dos aquí teníamos uno para romper yo estaba un poco perdido veis que estoy dando si tú me ves que estoy girando mucho es que no sé muy bien lo que estoy haciendo así que permíteme que a veces nos perdamos o no sepamos muy bien por ejemplo en esas escaleras te conducían al mausoleo y no nos interesan porque ahí estaba el jefe secundario pero aquí si nos interesa porque es la biblioteca os decía que tuvierais cuidado porque están las armaduras aquí por ejemplo te sale esta jaula es muy interesante dispararla pero ya sabes que solo aparece si has comprado la edición deluxe o te hiciste con el pack deluxe aquí hay otro jarrón para romper que está bien por el tema de las pesetas lo que pasa es que dentro de ese pasillo encontramos otro cofre pero como no tenemos las llaves de Ashley pues no podemos hacer nada entonces aquí sí que nos interesa la llave cúbica utilizarla básicamente porque hay un felino y este es un buen tesoro porque le puedes incorporar varias piedras a las muescas y aquí es donde sí que vamos a guardar la partida ¿vale? porque como os decía ahora vamos a entrar en el salón de baile que es una parte muy difícil sobre todo porque vamos a estar huyendo y los novistadores a veces yo creo que depende de la suerte porque yo te juro que lo intenté varias veces a lo mejor cuatro o cinco veces y a veces en algunas me daban y en otras conseguía que no me dieran ninguno yo estaba corriendo en todas por igual entonces no sé cuál es el factor si a lo mejor me toque pegar más hacia un lado o lo que sea pero tenlo en cuenta vamos a vender aquellos tesoros que no sea necesario invertir las piedras mejora tu rifle cómprate un chaleco y además veis que me estoy comprando en los planos de la granada superior no sé si ahora las vamos a utilizar pero es muy interesante porque los garradores son muy puñeteros es una sala de lo peor yo creo que es la peor sala del juego sobre todo porque vienen muchísimos enemigos no son infinitos pero vienen constantemente y vas a creer irte cuanto antes aquí mi consejo es que corras y te vayas por el balcón de la izquierda no por el de la derecha te vas por el de la izquierda y no pares no mires atrás no dejes de correr es posible que te den ¿veis? yo como os dije ha habido algunas partes donde ni siquiera me han dado es una pena porque da mucha rabia ahora mismo no tengo muchas curaciones pero bueno cuando llegues aquí también rompe esa caja y sobre todo esta estantería porque nos van a dar un spray que vale oro sobre todo porque en esta parte como os dije no vamos a parar de correr algunas veces nos van a dar nos va a dar mucha rabia porque justamente nos pillará cuando estemos dando al interruptor ya que ahora nos encontramos en la parte más puñetera de todas que es el salón del baile aquí como sabéis tienes que tirar de dos palancas están colocadas a propósito en cada uno de los laterales entonces van a salir todos los novistadores es verdad que son buenos porque nos dan piedras que estas las podemos invertir en estos tesoros aquí por ejemplo a estos si que los di una patada o sea los disparé con la TMP para dejarlos balanceándose y ahora si que me permite dar una patada para liberar el espacio bueno aquí también mucho cuidado si puedes a este también dale pero claro el problema está en que cuando tu demoras muchos segundos pueden darte los que están detrás de ti pero si te soy sincero si no me iba a dar el de detrás me iba a dar el de delante así que bueno pues por lo menos me cargué a uno de ellos como sabéis en cuando tienes de la palanca vamos a tener unos frames de invencibilidad aprovechate de ellos seguramente algunos los toques porque están camuflados y realmente nosotros sabemos donde están pero como vamos con prisas pues es posible que alguno te llegue a agarrar que no está tan mal porque en algunos casos te vas a librar de los que están detrás de ti y cuando te agarren tampoco te quitan mucha salud y estarás utilizando el cuchillo lo que es bueno porque te vas a quitar a uno de en medio entonces bueno tenemos que subir rápidamente por estos pasillos ya habéis visto que no me estoy parando a estos también hay dos camuflados lo sabemos de sobra pero no podemos parar tenemos que ir rápidamente y tirar de esa palanca puedes hacer el truco directo por uno de los laterales y ahora lanzarte como puedas me ha pasado muchísimas veces que antes de tirarme me han alcanzado y da muchísima rabia entonces tú te tiras pero tienes que hacer media vuelta porque la entrada está justamente ahí me han golpeado muchísimas veces si te soy sincero no es la peor de todas pero cuando tú llegues a estas escaleras siéntete tranquilo porque aquí hay un momento de paz con varios jarrones pero si te soy sincero me dejé algunos ya que hay balas de pistola en una de estas barandillas pero bueno como nos encontramos en uno de los laterales dispara el contrapeso las balas están ahí a la izquierda me las he dejado y eran bastantes así que no se te olviden bueno por suerte aquí no hay enemigos cuando bajas el puente como sí que había sucedido en el capítulo 8 pero ahora viene la peor sala del mundo total son dos garradores mi consejo aunque te parezca una locura es que utilices el francotirador para acabar con estos enemigos regulares o normales cuanto antes ya que con el ruido de tu rifle francotirador vas a despertarlos entonces como habéis visto hemos estado ahorrando las granadas potentes o grandes o potenciadas con el hecho de lanzárselas a estos enemigos porque son muy duros ya sabes cuando escuches ese ruido que a mi personalmente me da mucho miedo lo han hecho muy bien Capcom porque sientes que te estás metiendo en problemas pues ya sabes que tienes que estar pendiente de correr y luego agacharte para que así pierdan la vista de donde tú estás aquí importante el tema de las granadas tíralas es verdad que me está atacando uno con guadaña pero ya que están los dos amontonados es muy útil que las uses porque así con la expansión vas a estar dañando a los dos al mismo tiempo entonces no sé si he acabado con alguno de ellos presta atención a los comentarios de Leon porque él a veces hace un comentario cuando uno de los dos cae entonces es bueno para saber que ya solamente te queda uno pero es muy probable que tengamos que golpearlos bien como veis si han detectado tu posición corre y luego agachate porque ellos se van a quedar con la última posición y yo creo que a uno de estos los vamos a derivar muy rápido lo único ya sabes que no es fácil porque tienes que estar lidiando contra muchos enemigos aparte el punto de la plaga de la espalda no es muy grande pero bueno ya sabes que también los garradores puedes utilizarlos a tu favor dispara entonces al disparar para acabar con algunos enemigos como está llamando a su atención seguramente se lleven de por medio algunos enemigos así que esto es perfecto por ejemplo ahora aprovecha que nos hemos quedado con unos solos lo que pasa es que claro se me escapó y como he estado corriendo pues he llamado otra vez su atención pero no es tontería porque ahora como voy a estar en espacios mucho más abiertos me permite tener más posibilidades a bueno a moverme libremente entonces como os dije es verdad que he dejado la sala liberada pero van a seguir cayendo más de hecho estos no van a ser los últimos sino que luego van a aparecer más y otros con escudos que esos son muy puñeteros pero tú ya sabes que intenta moverte o sea básicamente el truco es correr y luego te agachas ¿vale? para que se quede con la pista del último sitio pero como tú cuando vas agachando te vas moviendo no van a detectarte entonces lo mejor es que hagas eso si ves que tienes muchos recursos pues crea más granadas pero mi consejo es que las guardes para más adelante porque las vamos a tener que utilizar en otras circunstancias mucho cuidado porque aquí veis que hay algunos enemigos que están tirando los cuchillos pero ahí está tu recompensa por haber sido tan malo y los agarradores nos han ayudado ya sabes que si te acercas lentamente hacia ellos por detrás puedes clavarles el cuchillo pero es muy peligroso porque a veces se dan media vuelta y aunque no quieran atacarte como tiene unas garras tan largas que pueden llegar incluso a dar bien a ese le he disparado creo que me lo he cargado porque veis que Leon ha dicho te tengo buenas noticias porque ya solamente nos queda uno me parece y si no pues le tiene que quedar poco porque hace un comentario en momentos muy significativos entonces bueno parece que quedan los dos pero eso está bien porque le ha hecho bastante daño eso es buena señal de todos modos después de las granadas que les hemos tirado y con las balas de rifle cuando tienes unas cuantas ya habéis visto incluso en el primer combate como con simplemente 3 balas de rifle al normal porque ya sabes que uno de ellos está acorazado aguanta un poquito más pues seguramente sucumben después de unos unos pocos tiros de hecho ya sabes que a veces cuando ellos se dan entre sí pueden servirte de hecho no sé si ya nos hemos ventilado uno pero se pueden herir y eso es una muy buena señal porque así ya no tienes que lidiar con el otro de hecho creo que solo estoy viendo uno han acabado con el otro así que bien lo que pasa es que creo que aquí me van a golpear a mí guay porque al que tenía el escudo se lo han ventilado perfecto porque suelen ser muy molestos y aquí mal asunto porque me han me han dado ya sabes que con la escopeta les puedes dar pero te aconsejo que te acerques mucho lo que pasa es que como ya quedan poquitos aunque creo que tienen que caer más que la última tanda aquí veis el cuerno básicamente tú estás obligado a acabar con ellos porque son necesarios para colocarlos en esos unicornios o caballos o lo que sea lo único que ya sabes es que estoy un poco comprometido porque solamente tenía el único spray tenemos el huevo como os dije dejarlo en última instancia por alguna situación muy delicada ahora si te digo la verdad no hubiera importado utilizarlo pero al final ya vais a ver como lo salvé y nos vamos a pasar el juego con el huevo entonces habéis visto como ya nos lo hemos cargado bien porque eso nos permite estar más tranquilos así que yo te aconsejo que antes de que te largues rompas los jarrones date una vuelta pero abriendo muchos espacios ya que ahora partimos con esta sala para coger los objetos si ves que alguno no te queda otra que dispararlo pues hazlo lo que pasa es que ya sabes que hay algunos enemigos que tienen como protección y solamente puedes hacerlo a la cabeza así que tenlo en cuenta y aquí es donde justamente se nos quedó el último cuerno del unicornio así que vamos a colocarlo cuanto antes lo que pasa es que esta enemiga está muy cerca de nosotros es seguramente que nos agarre muy probable de hecho ahí lo tenéis le clavamos el cuchillo por suerte como no están armadas solamente nos agarran entonces pues es el menor daño que nos pueden hacer así que guay hemos soportado esta parte ya sabes que el trucazo es que utilices tus granadas potentes y las normales una vez se hayan juntado para que con la misma granada los golpéis a los dos al mismo tiempo lo que pasa es que ahora tenemos mucha presión debido a que tenemos un jefe como es el verdugo pero por suerte no es obligatorio derribarlo por ejemplo como veis aquí sí que vamos a pasar de él cuando en otras circunstancias sí que solemos derribarlo sobre todo porque nos da un tesoro y además ganamos tiempo es verdad que vamos a perder mucho tiempo pero vamos a guardar los recursos y el lanzacohetes para Ramón Salazar que es un enemigo exigente que va a estar operativo dentro de dos capítulos más así que aquí lo que vamos a hacer es aguantar la posición lo que pasa es que entiendo que ahora hay mucha presión ya que esta parte que hemos lidiado es complicada sobre todo por la peligrosidad de los novistadores cuando en el salón de baile hemos estado huyendo y que más o menos casi que dependes de la suerte porque yo te digo yo que lo intenté varias veces y en algunas era capaz de que no me dieran y en otras me las comía todas por ello bueno si ves que ha sido buena partida te quedan un par de curaciones aunque el juego ya sabes que es muy inteligente y adaptativo así que probablemente la próxima vez que derribemos enemigos o rompamos cajas van a salirnos más curaciones aquí ten mucho cuidado he fallado entonces se quiere decir que el novistador está libre pero este primero tiene trampa porque si tú te vas por las escaleras no te vas a cruzar con él nunca más así que si has fallado vete es verdad que nos interesa acabar con él para coger sus piedras ya que ahora estamos más tranquilos no hay tanta muchedumbre como había sucedido en el salón sino que vienen de uno en uno el consejo es que miren los objetos si quieres dispara un poquito antes de que salten pero ten cuidado porque ya sabes que ellos tardan un poco y tienes que dispararlos por unas cuantas veces o si no de lo contrario cuando salten te van a dar y quitan muchísima salud de hecho me ha dado uno por detrás vamos a hacer las mezclas ya que precisamente habíamos conseguido varias hierbas ves aquí tienes el ejemplo de como por haber derivado a los novistadores nos van a dar las hierbas falta el último este como os dije tú te quedas parado y cuando desaparezca dale unos segundos y empiezas a disparar para darle así que bien en algunos casos te puede dar pesetas y en otros las piedras que vienen muy bien porque ahora en breves vamos a tener que hacer combinaciones la corona elegante es el mejor objeto del juego que no se te olvide recogerlo que es muy importante sobre todo cuando vayamos a luchar contra Ramón ya que si combinamos todas las piedras vamos a hacer una buena suma es una pena porque en otras dificultades te daban mucho más dinero y como habíamos comentado este juego es difícil para todas tanto para lo que duran los enemigos como para el tema de la economía en sí ya que tú vas a comprar más caro y vas a vender más barato lo que es una pena pero es verdad porque te lo hacen un poco más complicado tú si haces la diferencia cuando vendas los tesoros antes te daban más y yo creo que cuando coges pesetas de las cajas te daban más cantidad en estos casos que como hemos puesto el maletín rojo nos dan buena cantidad pero date cuenta que estamos sacrificando recursos así que esto es aleatoria tú no lo puedes elegir sino que cada cierto tiempo pues vas a ver como algunas pesetas te las dan a diferencia de los recursos o municiones entonces bueno queda la parte final como es el jefe seguramente ahora estés muy nervioso algunos quieran grabar después de todo que hemos sufrido pero no es tan difícil es verdad que nos va a dar nosotros nos vamos a poner nerviosos porque nos queda poquito para terminarlo pero date cuenta que ya es la parte final es simplemente aguantar un poco la posición de hecho el verdugo tiene truco porque como suele ocurrir en muchas partes que ya hemos vivido tú puedes hacerlo en círculos y simplemente trata de aguantar unos tres minutos mientras él te va persiguiendo es verdad que es una gran presión porque es un enemigo que intimida es un completo acechador pero tú ahora ya sabes que no te conviene dispararlo simplemente utiliza las duchas de nitrógeno líquido para dejarlo petrificado o congelado y ahí tú le das una patada aquí tienes precisamente una de esas duchas les das una patada y te vas porque no te conviene entonces giramos hacia la derecha lo único es que aquí en esta parte engaña porque hay bastantes recursos importantes de hecho hay un tesoro que te recomiendo que lo recojas pero como lo vamos a hacer casi al comienzo no hay problema porque tienes bastantes espacios entonces estamos ya con todo listo cuando pases y hayas tirado de la palanca ahora ya sí va a aparecer el acechador es verdad que antes hemos escuchado ruidos pero nunca se va se va a aparecer sino que ahora va a haber dos momentos en los que tienes que pulsar el círculo para agacharte de hecho yo ya te recomiendo muchas veces que spamees porque cuela lo que pasa es que ten cuidado porque a veces te agachas y puedes ralentizarte o mejor dicho vas a perder un poco de tiempo bien cuando hayas tirado de esta palanca que en teoría devolvería la electricidad para el ascensor es cuando va a aparecer el verdugo entonces quédate aquí porque siempre viene desde ese conducto de ventilación va a venir lanzado hacia ti así que tira de la palanca te vas hacia el otro lado y vas a ver cómo se va a quedar congelado date cuenta que una vez ha quedado congelado no tengas miedo acércate a él para darle una patada y vuelves por donde tú has venido que es la puerta que se te ha cerrado y ahora tienes que tirar de la palanca te lo hacen un poco a propósito para que estés forzado a tener un mini enfrentamiento con él pero como has sido buen tío y has tirado de la otra palanca para congelarlo pues guay porque te vas a quedar mucho más tranquilo si recuerdas antes te dije que íbamos a por un tesoro especial el tesoro está aquí si recuerdas cuando antes tiramos de la primera palanca para liberar esta sección no pudimos continuar pero ahora sí que te puedes meter lo que pasa es que el verdugo sí que es capaz de que salga y te puede pegar un viaje si no estás atento abre el cofre llévate ese spray y además vete a por las piedras para que ya esta zona no la tengas que cruzar nunca más esta parte también es muy importante lo que pasa es que el verdugo me sorprendió creí que iba a salir más tarde pero ya salió bueno bien porque le hemos clavado el cuchillo en la cara entonces hemos evitado el que nos ataque lo que pasa es que yo no sé en qué estaba pensando a ver aquí estaba bien pero yo me hubiera ido por la otra zona para coger los otros objetos además de hecho he fallado no sé si le he llegado a congelar precisamente por eso porque esta puerta está bloqueada y tienes que quitar el pestillo desde la otra zona entonces ya a partir de este punto lo que tienes que hacer es aguantar es verdad que lo pasas mal porque ya hemos acumulado todo el cansancio del capítulo anterior pero ya te digo yo que aquí lo importante es que rompas estas cajas lo que pasa es que me he quedado sin espacio si puedes ya te dije que el orden es que tú primero recaragues las armas haz combinaciones de plantas o si no craftea para que no te pierdas nada pero sí que es verdad que estoy un poco comprometido por ejemplo he visto que hay algunas minas que podía haber deshecho pero al final me he quitado un cuchillo o algunos recursos de fabricación o alguna curación para así consumirla porque me ha quitado salud aquí ya sabes que puedes quitar el pestillo pero esta parte es muy buena porque tú puedes correr en círculos y además puedes vacilar lo que pasa es que él es muy listo y puede jugar un poco en el engaño de que se queda en la esquina en tu punto ciego y tú te crees que se va a ir por el lado derecho pero a lo mejor te puede sorprender y se va por el lado contrario además como él tiene una cola muy larga puede incluso desde uno de los lados darte así que si puedes si tienes bastante balas con el subfusil veis ahora como he intentado hacerlo de la cola pues si tienes bastantes balas con la TMP dispara para recoger todos los objetos porque son importantes ya que vamos a tener municiones y algunas pesetas y bueno puedes estar aquí todo el rato aguantando la posición pero como yo ya acabo asqueado de estar haciendo todo el rato lo mismo puedes aprovechar y irte por esa puerta liberando el espacio de hecho aquí tenemos uno de los premios por haber hecho esto que como os dije las granadas de gran potencia son muy importantes para ciertos usos luego lo vais a ver sobre todo habéis visto como por ejemplo el bueno aquí me ha pegado una buena leche a la cabeza ha quedado muy bien porque ha sido un golpe seco pero bien si queréis puedes esperarlo para congelarlo pero creo que no le pude dar me equivoqué o me precipité pero no pasa nada la cuestión es que ahora podemos ir a la parte final como hemos tardado mucho esto realmente no es malo porque ya sabes que vas a tener que aguantar sí o sí por eso estamos intentando provocar que nos siga para congelarlo desde este punto lo que pasa es que me volvió a golpear a veces el verdugo es listo y no tiene por qué pasar por esos vapores sino que él se va a esconder para intentar sorprenderte desde el otro lado porque ya sabes que en esta parte se estaba conectando por eso habíamos liberado el acceso aquí pues igual tú puedes tirar de la palanca a lo mejor es posible que fallemos sí que se lo ha comido no estás obligado a darle la patada pero yo lo hago un poco pues para para picarlo para molestarlo y sobre todo ganar espacios cuando cruces esta puerta veis que nos queda muy poco porque hemos estado dando vueltas bastante tiempo lo que pasa es que él ahora cuando desaparece después de haberle dado la patada va a estar haciendo lo de lo de esconderte por los conductos de ventilación y nos va a intentar asustar por eso tienes que estar constantemente dándole al botón del tiempo es verdad que él creo que tarde o temprano no va a tardar en salir pero el ascensor está a punto de caramelo para que ya termine así que bueno darte media vuelta si puedes como veis que hay otra ducha en esta posición dirígete hacia ella provoca que venga hacia ti y cuando se acerca pues tú dale si fallas no pasa nada porque realmente puedes irte a la otra sala pero guay porque a veces como que el juego está un poco forzado a que intente ir a por yo no le di la patada para que veas que no es un requisito obligatorio pero veis que le queda muy poquito no me puedo permitir el lujo de quedarme ahí mirando porque seguramente va a aparecer pero vamos a bueno pues casi hubiera sido casi pero como está justamente en la misma trayectoria de donde yo tengo que regresar no me importa dar media vuelta porque es bastante chungo que te cruces con él así que es preferible que a veces pues mira mucho mejor porque me he chocado con él creo que no me ha quitado salud espero que no me dé y ahora ya sí que vamos emprendiendo el camino de vuelta a casa o el ascensor lo que pasa es que él ya ya sabe ya huele que queda muy poquito y va a estar acechando bien porque está el ascensor así que buenas noticias ya hemos terminado el capítulo es verdad que hubiera sido mejor derribarlo pero hemos sobrevivido lo hemos hecho muy bien nos ha golpeado muy pocas veces para eso estaban las curaciones y las cajas que hemos estado rompiendo en aquel entonces y bien porque ya estamos en una parte considerable hemos acabado un nuevo capítulo y ahora avanzamos hasta el 11 que pertenece a las minas bien capítulo muy divertido aunque no lo creo que sea en esta ocasión para ti es el número 11 ya nos va quedando muy poco este por ejemplo yo creo que es el último de los más difíciles que hay también porque es prolongado y vamos a tener que pelear contra dos enemigos como son los dos gigantes y Krauser es verdad que sé que mucha gente a estas alturas por el miedo de lo que vamos a vivir en este lugar preferirá guardar antes del combate de Krauser pero no es tanto como parece date cuenta que a estas alturas estamos viendo como el cuchillo es muy difícil hacer el parry pero al menos Capcom han sido buenos tipos y han hecho que el combate contra Krauser no sea tan difícil bien la parte central de las minas donde vamos a ir bueno el sector 4 creo que era o el túnel 4 donde tenemos que coger el TNT mi consejo vete corriendo pasa de toda esta gente solo que a este vas a tener que dispararlo ya que se queda en mitad de las escaleras pero ahora presta mucha atención y ten mucho cuidado porque te vas a meter en esta cabañita o casa y te vas a encontrar una de las hermanas con la motosierra vete a por uno de los laterales da muchísimo miedo pero si te vas directamente a pulsarlo no te va a hacer nada es verdad que en algunos casos sobre todo la primera vez que lo intentes puede llegar a darte pero cuando le consigues a darle la práctica no te va a salir solo y seguro que no te da ahora bien sube las escaleras ponte la TMP o ponte una pistola y cuando pasen justamente los dos por ese barril dispara para estallarlos ya sabes que ahora mismo hemos tirado de la palanca para bajar el puente y tienes que aguantar es muy probable que algunos enemigos se te lleguen a cruzar habéis visto que salvador hasta casi me da he tenido que utilizar un cuchillo para bloquearlo es una pena porque directamente me voy a tener que despedir de él pero mejor eso a tener que despedir mi partida colócate una granada cegadora si te queda una y si no la fabricas porque en este lugar vamos a tener que coger el TNT hay bastantes enemigos y es posible que te cruces con alguno de tus amiguitos de la motosierra así que seguramente cuando vayas a dar media vuelta te vas a cruzar y él va a fallar porque como estás en constante movimiento no creo que te llegue el cáncer bien hemos tenido nuestro bueno el objeto necesario clave o nuestro propósito así que no te preocupes por Luis que él es muy bueno y seguro que se las va a ingeniar pon la TNT pero que no se te olvide el el dar media vuelta porque esto es una clarísima referencia al primer Resident Evil cuando tenías que escapar de las rocas o si no directamente de este del original porque ya sabéis que hubo varios momentos donde tenías que estar librándote de varias entonces bien hemos quitado esta parte que era un poco puñetera pero habéis visto que ha sido muy rápido date cuenta que donde estaban esos pedruscos ahora hay varias cajas para romper eso es muy bueno para nosotros y sobre todo para nuestra economía y ahora viene una de las primeras pruebas de fuego como es la batalla de los dos gigantes date cuenta que esto es uno para uno o sea el acorazado en teoría va a ir a para Luis y tú vas a tener que pelearte con el primero no te preocupes porque sé que estás pensando si a lo mejor vas a tener que acabar con los dos legalmente me refiero legalmente en que tú los dispares y no los tires por la trampilla pero lo que va a pasar es que uno sí que te lo vas a cargar con tus métodos o sea me refiero a través de de tus balas mientras que el otro sí que lo vamos a tirar pero tiene truco va a ser muy fácil bueno hemos empezado como se suele decir como el culo porque nos han dado dos veces muy mal pero como tenemos recursos curativos y sobre todo el cuchillo por eso era muy importante reservarlo pero hemos tenido que utilizarlo bueno entonces ya sabes que aquí es como el primer combate lo que pasa es que ahora tenemos más ventaja porque el espacio es más amplio a comparación con el otro porque es que yo creo que la cantera engañaba había varios momentos que no era un círculo como tal sino que había algunas pues entre las casetas o parte de los destrozos o escombros no te dejaban abrirte tanto a la hora de pues de escapar de los ataques de los enemigos bien aquí ya sabes que tú previamente tienes que disparar al propio enemigo para liberar la plaga lo que pasa es que se interpreta que como tus armas son más fuertes vas a tardar menos en derribarlos ¿vale? porque le vas a causar mucho más daño mi consejo es que como hicimos en la otra vez cuando se caiga disparale la plaga con la escopeta porque le va a ser muy dañino seguramente la próxima vez que se caiga si es que no muere después de haberle dado varias veces en la plaga que se le queda en la chepa pues ya nos habremos quitado uno de dos lo que pasa es que el otro estaremos pendientes de Luis la buena noticia es que cuando te agarran aunque te quita un poco de salud es preferible ya que puedes liberarte con el cuchillo y no te quita tanto lo que pasa es que ya sabes que el cuchillo vas a despedirte de él sobre todo en estas dificultades porque se consume muy rápido date cuenta que ese gigante le ha dado un puñetazo que es un buen detalle porque no se si le habrá quitado salud pero es posible que eso me haya ayudado muy buen detalle porque a veces entre ellos como podía pasar con los garradores como se vuelven tan locos y con tanta ansia de querer darte se pueden hasta dañar entre ellos entonces bueno bien porque hemos despejado la plaga seguramente sea la última vez pero claro hay que darle porque no es tan fácil habéis visto como os dije de que aunque no le dais a la plaga como tal ahí si que le he dado como sale un poco de sangre eso quiere decir que si que cuenta vale lo que pasa es que obviamente si le das al pitorrito que le sale de por ahí la pichulinha pues mucho mejor entonces bueno ya veis que con el rifle francotirador cuando tengas bastante distancia es muy bueno porque a placer le puedes golpear lo que pasa es que este también me ha dado a placer porque me he puesto a romper las cajas está bien es una buena idea pero no olvides que sois dos y a veces Luis se tiene que marchar bueno de hecho ya se va a marchar porque tiene que irse a por los TNTs si te digo la verdad este combate ha sido muy malo me han dado demasiadas veces me ha hecho consumir mis plantas pero bueno la parte buena es que no salió bien pero date cuenta que luego tenemos que pasar un tránsito con los novistadores es verdad que no es tan agónico como el que habíamos vivido en el castillo porque en estos no hay tantos como tal y además si quieres puedes derribarlos porque como van a estar camuflados si tú los detectas cuando están camuflados son directamente abatibles y los puedes derribar con tan solo unos disparos porque les ganas la posición y además al ejecutar un ataque físico casi que van a van a caer con solo hacerlo bueno ahora mismo estamos a solas con él ya sabes que el cuadro de mando o sea donde está esos interruptores para la trampilla puedes utilizarlo cuando vayan vestirte que antes lo hemos hecho y puedes liberarte de que él te dé pero bueno como os dije muy mal yo lo siento hay partes que las hemos hecho muy bien y otras muy mal esta para mi ha sido fatal porque intenta que más o menos los jefes te den dos veces o tres pero es que yo creo que me he comido casi todos los puñetazos así que muy mal aquí mucho cuidado intenta darle con la dinamita solo cuando esté postrado y encima de la pasarela porque si no vamos a tener que acargarnoslo con nuestras balas y eso es muy malo porque vamos a gastar muchísimo ya que estaríamos obligados a solamente darle a la plaga así que ya sabes calcula más o menos que cuando le haya tirado la dinamita esté justamente muy cerca o por lo menos medio lado o medio cuerpo dentro de la trampilla porque si no corres el riesgo de que se quede en el suelo y es una cagada o sea es más si te sucede yo te recomendaría el que reinicies porque este enemigo está hecho a propósito para que te lo cargues así justamente al contrario como pasaba en el original porque cuando tú jugabas el original te ibas directamente al primero de ellos y siempre solía ser el gigante que no tiene la armadura o no está acorazado por cierto como Luis tiene que abrirte la puerta puedes aprovechar bueno él no hace falta que venga pero puedes aprovechar en irte a por esas cajas a romperlas y aquí hay un tesoro muy importante que solamente está en la edición deluxe pero que te recomiendo recoger que es precioso como es el colgante de los iluminados que también lo han incluido y que además te dan bueno buena pasta o buenas pesetas por él bien estamos avanzando bastante en este capítulo pero ya sabes que nos quedan dos partes claras como son precisamente abrirnos paso por las minas donde van a estar estos novistadores lo que pasa es que ahora es la fase de las vagonetas que cuidado no te confíes ya que bueno creo que realmente me mataron una vez ahora que lo dices no es muy difícil como tal pero debes tener cuidado porque aquí el daño que te van a producir los enemigos va a ser mucho mayor yo por ejemplo fallé todas las balas no miré en uno de los laterales y me choqué o creo que fue salvador o alguien me dio y directamente la vagoneta o sea descarreguló se fue entonces si tú estás muy centrado si quieres haz como los típicos memes de que te encorves tú pon la cara casi a 30 centímetros de la pantalla no pierdas de vista a cualquier enemigo que haya para que los dispares y sobre todo intenta no comerte las tablas creo que sucede dos o tres veces pero te vas a acordar porque siempre ocurren en el mismo sitio bueno como tips creo que a estas alturas si ya te has pasado el juego ya lo tienes que saber porque es cuestión de lógica vas a ver que por la velocidad puede descarrilar así que tú tienes que girar tu cuerpo para hacer el contrapeso precisamente donde están las chispas para que puedas nivelarlo y lo único ya habéis visto que antes se han disparado unas tablas las primeras de ellas y ahora vamos a ver cómo van a venir enemigos así que tú deja que el punto de mira se haya quedado enfocado porque gracias a eso vas a poder de los más fácil que ya habéis visto como en mitad de toda la aventura hemos estado quejándonos de eso de que la red 9 es muy buena pero a veces tarda demasiado y nos hace fallar bastantes balas bien esta parte ya sabéis que es brutal es muy emocionante pero ahora mismo debas tener miedo ya que hemos aguantado bueno pues el asedio de los enemigos con la motosierra más los gigantes y luego nos espera el combate de Krauser pero realmente ese es el combate fácil el chungo de verdad ya sabéis que es el último en las ruinas de la recife pero bueno ahora ya sabes que hay bastantes enemigos intenta esperar un poquito si no equilibra las fuerzas con los barriles porque vas a encontrarte varios y tú puedes forzar a que cuando justamente pasen pues dispares para llevártelos nosotros como somos muy buenos pues no necesitamos hacer uso de ellos sino que directamente lo podemos hacer con la pistola esto es muy importante que no se te olvide porque yo creo que si te comes esa dinamita será un adiós completo para ti y bien porque siempre que puedas intenta mirar a tus alrededores tanto izquierda o derecha que es donde suelen venir para estos en cambio contarle al barril es suficiente y ahora el cambio de dirección porque si no lo haces a ver nunca me han matado pero se interpretan que morirás pero estaría bien saberlo si hay una vía secundaria me gustaría comprobarlo si no puedes dejarlo ahí expreso en un comentario pero yo creo que se interpreta de que te vas o sea estallarás pero bueno aquí hacemos la primera parada ten cuidado porque creo que también me fue mal hay varios enemigos además algunos tienen dinamitas así que intenta guardar la distancia ahora lo vas a ver así que como veis la parte de las minas no fueron muy bien para mi pero ya ves que aunque bueno te golpeen no pierdas la esperanza porque muchas veces creemos de que cuando ha ido algo mal ya dices bueno reinicio bueno no te preocupes a veces eso fue eso fue la cagada fue el hacha lo recuerdo muy bien porque hubiera sido mucho mejor que esperes a que te la tire y una vez te la ha tirado ya le das con la escopeta vale o sea es verdad que muchas veces con la dispersión de los cartuchos puedes dar a las armas pero yo no me la jugaría o sea es si lo ves tan claro como en esta posición que está justamente delante de ti en línea recta échate a un lado y ya está luego ya aprovechas a darle a placer y bueno una vez haya superado esa cabañita vete a la segunda fase de las vagonetas porque nada te ata a ti ata aquí o sea no es importante demorar mucho tiempo sobre todo porque hay varios enemigos en el interior con TNTs y eso es muy peligroso aunque también déjame decirte que cuando ellos ya te huelen y te interpretan de que estás afuera lanzarlas a veces la chocan contra los marcos de las ventanas y se quedan en el interior y además ellos mismos se pueden hasta sacrificar lo cual es muy bueno porque dentro hay recursos para que lo sepas bueno bien porque ahora vamos a hacer la segunda parte lo que pasa es que se une un nuevo amiguito para ti como es salvador aquí ten cuidado porque el de la izquierda que es salvador no es necesario que lo dispares porque no te va no te va a hacer nada es un poco a modo de distracción para que pases de estos enemigos y ellos sí que te puedan dar con las flechas así que tú pasa de salvador céntrate en los de la derecha primero luego el de la izquierda más que nada por números ahora ya sí ya se han juntado los otros dos si puedes darlos de hecho os habéis fijado como las flechas son muy lentas algunas las puedes incluso disparar para bloquearlas pero no es muy habitual lo importante es que tú hayas dado al de la dinamita que ese seguramente es muy peligroso y suponga perder el capítulo al completo entonces bueno ya sabes que a veces nos encontramos con maderas es importante que siempre después de acabar con los enemigos recargues y esta parte me gustó porque arriba si te fijas hay otra vagoneta con unas explosivos entonces yo no sé si interpreta de que se tratan de más enemigos que nos vamos a cruzar más adelante o si a lo mejor es otra persona entre comillas quién sabe si es Eida Wong date cuenta que ahora mismo no hemos recibido el DLC de Separated Ways tampoco está confirmado pero se sabe es un secreto a botes que va a pasar tarde o temprano vale ten cuidado con Doctor Salvador cuando esté cargando el arma sobre todo ahí es donde más presión tienes que ejercer tienes que dispararle mucho porque lo que puede hacer es que te dé no es que te mate como tal pero sí que te va a condenar porque va a derribar la salud de tu vagoneta entonces es muy peligroso y muy perjudicial para ti porque ya vas a ver cómo te va a dejar en rojo y no creo que se pase muy bien esta parte porque hay muchos enemigos con los que tienes que disparar y bueno un fallo lo puede tener cualquiera ya sabes que yo por ejemplo esta la tuve que repetir una vez creo que en otro directo o vídeo sobre todo la dificultad hardcore dije que nunca me había pasado y a veces pasa también puede pasarte la parte de las motos de agua para que veáis aquí veis como se ha levantado ha estado muy cerca de darnos así que se interpreta de que es más desafiante aquí entonces bueno date cuenta que una vez hayas pasado esa parte ya puedes quedarte más tranquilo porque justo bueno tranquilo entre medias ya que tienes que hacer este disparo final para desviar la trayectoria de tu vagoneta con Luis de hecho él ahora se va a quedar medio bueno medio tolili porque va a cargarse el freno entonces vais a tener que hacer un un movimiento improvisado para poder escapar o por lo menos librarte de este accidente que es justamente ahora y estaríamos en la parte final de las minas que es para huir bien porque ya sabes que aquí realmente si te pones a pensarlo era atravesar estas tablas para irte hacia el ascensor pero como se han roto nos van a obligar a que hagamos un giral completo aquí ahora mismo hay una misión secundaria que es como el disparar que creo que era el colmo de las colmenas jugando un poco ahí con las palabras que es disparar una especie de huevillos o quistes que hay en esas pues en esos en esos nidos de plagas que hay pero aquí como os decía nos vamos a encontrar novistadores que están camuflados si tú les ganas la posición y los disparas primero cuando están camuflados aparte de que hay un desafío que es el pillarlos cuando están justamente camuflados pues bien porque les tomas la medida y así con simplemente dispararlo dos veces más la patada vas a derivarlos y muchísimo mejor entonces bueno aquí va a suceder un poco como el gran salón que tenemos bueno realmente todo el juego es ir corriendo pero ahora más que nunca porque estos insectos son muy molestos lo que pasa es que aquí a veces te los pueden colar tanto en paredes como en el suelo así que ese por ejemplo estaba muy bien camuflado puedes utilizar la escopeta yo lo he hecho un poco para ganar tiempo pero no es la mejor idea ya que la escopeta es un buen recurso que solemos guardar para otro tipo de enemigos pero aquí bueno si ves que eres un sobrado pues hazlo date cuenta que aquí también cuando veas barriles dispáralos porque suelen estar colocados para facilitarte el tránsito ya que hay enemigos cerca por ejemplo aquí tengo unos cuantos podía haber disparado el barril no lo hice un poco pero tenía que haberlo hecho yo te recomiendo que lo hagas aquí esta parte quizá es la más complicada pero tira hacia la derecha un poco para librarte porque seguramente tenga algunos en mis espaldas y lo mejor de todo es porque ahora puedes visitar al buhonero y sobre todo como vas a tener un duelo a muerte con cuchillos te interesa el que repares tu cuchillo y por ejemplo como ya os dije que esta parte de las minas me ha ido bastante mal yo voy a comprar un spray como os dije siéntate libre de hacerlo pero no abuses mucho por el tema de las pesetas ya que después de este capítulo vamos a tener que conseguir como mínimo 160.000 para hacernos con el con el lanzacohetes date cuenta que tienes que esperar a Luis hasta que haya subido al elevador y sé que muchos estáis pensando que yo me he guardado el huevo dorado hay un viejo truco en el que si tú utilizas el huevo dorado contra Salazar puedes derribarlo con tan solo tirar el huevo pero la dificultad profesional lamentablemente debo decirte que no funciona bueno Krauser como os dije este combate a ver tampoco te duermas no es que sea fácil pero si tú sabes un poco cómo funciona este tipo de combates y las mecánicas lo vas a llevar muy bien entonces ya sabes que en este perímetro o en este lugar de combate hay plantas ¿vale? puedes encontrarte una roja una verde muy útiles sobre todo porque es posible que él te dé aparte hay cuchillos por si lo gastas por si se te ha olvidado mejorarte date cuenta que aquí sí que son benévolos no tienes que hacerlos perfectos simplemente spamea tú es un intercambio de cuchillos cuando veas que él te va a atacar es mejor que tengas una posición defensiva que lo esperes y ahí empieza a spamear porque seguramente bloquee los ataques lo que pasa es que él va a hacer dos cosas un poco puñeteras o tres como es precisamente los ataques de patada que son esos para hacerte un derribe entonces si tú rápidamente pulsas el botón círculo lo evitas pero ten cuidado porque si tú le intentas dar una cuchillada el juego interpreta en que te has te has comprometido en dar una cuchillada y ya no te permite esquivarlo así que no te pongas como un loco a dar cuchilladas como he estado haciendo yo sino que hagas lento es verdad que te entiendo que te lo quieres quitar cuanto antes pero es mejor que vayas poco a poco porque si no te comprometes y ya no puedes esquivarlo con el círculo vale o sea me refiero al botón de esquivar ese es entonces ve poco a poco cuando él se pare nunca des una cuchillada estando quieto sino que tienes que acercarte a él para que el juego te está forzando a que te acerques y aquí cuando veas que él te va a embestir intenta correr hacia el lado contrario pero ya sabes que no pasa nada si él te embiste para hacerte una llave simplemente prepara los botones de la X o de acción para darle rápidamente y te quite la menor vida posible no te acerques mucho a los abismos porque si te da una patada o te da una cuchillada es posible que te agarre y tengas que pulsarte otra vez los botones y además tienes que hacer uso del cuchillo ten mucho cuidado bueno ya sabes que Krauser a veces da saltos cuando da los saltos él estratégicamente se va a colocar detrás de ti así que cálculalo date media vuelta para volverlo a bloquear porque si no es posible que te agarre o si no te comas sus cuchilladas ya habéis visto que incluso me he comido algunas de ellas pero él también ha tragado bastante así que esto es un combate como para para que los dos os veis ya sabes que si te alejas mucho se interpreta de que él bueno como le estás dando la espalda te puede tirar cuchillos así que vigílalo funciona más o menos como las hachas o sea si tú te vas hacia un lado no es que haya un botón sino que tú con el personaje con Leon si tú corres hacia un lado lo puedes evitar así que bien tenlo en cuenta ok hemos acabado el capítulo 11 para irnos al 12 ya puedes guardar ten en cuenta que más o menos aquí tienes que tener un guardado menos se puede ver hacia la derecha entonces si es capítulo 12 deberíamos tener 11 guardados en total ok entonces ya debería saber que se vienen cositas porque nos han desterrado nos tiraron a las fosas y ahora ya vamos a subir para darle ese merecido al al bueno de pulgarcito entonces efectivamente como te dice arriba tenemos que volver a la superficie lamentablemente ahora ya estamos solos porque Luis estiró la pata con un acto muy cobarde por parte de Krauser porque no se tira un cuchillo a las espaldas de nadie ni de Luis ni de nadie bueno tenemos que subir a la torre del reloj lo que pasa es que antes vamos a hacer una parada es verdad que tú en estos momentos bueno se ve que me queda bien la cabeza de pollo creo que lo expliqué la cabeza de pollo se consigue en el modo hardcore si lo completas precisamente con el rango S y esto lo que hace es que me reduce un poco el daño que estoy recibiendo por parte de los enemigos pero que me da igual porque ya estáis viendo como con dos o tres golpes ya estamos casi pues para el otro barrio estamos con la salud en rojo entonces bueno aquí vamos a retroceder un poco porque este no es el camino pero date cuenta que se quedaron algunos novistadores un poco jugando también al engaño bien porque conseguimos tesoros que además estamos muy necesitados para coger lanzacohetes y bueno como os decía tú si quieres puedes regresar también a la sala del trono que ahí podíamos conseguir un huevo dorado si quieres puedes volver ya sabes lo único que cuando pases por la zona de los garradores no te vas a encontrar con garradores por suerte pero si va a haber enemigos de hecho va a haber enemigos con plagas yo cuando lo he intentado me he dado media vuelta los he dejado a mis espaldas o sea evitándolos a todo momento porque no me conviene ahora meterme líos y gastar más municiones sobre todo porque la torre del reloj voy a tener que disparar bastante entonces si quieres vuelves yo no lo voy a hacer sé que estás pensando en lo que hemos comentado hace un rato sobre los huevos dorados si se los tiras a salazar en dificultad normal si acabas con él pero aquí necesitas dar un poco más de ti me refiero a tener que utilizar tus balas de magnum pero no la voy a comprar ahora así que yo paso que sepas que aquí me he dejado una llave pequeña es verdad que no voy a utilizar mucho por cierto aprovecha a reparar tus cuchillos sobre todo tu chaleco antibalas estaba a la izquierda en esta misma sala si lo ves en esa mesita hay un maletín y ahí había una llave pequeña yo no la cogí pero si quieres para luego venderla está bastante bien porque se interpreta que en la isla ya no vas a hacer uso de las llaves pequeñas y ahí los vamos a poder vender porque creo que ahora que lo dices me sobraron algunas entonces bueno estamos en la parte final del castillo para darle su merecido al pequeñajo antes no te olvides de romper algunas cajas que esto es muy bueno para pues seguir cogiendo recursos para nosotros y sobre todo las pesetas que ahora tienes que estar temblando y diciendo madre mía que poco dinero y necesita 160.000 no te preocupes eso es porque no hemos vendido apenas tesoros que combinamos además tenemos una corona preciosa luego tenemos un collar tenemos muchas cosas entonces bueno nos da el recibimiento Ramón una vez más mi consejo es que te vayas por la izquierda para coger este cofre del tesoro va a haber bastantes enemigos incluso en esta parte que es la más inferior pero lo mejor es que pases de ellos puedes provocar el que se vayan hacia un lado para que tú dejes despejado este ala pero también es posible que nos alcancen ahora cuando tú subas te vas a encontrar a una con una ballesta disparale con tu pistola vamos a guardar la escopeta porque tampoco tenemos muchísimas balas veis que aguantan mucho y esto es de los enemigos más cutres que hay o sea los más débiles y ha aguantado bastantes disparos y eso que hemos mejorado la red 9 entonces aquí mi consejo es que aunque te parezca una locura invoca la cabeza del pequeño para que saque su fuego ese que tiene retenido y quemes a estos enemigos si no puedes intentar dispararlos para retenerlos lo que pasa es que este se me ha colado el mamón y debería haberse quedado con los demás pero bueno no pasa nada solamente va a necesitar 40 balas de pistola que como tenemos muchos pues estamos para gastar pero bueno como hemos dicho no todo sale como a nosotros nos gusta tú ten mucho cuidado aquí en esta parte no te va a alcanzar el fuego la idea como habéis visto es que los enemigos que estaban en el piso inferior cuando suban se van a comer el fuego entonces esto es perfecto porque vamos a recoger sus caquitas su luz y nos lo vamos a llevar para nuestro beneficio aquí ya sabes tienes que bajarte un poquito a esperar ese bidón para reventarlo así ya la cabeza de Ramón la estatua pues ya se jorobó se ha roto se ha quedado para repararla no vamos a ser nosotros que nos hemos quedado tenemos muy poca pasta y tenemos que ahorrar pero ahora acuérdate de esta acaba con ella no hagas como yo porque yo creo que hubiera sido mucho mejor darle un escopetazo con la bueno con la de antidisturbios lo que pasa es que me he pasado un poco de tacaño y lo he pagado caro es verdad a veces por pasarte lo pagas caro así que tú valoralo yo tengo cuatro balas que tampoco es que sean muchas quizás sea por eso porque ahora vamos a utilizar las bueno aquí me han peinado la cresta y sobre todo esta parte van a bajar unos cuantos con guadaña que son muy peligrosos ten en cuenta que a veces cuando tú la tiras que a mi me ha pasado muchas veces espero que no te suceda ten en cuenta que si te golpean cuando la vas a tirar no la tiras así que fíjate muy bien bueno esto ha sido un horror porque me han quitado muchísimo estoy condenadísimo así que vamos a utilizar ese spray que habíamos comprado que ya lo merecemos entonces bueno ten en cuenta que las bolas de pinchos que van a tirar puedes también utilizarlas a tu favor puedes hacer el viejo truco de acercarte para traerlos y ahora pum se van unos cuantos pero mal asunto porque me siguen golpeando pero bueno date cuenta que incluso golpeándome varias veces tenemos varias oportunidades lo único en este lado si que puedes quedarte lo que pasa es que te van a poner de la ballesta para que te pongas nervioso pero por suerte como es un enemigo orientado a larga distancia pues no creo que te vaya a clavar una bola de pinchos ni nada así que puedes dispararlo tranquilamente el artífice de todos estos problemas ha sido este date cuenta que tiene un casco así que no trates de dispararle en la cabeza sino hazlo en el cuerpo y ahora si viene el momento perfecto del Donkey Kong este antiguo de la Super Nintendo ¿no? de los barriles tira unas cuantas bolas no creas que por una te vas a librar de todas ellos a lo mejor hace falta que tires unos dos o tres porque los hay muy listos que se intentan esconder en los balcones y ahora pues perfecto porque vas a recoger todas estas cosas para que veas la cantidad de enemigos que había y que estaban subiendo y perfecto porque veis que estamos teniendo muchas balas de pistola es verdad que hubiera preferido las de escopeta que ahora las vamos a utilizar bastantes creo que me he dejado un par de tesoros y unos barriles de estos para romper cajas pero tampoco es una gran preocupación porque creo que bueno hemos cogido lo necesario este por ejemplo si que lo vi date cuenta que ahora cuando bajemos a la parte del ascensor si que hay más cajas para romper y esta parte es quizá la más difícil del capítulo porque date cuenta que hay un líder de los iluminados que va a estar invocándolos bueno más que invocándoles como hemos dicho va a estar sacando las plagas del interior de esos enemigos entonces tienes bueno tu objetivo aquí es acabar con ellos antes de que él las despierte porque ya sabes que es un verdadero peligro estar en un terreno tan reducido que es un cuadrado que es un 2x2 metros cuadrados entonces lo mejor es que tú los lances o los derribes con la escopeta por eso vamos a fabricar y hemos estado ahorrando todos estos recursos y pólvoras para que cuando él haga esto precisamente cuando veas que suenan esos ruidos que además a ti te duele la cabeza es cuando justamente salen así que interpreta que las plagas que estén cerca de ti van a salir y además son las plagas las malas las gordotas las que salen con la boca en algunos casos hay de todo por ejemplo a estos intenta disparar el primero para retrasarle y ahora con el bidón acabas con todos de un disparo así que perfecto mi consejo tú tienes que estar en modo perrito esperando tu hueso tienes que estar girando para todos los lados para evitar que ninguno se te cuele y si te cuela inmediatamente reviéntalos porque ahora veis como el líder está diciendo lo de gloria a las plagas eso son malas noticias porque van a salir las plagas entonces a ver si tienes granadas secadoras perfecto si tienes fragmentadas también para quitártelos yo sinceramente estuve un poquito lento aquí o sea bien respondí bien pero de inicio se me colaron algunos que en verdad si que es normal que se te cuelen pero hay que tener cuidado veis que ahora está haciendo eso sobre todo la pista es cuando a ti te duele la cabeza más que nada porque tú también tienes una lo que pasa es que como todavía es muy pronto no puede despertar la plaga pero si hubiera madurado un poquito más el ion se hubiera quedado sin esa cabeza tan linda de pollo y hubiera eclosionado saliéndose esa plaga entonces mal asunto porque ahora como veis van a salir varias plagas pero para evitarlo veis que hay unos barriles bueno esos barriles siempre guárdalos para cuando creas que el líder va a invocarlas para que para evitarlo porque como justamente iba a hacer la yo que sé la oración o lo que fuera pues tú le has retrasado y entonces ahora me está permitiendo reventarlos lo que pasa es que ahora va a salir esta plaga lamentablemente para mí bueno si ves que tienes el rifle francotirador y tienes la sangre fría suficiente utilízalo ya sabes que cuando nacen al principio son un poquito lentas en movimiento y tú tienes que aprovecharte de esos segundos para dispararlo cuanto antes si no pues con la escopeta todo meter pero nos interesa la escopeta guardarla para aquellos enemigos que hayan saltado ten en cuenta que por esas vigas ellos saltan así que si los ves bueno saltan están escalando para luego saltar como es en este caso si los pillas como dicen en mi barrio de marrón que están justamente saltando disparalos porque así vas a evitar que salten y te vas a quedar un poco más tranquilo date cuenta que ahora mismo estamos casi muy cerca pero veis a lo mejor esto se nos puede colar y como hemos sido muy astutos pues nos hemos librado nos hemos quedado más relajados y por supuesto por el tema de las municiones bueno el tema de las fichas ya sabes que en algunos casos habéis visto que he estado disparando a estas jaulas las fichas que salen de jaulas solo pertenecen al deluxe vale no te preocupes y a ti no te aparecen eso es que no has pagado yo si bueno tampoco he pagado porque me lo han dado pero bueno da igual el tema está en que tú la próxima vez que vayas a visitar el buhonero la parte de la galería del tiro si quieres puedes irte a canjearlas para que te den algunos amuletos pero si digo la verdad tampoco es que sean determinantes son buenos pero tampoco en exceso aquí ya sabéis que he demorado algunos tiros más que nada porque tú mientras apuntas te puedes mover está bastante bien lo que pasa es que ha forzado el que no le haya hecho un tiro tan tercero y he tenido que demorar varios disparos aquí ya sabes es una muerte ambiental como sucedía con las rocas así que pasa andando por eso he disparado antes con el francotirador para quedarme más tranquilo pero ya sabes que vino un tercero que es este lo que pasa es que a estas alturas como ya estamos en su mismo territorio pues puedes hacerlo con tu pistola normal además así ahorramos las de rifle francotirador porque después de esto nos vamos a la isla y en la isla van a haber un amigo que a ti te gusta mucho entonces yo creo que vas a querer estar preparado por lo tanto antes de hacer nada no te preocupes vamos a racanear todo lo que se pueda tenemos 50.000 de pesetas eso quiere decir que necesitamos 110.000 yo creo que es asequible es una cantidad que se puede conseguir aproximadamente vale es menos lo que realmente tenemos que obtener era importante que tú subieras para hacerte con ese spray ahora ya sabes que el combate de Ramón lo vamos a omitir entre otras porque no es necesario combatir de tú a tú sino que vamos a utilizar el lanzacohetes por eso coge la corona elegante mi consejo es que ya sabéis intenta colocar una de cada color ten cuidado con las rojas porque ya sabes que se repiten tanto en las circulares y en las o las que están como más ovaladas y en las rectangulares entonces no repita las rojas y yo creo que con esa corona a lo mejor nos puede dar bueno ya sabéis que la tienda especial como hemos estado derribando a las armaduras y además hemos hecho algunos contratos nuestros premios que nos han dado algunas espinelas entonces puedes comprar esa joya roja que es la que más dinero da en todo el juego y yo creo que con vender los objetos que tenemos puros o brutos sin tener que incrustarle las muescas más las municiones sobrantes como en el caso de las minas y los dardos nos puede dar la cantidad suficiente ya sabes que son 160.000 me parece que en el modo normal eran 120 o 100.000 de hecho mira que buena cantidad porque ya casi hasta estamos muy cerca de conseguir el segundo pero ten en cuenta que en lanzacohetes no te asustes aparece cada vez que hayas completado una sección en el juego entonces bien porque tenemos un poquito de todo es verdad que más curaciones hubiera estado muy bien vamos a guardar la partida pero antes vamos a dejar el rifle francotirador porque como el lanzacohetes ocupa bastante lo único ya sabes cuando llegues a la isla acúrate de recogerlo yo creo que el rifle es el que menos vamos a utilizar por lo menos en la primera parte del capítulo siguiente así que ha sido el que he dejado y además me niego en gastar dinero en el maletín porque necesito ahorrar entonces ahora sí vale estamos un poco de coñas pero ten cuidado no falles el lanzacohetes date cuenta que cuando empiece el combate Ramón se va a balanzar contra ti así que es mejor que lo esperes no te pases con la espera porque él inmediatamente se va a ir pero sí que hace como una breve presentación de acercarse como para vacilarte pero tú le vas a tirar el lanzacohetes y te lo vas a cargar de una así que mira te acercas lo esperas y le tiras porque ya sabes que él viene hacia ti entonces es muy probable que a lo mejor falles así que lo bueno de esto de haber acabado con él es que además te dan un objeto que es el maquillaje el más importante de todos sobre todo por si lo quieres utilizar pero no te lo recomiendo porque dan muy buena pasta entonces hay mucho barriles hay recursos que te dejan los laterales ya que es un combate que no es fácil porque él se está moviendo constantemente te va tirando esos chorros negros entonces es muy probable que hayas quedado cansado hayas consumido muchos recursos materiales entonces pues bueno para compensar un poco esas pérdidas te dejan varias cosas para que sea un combate más o menos equilibrado pero nosotros como somos muy listos pues lo hemos acortado y ahora se viene una cosa muy importante cuidado que la gente no cae en esto vienen aquí muy confiados diciendo bueno de camino a la isla al final del juego si efectivamente pero cuidado que han metido una sorpresa ten muy en cuenta que aunque bajes por el ascensor aparte de que son unas vistas muy chulas aquí en el arrecife nos vamos a ir hacia la isla pero han metido un enemigo que antes no sucedía y que ahora vas a ver de hecho creo que me llegaron a golpear y yo te aconsejo que te desvíes un poquito porque hay un tesoro que debes de romper más que nada por nosotros como siempre para luego conseguir más dinero date cuenta que no solo estamos invirtiendo el dinero en el lanzacohetes sino que también lo estamos haciendo en nuestras mejoras más o menos ahora ten en cuenta que hemos cambiado de patrón ahora cada vez que vamos a ver al buhonero reparamos el cuchillo y el chaleco antidisturbio o sea el chaleco antibalas y también estamos mejorando las armas entonces ahora cuidado porque hay una armadura y es verdad que aunque no te dé te puede dejar encerrado como me ha hecho ahora y esto es una pena porque me he comido un espadazo así que ten en cuenta que si estás con poca salud y si te da puede acabar contigo el tema está que como te decía aquí hay uno de estos jaulas para que consigas una piedra merece la pena siempre y cuando se haya quedado bastante alejado de ti luego aquí hay otro que es el último que está como escondido detrás de esa esquina pero también tienes bastante margen realmente el problema es el primero que ese es el que te puede llegar a encerrar yo sinceramente no malgastaría balas sino que a lo mejor me echaría hacia atrás pero si ves que no hay más remedio y tienes poca salud y te la juegas pues por supuesto intenta dispararlo entonces guay porque cogemos la lancha aquí terminamos y se acabó hemos terminado el castillo nos vamos a la isla y es el capítulo número 13 guarda en otro slot yo te aconsejo que utilices más o menos tres pero si tienes mis mismos números no tienes por qué preocuparte vale se nota que queremos acabar y además tengo algunas sorpresas para ti un par de as bajo la manga que te va a encantar utilizarlos ya que al día de hoy funcionan pero debéis tener en cuenta que a lo mejor por posibles actualizaciones las puedan bueno subsanar o las puedan reparar y a lo mejor ya no surten efecto pero yo creo que sí que van a funcionar porque realmente no es algo que se haya roto sino que tiene su lógica dentro de lo que cabe bueno no olvidéis que ahora mismo no tenemos el rifle francotirador pero tampoco vamos a utilizarlo ya que las primeras partes de la isla o los compases de aquí no vamos a utilizar muchas armas puesto que queremos hacerlo rápido vamos a estar escapando como hemos estado haciendo en las primeras zonas del juego por eso tienes que desviarte hacia la derecha para desconectar la torreta tenemos que desconectar hasta tres en total no hace falta que te cargues a todos los enemigos de hecho vais a ver como me he ido a la por la primera ahora subimos a por la segunda sí que es verdad que hay una caja que si tú quieres puedes romper para poder aprovechar y enseguida nos van a detectar es verdad que es un problema porque ahora estás en el punto de mira de todos los enemigos pero nos va a dar igual de hecho si tienes la suerte de dar a alguno de estos como había sido este es una pena porque lo quería haber agarrado por detrás aquí puede hacerle bien el parry pero ya sabéis que no es fácil hacerlo no te lo recomiendo hacer salvo que creas que vas a perder cualquier cosa entonces como método a las esperadas no está tan mal bueno ahora mismo JJ o el sustituto que es ese enemigo con la metralladora con cabeza de cerdo ha salido nos está disparando pero si tú vas por aquí vas por la parte trasera lo único que hay un enemigo que tira como unas botellas de fuego entonces ten cuidado de que no te dé si no utiliza si no utiliza la escopeta para derribarlos incluso hasta los puedes quemar es posible que aquí te pueda dar porque él todavía sigue arriba entonces bueno como os he dicho como esta parte es un enjambre total de enemigos lo mejor que puedes hacer es desviarte ya sabes ten mucho cuidado porque si tocas esos colores rojos los láseres de las ametalladoras puedes morir o sea no hay solución así que lo mejor es que más que nada porque te quedas bloqueado y van a estar todo el rato disparándote aquí ya sabes que hay uno que se ha quedado puedes aprovechar y dispararlo con la ametalladora la TMP o la que tú tengas pero bueno yo directamente como quiero quitarme esta parte cuanto antes se ha acabado con ellos por ejemplo estos enemigos siempre se suelen transformar en plagas así que aparte de comértelas bueno intenta evitarlo aparte de de golpearlo si quieres no te quedes mucho tiempo porque como va a tener plaga va a ser un constante consumo de recursos así que simplemente quítatelos de en medio sube las escaleras lo único yo creo que en esta parte ellos no sé si llegan a subir porque como se interpreta que esta es una nueva zona lo bueno es que esto empieza tranquilo los enemigos no te están buscando y además te permite que acabes con ellos sigilosamente así que tú tranquilamente te vas colocando por detrás más que nada porque así puedes quedarte un poco más relajado y sobre todo a lo mejor puedes hacer con puedes recoger algunos recursos este por ejemplo siempre está así no demores mucho pero no te preocupes en exceso porque yo creo que prisas no tiene sí que es verdad que ahora en este lado había un bidón que tú puedes estallar pero no lo reventé más que nada porque a lo mejor iba a llamar la atención de todos los enemigos y yo realmente necesito muchos espacios porque ahora nos vamos a embalontonar como un loco ya sabes que aquí además arriba hay uno con con un lanzacohetes además ahora Leon te avisa podríamos derribarlo con el rifle francotirador pero no lo tenemos ahora mismo así que simplemente tú te vas por el camino de la izquierda si tú vas sin parar él no te va a dar porque va a chocar seguramente contra esas rocas lo que pasa es que en mitad del tránsito hay varios enemigos derribalos que para eso hemos estado borrando las balas de escopeta y ahora cuando se acerquen también estallalos para que dejen vía libre a este camino de la doble puerta que es un poco la zona de los laboratorios o el almacén que tienen aquí pero antes vamos a tener que pasar por unas cuevas y aquí aunque esta parte de la derecha es secundaria porque realmente tu camino es este o sea tú tienes aquí línea recta nos interesa porque hay un tesoro muy importante de todos modos veis como ese enemigo está bordeando ese contenedor rojo mi consejo es que para que ganes un poco de tiempo deja que lo borde si puedes intenta acabar con el cuchillo tú puedes correr un poquito porque tampoco es que esté muy tiene muy agudizado su sentido del oído entonces acabas con él de hecho el otro tampoco lo tiene de la vista porque veis que ni siquiera me ha detectado pero ya me da igual yo ya voy a ir con la escopeta por delante para reventarlo más que nada porque ahora bueno si le das eso es todo porque yo fallé aquí sin querer tienes que irte directamente a por el cofre que es lo único que nos sirve ya que es una corona elegante puedes conseguir hasta dos ya sabéis que es el objeto que más dinero te dan si sabes colocar bien las piedras preciosas en las muescas correspondientes como ya hemos hecho antes con el lanzacohetes para utilizarlo contra Ramón entonces bueno una vez lo hayas conseguido vete corriendo lo único ten cuidado porque han puesto un cable trampa creo que estaba en el normal pero por si acaso ya sabes que ahí había uno y ahora tienes que irte hacia la izquierda para subir las escaleras y quédate esperándote porque hay un cable trampa y además hay un enemigo que está haciendo una especie de patrulla por aquí entonces el truco es que él se vaya no le llames la atención sino para tener este método secundario por si falla lo que vamos a hacer a continuación después de haber desmantelado a este así que al primero te lo cargas en modo sigilo ya vas a ver como en la parte de la isla vamos a empezar un poco rollo Assassin's Creed vamos a ir por detrás acabando con muchísimos aquí hay un enemigo que también se da media vuelta entonces nos quedamos aquí esperando es posible que te ve si te ve te vas hacia el cable para que le estalle si no pues directamente te lo sacas a los dos con el cuchillo mucho más tranquilo ya sabes que tardas un poco más con esto de que vas lento pero guay porque no estamos utilizando balas y además es una parte que tú tienes que pasar obligatoriamente porque tienes que quitar el acceso de la puerta para así acceder a los laboratorios y aquí va a haber lío porque ya sabéis que tenemos que conseguir las tres llaves entonces bien pero no te olvides de darte una pasada porque aquí las taquillas puedes conseguir más recursos y por supuesto no te duermas porque hemos dejado el cable trampa ya sabes que los cables trampas no estás obligado a tener que dispararlos sino que si tú pasas por debajo de ellos bueno cerca agachado te permite desactivarlos un poco como sucedía en Devil Within solo que ahí positivamente para Sebastián podía utilizarlos para como piezas para fabricar virotes en su ballesta agonía aquí no aquí simplemente tú te libras de esa trampa bueno aquí te aconsejo que bajes lento y te vas por uno de los laterales agachado porque puedes cargarte al puertas que está aquí vigilando una de ellas y el cabeza de torito también te lo puedes cargar de hecho si tú te cargas a este primero vete directo que te va a dar tiempo es verdad que da miedo porque da como unos pasos para intimidarte pero está demostrado que si lo haces directamente te alcanza para derribarlo entonces bueno ya sabes que la cinemática que hemos eliminado Ashley estaba ahí lo que pasa es que necesitamos previamente una llave y además hay que actualizarla hasta en dos ocasiones porque la tenemos en nivel uno por eso tenemos que subir por las escaleras de mano aunque ya sabes que antes había una especie de cofre bueno un cofre unas cajas con la cinta amarilla que eso significa que las puedes romper y a tu derecha también hay una planta que está como camuflada que si estabas necesitado pues puedes aprovechar en llevártela ahora aquí hay varios enemigos si puedes si quieres te los puedes cargar algunos de ellos por lo menos el primero en sigilo pero el de delante seguramente te vea pero si tú te lo propones puedes pasar esta fase con modo sigilo la cuestión es que este lo disparas con la escopeta y ahora tú tienes que seguir las luces rojas ya lo sabes lo que pasa es que aquí hay uno que abre la puerta pero tampoco es necesario que te quedes peleando con ellos yo sí que es verdad que quise abrir el armario pero por culpa de eso casi me llegan a golpear así que lo tuve que dejar lamentablemente hubiera estado muy bien pero no todo se puede entonces ya sabes que en la isla al igual que en el castillo había los jarrones aquí están los contenedores de basura y tú puedes coger cosas dentro de ellos aparte también si te dabas media vuelta para evitar el enemigo de llamas que esto también sucedía en el original para asustarte puedes abrir ese maletín para hacerte con cositas aquí hay una perca americana para bueno utilizarla como recurso curativo ya veis que estamos cogiendo un poquito más de forma mi consejo es que si tienes pues poca salud aprovecha en comértela porque como ocupa bastante espacio creo que eran hasta tres ya sabes que he estado inspeccionando la máquina de escribir porque sirve como almacén o baúl entonces hemos traído de vuelta nuestro rifle francotirador aunque no sé si me he equivocado y he estado metiendo otra arma porque como te dije a veces con las prisas uno queda los botones tan rápido y al final acabas poniendo lo que no quieres entonces sin querer cuidado eh me he puesto el cuchillo primario que esto es un arma extra pero por un lado me apetece que lo veáis porque si la tocas sin querer no pasa nada vale el problema está en si la utilizas si la ejecutas así que aquí como simplemente me la equipé pero la he vuelto a devolver no pasa nada no me van a quitar el premio por haberlo pasado en ese plus sin haber utilizado armas y vais a ver como vamos a tener un final feliz de hecho tan feliz que estamos todavía conservando el huevo de oro eh muy importante bueno aquí ya sabes que tienes que irte por estos pasillos es verdad que puede confundir porque está un poco apagado mi consejo cuando hayas tirado de la palanca aparte de haber seguido al regenerator y haber roto la caja por supuesto esto ya sabes que tienes que volvértelo a equipar si has hecho como yo de dejarlo en el almacén tira de la palanca porque nos va a liberar un acceso que es muy importante para más adelante y nos va a facilitar la vía de escape cuando tengamos que escapar del regenerator que va a ser justamente ahora que es una parte muy densa bueno el primero tienes que pusarlo tres veces el segundo creo que dos el tercero dos y luego ya te vas a a aceptarlo que es dejar el el pestillo en el lado amarillo date cuenta que a diferencia del modo normal ha cambiado algunos simplemente quieren imitar la posición de los conectores pero también puedes quedarte con el número de veces que debes pulsarlo vale aquí creo que fallé muchos tiros me condené porque me agarró el enemigo de todas formas ya sabes que a los regenerator si le disparas a las piernas que es lo que lo que estaba intentando hace bueno fallé muchísimas tanto que dije mira toma posa con la escopeta aquí yo creo que va a ser más difícil más fácil darle entonces el tema está con la pistola puedes si le disparas como dos o tres veces lo que pasa es que entiendo que te pone nervioso nuestro objetivo es derribarlo para quedarnos más tranquilo porque ya sabes que como se tiene que regenerar vamos a ganar ese tiempo para quedarnos tranquis en poder escapar por aquí por eso liberamos este espacio para que esté conectado lo que pasa es que la escopeta es mucho más efectiva solo que yo por querer ahorrar pues al final me acabo condenando bien esta parte es muy puñetera date cuenta que ahí había un terminal pero no hace falta hacerlo por lo menos yo no hay gente que a lo mejor lo quiere hacer para conseguir el arma y luego venderla o porque le gusta pero yo no lo necesito porque estoy bastante contento con las que ya tengo ya sabes que esto es una posición de aguante tenemos que dejar la tarjeta para que se actualice a nivel 2 lo que pasa es que de ese saco ha caído un segundo regenerator mi consejo esperar a que él te ataque para reventarle las piernas entonces es mucho más fácil esquivarlo así porque de la otra forma como que se estira y es más propenso a que te agarre no obstante ya sabes que pegas altos son peligrosos o sea si tú te quedas en tu línea de visión en su línea mejor dicho pueden llegar a saltarte al cuello y son muy peligrosos y te quitan bastante salud así que el consejo reventarle las piernas esperar a que haya salido la tarjeta para que se actualice el nivel 2 vete por los laterales incluso tocando un poco los sacos para que veas que estás al borde del límite y así seguramente él no te vaya a alcanzar aquí creo que es de las pocas veces que utilicé el mapa porque es que estoy tan asustado que hasta tengo que utilizarlo porque me hace hasta dudar y mira que esta parte me la he pasado muchísimas veces no tienes tiempo para pararte porque te está persiguiendo el otro generator el que hemos estado disparando al principio con la pistola que fallamos tienes que bajar las escaleras lo que pasa es que ahora nos vamos a encontrar con dos enemigos militares o ganados militares o iluminados militares lo que pasa es que tiene truco tú si te quedas aquí y además tiene truco porque aquí hay dos y si tú disparas el que está en la otra sala y solamente por ver la versión fetal que tiene ahora mismo cuando entremos merece la pena hacerlo esto bien te lo recomiendo la cuestión ¿veis como está haciendo un... está bordeando esta zona? pues tú vete agachado porque es posible acabar con los dos sin que te pillen justamente cuando esté detrás de las escaleras ah bueno te dice que sé que estás aquí pero luego no me ves el tema está acabas con este del casco desde esta posición y ahora pues vas haciendo un poco el recinto como antes y bien porque tú le pillas ahora por la espalda de hecho acuérdate que hay pólvora y cosas para recoger y guay porque no nos han detectado pero ahora viene lo mejor de todo ya no es por los recursos y lo que hayamos ahorrado sino por la posición de este señor que te vas a encontrar ahora porque no sé qué carajos estaba haciendo de hecho con la piel no es brutal la cuestión es que como tú no has llamado la atención puedes clavar el cuchillo y además muy importante porque aquí hay unas vitrinas que puedes romper muy útiles porque nos van a dar además munición de rifle que la vas a utilizar ahora lo que pasa es que la posición del enemigo que necesitamos porque ya sabes que previamente tienes que recoger una llave inglesa porque aquí para el dispensador de tarjetas o el actualizador está bloqueado entonces tienes que quitar eso pues es necesario acabar con un regenerator pero ya sabes que antes tú puedes mirarlo con la mira el sensor entonces primero vamos a hacer las mezclas también te recomiendo el que recojas los objetos que haya a tu alrededor más que nada porque como vamos a salir echando patas de este lugar de la sala de incubación que ahí los tienes precisamente incubados pues el sensor está en el maletín y además tenemos que ahorrar espacio porque creo que ocupa hasta tres líneas o tres bloques por eso vamos a hacer las mezclas pertinentes lo que sea necesario bueno no son cuatro perdón pues seguramente te las puedes ingeniar elaborando las cosas bueno ahora que hemos descartado el objeto pues puedes y guay eso sí que no se te olvide equiparlo en el stingray para poder detectar los puntos débiles o los parásitos internos de los regenerator creo que está mirando aquí o no sé si se cambia aleatoriamente mi consejo intenta disparar al más difícil ya que como está parado va a ser más fácil y luego pues vete a por los demás lo que pasa es que intenta cubrirte en las incubadoras para que él no te dé solamente va a ser necesario que acabes con uno de estos para coger la llave inglesa lo que pasa es que cuando tú la vayas a utilizar van a venir muchos enemigos sinceramente no es necesario que le quites el sensor porque también es muy útil contra los enemigos normales ya que ahora los vas a ver más fácil ¿los veis? lo único el que está saltando por la ventana es el que tiene el explosivo así que acaba con ese primero cuanto puedas lo que pasa es que uno se ha colado por la derecha así que mal asunto porque yo le di a la derecha para equipar la escopeta y me llegó a dar bueno sobre todo ten mucho cuidado cuando dispares con el rifle flancotirador no justamente vaya a ser que des a una de esas incubadoras y lo despiertes de todos modos ya ha pasado un tiempo considerable así que si se despiertan tampoco es un problema como tal porque como vamos a escapar tampoco es necesario que acabéis con todos lo único que como han salido varias plagas pues tiramos esto y además ya ha salido la tarjeta a nivel 3 que es la que necesitábamos lo único que habéis visto que mala suerte porque esa plaga no murió con la granada cegadora lo bueno es que ese imbécil pues le ha le ha estallado el TNT y justamente se ha liberado uno de los regenerator que también te pueden ayudar pero como justamente nos encontramos cerca de la puerta y tenemos el objetivo que era la tarjeta a nivel 3 podemos salir de aquí como unos campeones rompemos las cajas además sin presiones porque ya están bastante lejos y guay porque nos hemos quitado el primer capítulo de la isla vamos ahora a recoger a Ashley y como está además con la armadura pues tampoco hay nada de lo que tener bien porque nos estamos acercando hacia el final este es un nuevo capítulo vamos a guardar en otra ranura como estamos haciendo yo creo que los últimos capítulos bueno tiene su complejidad pero yo creo que lo más difícil ya nos lo hemos quitado quizá el combate de Krauser es lo que más puede asustar a la gente pero listo pasamos al 14 seguramente tienes que creértelo porque estamos muy cerca en estos momentos ya hemos rescatado a Ashley como sabéis se ha estado aquí retenida y no te olvides antes de echar un chequeo en esta habitación porque hay algunas cajas que tú puedes romper y objetos importantes para luego vender date cuenta que por ejemplo aquí hay una perca si ves que necesitas salud es el momento perfecto para que te la comas y así libres espacio para otros objetos que a lo mejor sean más necesarios ya sabes que dependes de ella para subirla porque antes no podías abrir esta puerta ahora te liberaría este acceso por eso aprovecha estos momentos porque ya va a tardar un poco si necesitas recoger algo o crees que te has dejado alguna cosa pues en estos segundos te van a venir muy bien además ahora es perfecto porque vais a estar acompañados y por suerte como tiene la armadura pues puedes sentirte mucho más tranquilo por ejemplo podías aprovechar estos momentos a fabricar balas ya que te puedo adelantar que la munición de rifle va a ser necesaria te lo puedes imaginar porque tenemos que dar la cara contra un viejo amigo tuyo como son los regenerator en este caso uno en concreto al estilo Iron Maiden por ejemplo aquí puedes visitar el buhonero y está el ascensor por si quieres aprovechar las fichas si es que tienes la edición deluxe y has cogido esas fichas como cuando hemos roto esas jaulas así que bueno está bien pero sinceramente nos queda muy poco y son pequeños detalles que vienen muy bien por supuesto juegan a tu favor pero ni mucho menos van a ser necesarios para completar el rango ese plus antes de marcharte por este bueno te iba a decir vertedero pero que realmente es una fábrica aquí es la zona de la demolición está un poco está un poco en ruinas te encuentras algunos vehículos habéis visto que he destruido esa jaula para recoger una piedra que más adelante nos servirá aquí si quieres puedes acabar con este enemigo desde aquí lo que pasa es que normalmente suele sacar la plaga y si no pues será el de detrás pero me ha sucedido muchas veces así que valorarlo de todos modos es curioso porque tú vas a acabar con estos estás viendo que estamos haciendo bastante ruido disparado varias veces y atrás hay otro enemigo que nos falta lo que pasa es que tú con un pequeño truquito puedes acabar con él pues este era el de la plaga sé que algunos tenían plaga así que valoralo yo creo que tienes bastante distancia como para dispararlo tranquilamente con tu francotirador pero no te cebes como he estado haciendo yo porque vas a necesitar tarde o temprano las balas ya no solo para el rellenerito sino por la situación en sí porque ahora van a venir bastantes enemigos y como algunos de ellos vienen en línea recta pues son perfectos para intentar no fallar y llevarte a varios de tan solo un disparo siempre y cuando pues aciertes aquí como os decía hay uno que está como vigilando la entrada de las escaleras pero si vas agachado y te digo que agachado porque a veces yo he venido aquí de pie y me ha detectado pero si dudas como agachado por aquí te lo puedes ventilar si quieres con el cuchillo aún así no subas todavía porque creo recordar que había unas cajas que son esas de ahí para romper así que perfecto porque estos capítulos yo como os decía lo más difícil ya lo hemos pasado pero este en concreto es intenso igualmente te va a molar porque hay unos trucos empezando por este capítulo y el siguiente que te van a encantar o sea son buenísimos te vas a partir con lo que voy a hacer y además sobre todo con lo que supone porque vamos a ganar pues sobre todo muchísimo tiempo y recursos ten en cuenta que esto es una pequeña emboscada hay bastantes enemigos aquí por ello lo mejor es que utilices una granada para llevártelos pero utiliza normales porque ahora vamos a necesitar las grandes os acordáis para uno de los trucos por eso las normales son buenas pero no son tan bestias como las otras por eso están más cotizadas y te interesan que las guardes hay unos cuantos enemigos realmente tienes espacio debería haberme curado porque me la estoy jugando ese hacha podría haberme impactado visto que me ha faltado muy poco ha pasado por encima de la chepa de Ashley pero todo va bien ahora nos curaremos realmente como siempre he empezado muy mal me han dado tontamente si te fijas luego son ataques muy simples que uno puede evitar pero ya sabes que luego no es tan fácil porque tienes que tener en cuenta todo y además las prisas nunca son buenas porque te provoca cometer fallos pero lamentablemente sí que hay prisa porque queremos acabar el juego cuanto antes igualmente vamos sobrados de tiempo nos va a sobrar un montón entonces como siempre os digo poneos en el peor de los casos que yo he tenido muchos errores así que eso te va a permitir coger un poco de aire y hacer que tu partida sea muy parecida a la mía entonces aquí tenemos uno de los accionadores le mandamos la orden a Ashley para que lo pueda hacer habéis visto que hay unas cajas ahí para aprovechar más lo que han dejado los enemigos que antes hemos abatido lo que pasa es que tiene trampa porque en cuanto quitemos el pestillo porque realmente los dos tenemos que pasar a este pasillo por eso ella te ayuda y aquí es por la que nos vamos a ir porque la otra se va a cerrar entonces bueno realmente un truco es que tú te fueras a la izquierda porque ahí va a caer el enemigo con Ashley en brazos lo que pasa es que como tiene armadura no se la puede llevar así que nos va a forzar a que subamos al piso superior igualmente ya sabes que algunos enemigos se pueden volver un poco locos al atacarte como había sido este pero bueno como hemos dicho partimos con mucha ventaja tenemos buenas municiones ahora la TMP venía muy bien para dispararles en la cabeza y así poco a poco eliminarlos ya sabéis cuando estén agarrando a Ashley porque hay algunos enemigos que están enfocados solo a ella aprovechate en atacarlos por detrás porque siempre te va a salir lo del cuchillo entonces eso quiere decir que no vas a tener que hacer uso de tus municiones bien en este pasillo que es el de antes porque teníamos que ir por esa puerta ya que la otra se cerraba nos vamos a encontrar varios enemigos a estos como os decía no nos interesa quedarnos mucho tiempo elimínalos con tu escopeta un disparo los echas hacia atrás y así vas avanzando ten cuidado porque algunos pueden alcanzarte de hecho mi consejo es que cuando llegues aquí aquí ten mucho cuidado porque había una máquina de escribir y como te vuelves loco dando los botones para coger todo lo que hay en la pantalla a ver si por accidente vas a guardar que la podemos liar que tenemos todo calculado para que solamente hagamos uso de los 15 guardados de todas formas habéis visto que tenemos uno más pero lo vamos a utilizar al final que seguramente es cuanto más pese y menos más pereza te dé porque quieres acabar cuanto antes entonces no quieres repetirlo así que ahí te va a venir muy bien bueno ha visto como en el otro lado he cogido piedras recursos aquí por ejemplo cambia vas a notar que es mucho más rápido pero no pasa nada porque tienes intentos infinitos si te equivocas lo volves a hacer de hecho es curioso porque Ashley siempre la clava la mete bien entonces tú quedarías un poco mal pero no pasa nada simplemente aquí puedes guardarla yo la guardo un poco para que no me moleste pero ya sabes que ella está fuera de peligro porque tiene la armadura ante cualquier cosa y os cuento esto porque aquí viene precisamente el regenerator uno de los últimos que vamos a derribar por no decirte el último date cuenta que este tiene muchísimos puntos para disparar ten cuidado porque a veces cuando le das se cae al suelo y para mí es más difícil de darle pero sí que es verdad que cuando tú les das se retuercen y se quedan por unos segundos paralizados no es tontería esperar y que cuando le des aproveches hacerla bueno ese combo vale esa consecución de disparos porque lo tienes más fácil ya que cuando va caminando como se va balanceando es mucho más difícil tú te pones nervioso además ya sabes que cuando acabes con todos los parásitos o puntos débiles y vitales del regenerator se va a transformar en el Iron Maiden y este es muy difícil porque vais a ver como ha habido algunos tiros que yo le he dado en la cabeza que es donde lo tiene ahora mismo y no me lo han dado por bueno así que o tienes que darle varios o tiene que ser perfecto porque yo creo que ese por ejemplo me lo podían haber dado por bueno pero ok no hay problema todavía tenemos un par de balas por eso os dije que es importante todavía queda otro regenerator pero ese no hace falta destruirlo ahora lo vais a ver aunque parezca sencillo porque seguramente se ve y diréis ostras pues como falla creerme que esta situación es muy tensa se te echa encima cuanto antes y no sé si es que tienes que darle varias veces o tiene que ser muy perfecto pero yo he calculado que algunas veces le he dado y hubieran sido buenas no pasa nada vale o sea teníamos bastante tiempo esto ya sabes que no es fácil da vueltas que por suerte puedes hacer un círculo entonces genial porque busca las esquinas lo único que este tío no es tonto entonces seguramente te intente engañar o aparecer por detrás pero guay porque cuando le hayas dado por última vez lo único ponte a cubierto porque te puede tirar esas púas y así evitarás un daño pues tontamente porque ya sabes que se puede evitar el tardar en explotar aquí nuevamente tenemos que tirar el pulsador por última vez este yo creo que hay que esperar pero no mucho porque date cuenta que el rango o el ratio para tú meter la manecilla es mucho más pequeño y está un poco más alejado pero como hemos dicho lo puedes repetir bien seguimos aquí las alcantarillas hay cajas hay unas cuantas que tú puedes derribar además vamos a hacer una cosa muy divertida que a muchos les va a gustar porque es un buen detalle el juego esconde muchos secretos y aquí hay uno de hecho va a ser positivo porque nos va a venir bien a nosotros pero también vamos a ver una animación totalmente única si es que lo has hecho así y seguramente te vas a dar cuenta de qué se trata bien tenemos que esperar a que Ashley suba al puente por eso se va a tener que quedar ahí y más adelante van a venir enemigos y la vamos a tener que defender por eso hay una situación comprometida porque después de acabar con los enemigos va a aparecer un regenerator así que ni se te ocurra moverte de tu sitio acaba con ellos y luego ya si lo prefieres puedes intentar bueno acabar con el rellenito tampoco vamos a acabar con él sino que vamos a evitarlo así que es quedarte ahí acabas con los enemigos que no pasa nada porque por suerte no hay un indicador ya que tiene la armadura pero si no te puedes meter en líos por eso es mejor hacerlo esto de uno en uno y primero ya sabes como siempre romper las cajas creo que había un pescado dentro de de esta sección creo que estaba por aquí puedes aprovechar a comértela dada de su tamaño el objetivo de este lugar era tirar de esa palanca en cuanto lo hagas van a aparecer enemigos tienes que intentar acabar con ellos antes de que agarren a Ashley no pasa nada vale si la agarran porque ya hemos dicho que tiene la armadura lo único que tú tardarás un poco más pero ten cuidado no te eches mucho hacia la izquierda porque ahí está el regenerator y es posible que se te junten dos problemas al mismo tiempo y te puedes condenar así que desde aquí intenta buscar como puedas un buen una buena posición para que lo puedas derribar y en cuanto acabes con ese vendrán dos más aquí yo creo que en cuanto tomes la medida de sus alturas te puede ser muy fácil reventar la cabeza y ahora si te vas a tener que ir de este lugar verás como que hay un regenerator que es muy peligroso pero antes de irte mi recomendación es que le partas las piernas vale porque así tardará más en recuperarse y como Ashley tiene que írsela por la manivela porque como lo habían secuestrado de hecho hay un nuevo enemigo ahora solo creo que aparece uno intenta derivarlo como puedas y de hecho como es una zona bastante oscura gracias a la mira te va a ser mucho más fácil localizarlo entonces como está hecho así de que te ponen en otra situación en apuros ves como el puente se va se sube muy lento y ya le ha dado tiempo al rey enero y toda la avenir porque es muy rápido pero aquí está lo divertido porque si tú haces un círculo y le esperas a que venga Ashley se reserva a que pase por la pasarela para que cuando él acceda fíjate como va lento pero cuando pase hay como una caca vale se cayó y adiós porque ni siquiera has tenido que pelear contra él y te has quitado un enemigo bastante molesto de encima bueno sobre este no sé si eran 3-1 el siguiente no tocabas nada y en el último había que tocarlo dos veces o algo así no recuerdo muy bien no me hagas caso si no quédate con las posiciones o haz captura de pantalla porque viene muy bien y así lo tienes al lado igualmente tú puedes pausar el juego como hemos dicho muchas veces lo único que ten en cuenta que si tú mueres como ya comentamos no le des a continuar porque se estaría añadiendo el tiempo desde tu último guardado hasta que moriste con lo cual es un tiempo que es perdido porque realmente no es positivo para ti porque lo estás volviendo a repetir así que si te pasa que es una pena y además porque seguramente lo quieras hacer rápido te vas al menú principal y ahí es donde tienes que cargar la partida nunca lo hagas desde continuar después de una pantalla de muerte sino que tienes que irte al menú principal no lo olvides también quita las cinemáticas y ten en cuenta que el tiempo que pasas haciendo tesoros o con las inventarios también bueno muchachos se viene uno de los trucos magistrales maestros que te va a hacer la vida mucho más fácil y que te va a encantar como sabéis antes mi recomendación es que te pases a dar una vuelta a romper las cajas porque hay recursos hasta que Ashley pues bueno se da cuenta de que hay un agujero y te propone el que utilizar la bola de munición para reventarlo y así tú puedas acceder al elevador que eso te va a conducir a la zona final y bueno como aquí vamos ya sabes que es un poco la zona que ya habíamos vivido en la cabaña con Luis pero hay un truco para evitarla que te va a encantar entonces mandamos a Ashley el único objetivo es que tengas dos granadas grandes entonces a estos primeros intenta dispararlos como puedas porque van a estar muy molestos utiliza la escopeta lo que quieras porque no vas a disparar mucho más a este sin embargo utiliza el barril ya que tiene un lanzacohetes o creo que era un TNT y es el momento coge las granadas y las tienes que tirar justamente a la grieta tienes que tirar hasta dos no pueden ser normales y no puede ser una tienen que ser dos y ahora te vas a echar unas risas lo único que tengas cuidado porque los enemigos siguen saliendo lo que pasa es que ahora nos vamos a librar de ellos pero hay bastantes de hecho van a venir muchos más ha venido hasta un toro incluso venían unos cuantos pero Ashley habéis visto debe ser que la primera no la tire bien habéis visto que ha chocado y no lo ha roto bueno normalmente debe ser que si la tiras bien a la primera de cambio se destruye pero bueno pues no debe ser que alguna de ellas atravesó la pared o se tiene que quedar mucho más cerca del mudo toma nota de eso sin embargo bueno en cuanto me libre de esta gente de aquí vas a ver que en cuanto le de con la bola porque tú en una partida normal tienes que esperar bastante o sea vienen un montón de enemigos pero vamos a hacer este camino mucho más fácil porque ahora en cuanto le de con la bola se acabó o sea pum se abrió y perfecto porque no tienes que aguantar todo lo único mi consejo es que ya que ha roto ya se ha acabado con algunos enemigos pues bueno mala suerte porque ahí se queda atascado con los escombros ten mucho cuidado aún así puedo hacer el parry bien ya la desesperada pero el tema está en que estos enemigos vas a tener que acabar con ellos y seguramente que por las explosiones se hayan roto algunas cajas o algunas cosas que estaría bien que las recojas si es que se puede si no pues nada ten en cuenta que algunos enemigos se pueden venir tú deberías esperar al elevador a mí me ha pasado en algunas repeticiones que me los he tenido que cargar pero parece que aquí pues pasaron de mí así que sin problema bien ya sabes que no te queda otra que esperar una vez esté aquí os tenéis que subir los dos y a diferencia de la sección con Luis y las minas que sí que se podía omitir esa conversación aquí lamentablemente te la vas a tener que tragar son unos cuantos segundos es una lástima pero bueno creo que estamos bien una vez más lo único sé que mucha gente ahora pediría un guardado por el tema del combate de Krauser no es fácil pero cuando tú lo conoces bien le puedes meter caña a él también lo único que vamos a hacer un inciso vamos a tener que comprar un arma solo para él para que veas lo especial que va a ser si os fijáis los enemigos gracias a la mira se les ve que se han quedado ahí pero no es necesario acabar con ellos ni mucho menos que se queden ahí muchísimo mejor además necesitamos ahora recursos porque no solamente queremos el lanzacohetes sino que para Krauser vamos a hacernos con una Magnum una de las mejores del juego como es la Killer 7 que se arma es muy efectiva contra él lo único que ahora estamos en una especie de almacén de Lambar y ya sabéis que aquí tenemos una animación y nos vamos a despedir de Ashley porque se la van a volver a llevar nuevamente hasta bueno hasta casi al final del juego un poco para forzar en que nos quedemos a solas con Krauser porque si no imagínate el enfrentamiento Kelly hubiera sido si hubiera tenido que estar Ashley con nosotros bueno si no hubiéramos hecho como Méndez la dejas escondida en un contenedor o que se quede afuera esperando y ya está y así te tienes el combate con él sin embargo antes del puesto este de acampada tenemos una especie de sección pequeña de las minas y aquí hay un enemigo que también está como vigilando pero es curioso porque está vigilando a sus amigos cuando no debería darnos la espalda a nosotros más sabiendo que aquí hay una entrada pero bueno date cuenta que lo puedes derrotar así te aconsejo que te acabes con él desde este modo sin armar mucho jaleo bien porque nos han dado más granadas que las vamos a necesitar contra Krauser mi consejo es que también guardes aparte de las balas de Magnum no las vendas y que te compres la killer que uses las granadas grandes o de gran potencia y aquí por ejemplo tira una porque hay varios enemigos yo sinceramente me interesa mucho recoger lo que hay dentro porque hay más tesoros en cuanto la tires como está en un punto estratégico vas a acabar con los tres al mismo tiempo y así te libras de líos y este es el cofre que os decía en cuestión no es que sea pues un tesoro especial pero todo suma para nosotros más ahora cuando tenemos que comprar precisamente un arma para el combate y sobre todo por si querrás restaurar tu cuchillo el chaleco antibalas y comprarte un spray como bueno fondo de seguridad por si las cosas se tuercen para que tengas una nueva oportunidad y una cura ya que el combate de Krauser es intenso y además tontamente te puedes dejar mucha salud aunque él te dispara te vas a estar forcejeando y eso va disminuyendo de poco en poco tu salud creo recordar que dentro del puesto la tienda esta de campaña hay un spray que debería recoger creo que estaba por aquí muy importante también hay pólvora y algunos objetos que te puedes llevar contigo así que bien pero date cuenta también que en los laterales hay otros otras cajas que puedes derribar bien como hemos comentado muchísimas veces el buhonero es una gran persona y además prudente porque se ha colocado justo antes del enfrentamiento así que genial porque podemos aprovechar esta parada antes del combate para abastecernos lo único que a lo mejor va a tocar hacer algunas combinaciones de tesoros o por lo menos liberar espacio ya que si queremos utilizar la killer tiene pues no recuerdo si eran muchos espacios pero si los necesarios como para que tengas que organizar cuchillo lo tenemos bien el chaleco antibalas es muy recomendable porque este tío te dispara y además con el cuchillo puede quitarte mucho la killer no es barata más ahora cuando estamos en la dificultad profesional si puedes mejorala que te va a venir muy bien y seguramente en toda esta aventura por el modo profesional te hayan dado alguna que otra caja no es necesario que compres los planos pero si ves que no tienes muchas si te ves inseguro bueno hazlo porque a mi igualmente luego al final del juego me han sobrado me ha sobrado dinero y además muchos tesoros con lo cual podía haberlo exprimido más y eso es bueno para ti porque si te has sentido agobiado o te has dejado algo pues puedes partir con esos tesoros que yo por ejemplo no utilicé para que tú sí que lo hagas me entiendes entonces este es el área de combate de hecho aquí va a pasar una cosa porque vamos a conseguir un acompañante danos cuenta que tenemos durante toda la aventura tenemos dos acompañantes el huevo dorado que ha sobrevivido y también vamos a conseguir un segundo que no mucha gente lo sabe y te va a gustar bueno ten la mira puesta porque así es mucho más fácil identificar a Krauser desde aquí utiliza simplemente el francotirador segúrate de tener un par de balas lo malo es que él ahora va a venir a por ti así que bueno si quieres en el tránsito puedes aprovechar a disparar con la escopeta pero no abuses porque date cuenta que él se mueve muy rápido es un poco rollo Wesker y ahora ya sí que tenemos el combate de tú a tú con los cuchillos bueno ya sabes que él cuando se dirige hacia ti habéis visto que mi idea era muy buena que era correr para evitarlo así es la única forma de librarte pero como estaba muy cerca él sí que tuvo tiempo para agarrar bien este combate es muy parecido al anterior prácticamente es igual el único que ha empezado disparando pero también se puede escapar para dispararte desde otros lados vigila muy bien lo de tus cuchilladas mira creo que por ejemplo ahora va a dispararme así que es buena idea ponerse a cubierto porque a ver el chaleco para eso está pero mejor que lo guardemos para el final del combate que es el max exigente y bueno como os decía ten mucho cuidado bueno le hemos teñido ahora es un Krauser un poco Mario le hemos dejado ahí con la boina roja total y con el medio traje rojo con el peto entonces bueno como os decía ten cuidado no abuses de tus cuchilladas sobre todo porque las patadas son muy buenas porque le quitan mucha salud y sobre todo bueno ahora viene lo más importante de todo nuestro segundo acompañante el escarabajo rinoceronte que se viene con nosotros te lo puedes comer pero tiene un uso especial que tú deberías averiguar si quieres te lo voy a dejar para que tú lo investigues pero te dice cuando tú lo investigas te dice que que no está para comérselo yo por ejemplo una vez lo comí y bueno pasa algo así que compruébalo tú puede ser que a lo mejor mueras o te pase algo no tiene por qué ser malo a lo mejor no es tan bueno pero no es tan malo tú ya lo verás bueno como os decía lo de las cuchilladas te comprometes entonces a veces si tú le das muchas veces spameas con el gatillo de intentar darle tantas veces cuando te haga lo del barrido automáticamente ya no puedes esquivarlo porque ya se interpreta que tienes que completar la acción de la cuchillada entonces ten cuidado no abuses aquí mucho cuidado porque yo me lo comí sé evitarlo pero aquí pequé un poco de inocente ya sabes que cuando te metas al fondo de esta zona vendrá krauser yo lo intenté de disparar pero aún así me agarró así que nada tú rápidamente le das a los botones para que no te quite mucha salud pero mal asunto porque me la dejó en rojo así que bueno ya sabes que él solo viene aquí para molestarlo hace en varias ocasiones esta es una de ellas tenemos un par de curaciones al menos tenemos el huevo de oro y el escarabajo pero eso deberíamos quedárnoslo ¿vale? para así celebrarlo hombre ¿de qué sirve el conseguir triunfo si no los puedes compartir? entonces aquí acuérdate de romper precisamente la trampa de osos y quédate en el lado de la izquierda para evitar que él te dispare con sus flechas explosivas hay muchas ganas de utilizarlas en el modo mercenario si es que las incluyen daros cuenta que ahora mismo no ha salido va a salir muy pronto en unos días tenemos muchas ganas puede que nos veamos pronto o me escuches pronto de si estás atascado y te gustaría conseguir el rango más alto aunque también creo que estoy hablando demasiado pronto porque puede que a lo mejor me tengas que ayudar tú a mí y yo no lo sepa hacer bueno tenemos que retroceder ya sabes que es conveniente aquí tener cuidado de derribar ya que tenemos bastantes balas utiliza la TMP o sea me he desobrado ahora paro un poco para aparentar contra Krauser y ya sabes que tienes que liberar el espacio de esos láseres para que las torretas y las minas no te estallen lo que pasa es que ahora hay dos partes un poco incómodas que a mí me molestan bastante una de ellas bueno ahora ya sabes que cuando te acerques al final de este camino tienes que dar vuelta porque él te va a disparar salvo que no salvo que vayas directamente sin parar no te lo sueles comer por eso ten cuidado y aquí en breves cuando empieces a subir las escaleras o creo que era más adelante él te apuntaba pero tampoco te solía dar o sea simplemente ahora las escaleras no pares tú subelas con tranquilidad y no creo que él te dé simplemente es eso porque si te paras la puedes liar aquí esto es un campo de minas casi literal pero realmente son cepos ten cuidado puedes romper algunas cajas si quieres para que en mitad del camino te sea más fácil y no tengas que estar utilizando el cuchillo por eso del miedo de que él te vaya a dar lo único ten cuidado que él ahora va a estar disparándote por eso tienes que agacharte y pegarte muy bien en esos bloques porque si no te lo puedes comer yo creo que me comía alguno pero también es una pena porque cuando estalla como habéis visto la onda expansiva te echa para atrás y te hace perder muchísimo tiempo ten cuidado con eso mi consejo es que vayas por estas zonas aquí por ejemplo ya sabes que tienes un cepo y un láser aprovecha mientras te dispara o cuando acabe a romperlo porque además seguramente te libres más adelante de esos láseres porque ya habéis visto como ya va a dejar de hacerlo genial cuando llegues a las escaleras haz la trampa de acercarte pero darte media vuelta porque te va a tirar una granada de gran potencia que esas son muy poderosas y muy peligrosas al igual que te ha gustado utilizarlas a ti las pueden usar en tu contra entonces ahora te toca lidiar contra esa trampa date cuenta que tenemos dos tampoco es tontería tener tres o cuatro no te apiades de Krauser porque es un desgraciado así que tienes que darle con todo sobre todo porque no has guardado y querrás ya quedarte más tranquilo ya sabes lo principal es que nada más empezar el combate vete al izquierda para cubrirte en ese pilar desde aquí con la escopeta y cuando él haya bajado olvídate de la escopeta si quieres el primer disparo un poco como advertencia para decirle bueno cuidadito y aquí ya es el combate clásico a cuchillos ese es el mismo procedimiento por suerte si tú spameas es mucho más fácil hacerle un parry perfecto ya sabes para atacarlo tienes que acercarte lo único que con sus saltos es peligroso y además ten en cuenta que él va a usar constantemente las granadas cegadoras y no lo hace para irse porque antes sí que lo hacía para cambiar de escenario o de combate sino que lo va a hacer para colocarse detrás de ti también mucho cuidado con las granadas intenta evitarlas y ponerte a cubierto o sea fuerza que él se baje normalmente él siempre dispara y si ve que no te alcanza te va a tirarlo de las granadas aquí es verdad que me he comido unas cuantas es posible que tú pienses jobar pero bloquea todas esas es raro porque esa combinación de ataques de krauser cuando te comes uno como que parece que te comes todos pasa mucho seguramente cuando lo juegas te vas a dar cuenta y vas a decir ostras pues tienes razón pasa mucho vale así que bueno no desesperes espera que haya terminado sus movimientos especiales y ya ahora pues tendrás que irte a por él ya sabes mi consejo es que no solamente tengas una posición defensiva que yo he visto como mucha gente solo se dedica a parar que está muy bien sino que también intenta animarte a darle porque así vas a aprovechar a que acabe el combate cuanto antes has visto como ha tirado una cegadora y podía haberse marchado pero date cuenta que en este combate él no se marcha con una cegadora sino que sale una animación mucho cuidado también con el cuchillo porque es posible que te quedes sin la durabilidad así que bueno por eso es conveniente que también lo ataques y no solamente pares porque el parar consume mucho aunque realmente consume todo pero eso más todavía él cuando pega el salto y sale esta animación significa que ya se ha alargado así que perfecto realmente la animación hacía ver que él te introducía aquí entonces es un poco complicado porque él aquí va a venir yo sinceramente a veces lo he paralizado disparándole o si no cambiándome de posición ves echándome hacia atrás pero me ha conseguido dar ten mucho cuidado porque ahora como está transformado quita muchísimo con sus alas o con sus brazos ahora mutados pero este no es el último ataque que él nos va a hacer sino que queda uno más pero este por suerte va a ser con el círculo de las esquivadas en Playstation en tu mando que tú utilices pues sea el que tengas asignado ya sabes que hay una planta vital para recoger porque más adelante hay una roja entonces esto nos va a servir para una combinación y es perfecto va a caer de aquí prepárate el botón con el círculo para darle todas las veces que sea necesaria y así evitarlo no te preocupes porque no te va a hacer nada más él simplemente se va se va a ir cuanto pueda yo creo que es porque tiene miedo sabe lo que se va a venir es verdad que ha preparado todo esto pero él tiene que saber que después de todos estos enfrentamientos aún seguimos vivos con ganas y nos queda ya pues apenas un capítulo y medio recuerda ten cuidado no eches a perder esta partida porque no hemos guardado hay mucha gente que ha querido guardar antes del combate puedes hacerlo vale pero ya sabes que si lo haces seguramente vas a querer guardar después del combate de Krauser con lo cual ya estás utilizando dos guardados en un periodo muy corto porque esto solamente es un combate si bien es cierto que es un combate muy largo no deja de ser un combate entonces tampoco es que ya hemos hecho gran cosa en el capítulo número 14 yo creo que esto es el problema más bien así que mi consejo es que te lo guardes sobre todo porque luego vas a tener una pequeña sorpresa y te va a gustar saber que vas a contar con un guardado extra que como en el último capítulo vas a estar más cansado lo vas a agradecer bien Krauser aquí es muy peligroso es verdad que el parry aquí ya no funciona como antes si que habían sido más benévolos por el hecho de que era cuchillo a contracuchillo pero aquí ya no son tan buenos bien mi consejo intenta alejarte todo lo que puedas pero no te pongas a disparar como un loco porque Krauser como utiliza sus brazos para protegerse puedes estar fallando las balas del Magnum y la puedes cagar muchísimo entonces vas a gastar muchas curaciones tenlo muy en cuenta sobre todo estate pendiente de los saltos es más después de los saltos es tu mejor amigo o estos ataques que tú esquivas porque es cuando él baja la guardia y puedes aprovechar y dispararlo así que ya sabes solo vamos a utilizar dos objetos contra él uno de ellos son las granadas por eso compramos los planos y las estamos guardando y los segundos son las balas de Magnum que una vez hayas terminado este combate puedes venderla o si quieres lo puedes guardar contra Sadler por haberte hecho pasar este mal trago pero ten en cuenta eso y lo segundo cuando veas que él va a pegar el salto para subirse ahora prepárate para irte a una escalera cuando puedas porque te va a hacer ataque especial ok es verdad que a veces el giro de cámara juega una mala pasada habéis visto que yo casi ni sabía pero bien porque ahora gano terreno me puede servir para recargar las armas aunque ya las tengo y sobre todo para preparar las granadas ya que como él se va a acercar y tengo bastante espacio perfecto porque se las voy a tirar y se va a llevar un currote de hecho mira como está un poco herido hemos aprovechado en dispararlo y listo hemos acabado este combate se puede decir que es el último combate complicado porque el de Sadler aunque claro que lo es se va a agilizar se va a reducir en gran medida porque vamos a comprar lanzacohetes ahí está precisamente nuestras ganas de querer ratear de querer ahorrar y ser tacaños porque necesitamos las pesetas tanto para nuestro beneficio en el hecho de mejorarnos pero también para adquirir lanzacohetes que nos va a permitir acabar el juego mucho más fácil y bueno quedaría quedan dos capítulos pero realmente este es el último para mí porque los últimos los vamos a hacer de una tacada y ahora comenzamos el 15 bueno se viene el momento que la gran mayoría de los usuarios no les gusta porque difiere un poco un poco guión bastante de lo que hemos estado acostumbrados en la aventura de Resident Evil 4 es verdad que tiene bastante acción pero bueno en este caso como hay unos hay bastantes enemigos de hecho algunos utilizan hasta puestos de ametalladoras pues hay que estar vigilando constantemente nuestra salud poniéndonos a salvo resguardándonos ya que fácilmente puedes morir entonces como veis seguimos teniendo un guardado menos en relación con los capítulos que hemos completado y aquí vamos a avanzar un poco para que podamos hacer nuestro último guardado ya que vamos a intentar hacer el 15 y 16 seguidos pues por lo menos hacerlo en mitad para que no sea tan doloroso además de que estas partes también tienen su dificultad de todos modos os dije que habían varios trucos que hemos estado haciendo y me falta uno por enseñarte que además también tiene que ver con las granadas por eso habéis visto que he estado mirando a ver si podía craftearlas y me obliga un poco a visitar al buhonero para hacerme con la pólvora recordar que si te han sobrado espinelas invertirlas en las en las pólvoras porque son muy útiles ya no solo por el tema de lo que voy a hacer ahora el truquito sino incluso para ti tú imagínate que estás en una situación un poco complicada y no tienes apenas municiones bueno pues cómprala para eso están precisamente los recursos puedes utilizarlos no te van a penalizar y por ejemplo yo ya os digo que de antemano que intenta en este capítulo tener como mínimo dos granadas de gran potencia porque van a ser muy útiles para para un truco que nos va a evitar una parte también puñetera ya sabes que aquí estamos en el final es un complejo es una fortaleza o sea es un completo puesto de avanzada con muchos enemigos muchos peligros y por ejemplo nos hemos quedado cortos de pólvora lo que nos obliga en parte a que estos enemigos de ahora tengan que soltarnos pero no te preocupes porque hay bastantes y además la cosa está mucho más fácil de lo que crees porque como viene nuestro coleguita Mike el del helicóptero sinceramente si tú te quedas aquí detrás como si te estás un par de minutos vas a ver como él empieza a tirar los misiles y atacar con sus armas desde la distancia y te va a librar la zona sin haber disparado yo por ejemplo como sé que nos queda poco y queremos acabar cuanto antes con esto pues me animé a disparar pero que si tú quieres o si te ves muy bajo en recursos puedes perfectamente evitarlo porque ahora Mike los va a destruir a todos es más también puedes optar por subirte arriba ya que aquí había una ametalladora que es la que nos ha estado disparando y desde ahí puedes acabar con los enemigos pero también es peligroso porque pueden venir desde atrás y alguno puede sorprenderte y te puede llevar un susto por algo tan tan simple como era quedarte aquí detrás date cuenta que las pólvoras normalmente suelen estar iluminadas con el color como gris blanco estos que son como amarillos dorados o las pesetas rojos suelen ser municiones así que necesitamos unos cuantos puntos de pólvora pero ahora como van a venir muchos enemigos con la ayuda de Mike vamos a conseguir muchos recursos y sin apenas haber consumido por eso es perfecto y vas a ver como todo está calculado de todos modos esto no es obligatorio realmente sí que voy a ganar un poco de tiempo y comodidad pero yo creo que es el menos importante de todos así que no te preocupes si en estos momentos no puedes permitírtelo yo ya te adelanto que me han sobrado muchísimas cosas así que perfectamente puedes ten cuidado habéis visto como uno de los enemigos ha sido capaz de volver a subir hasta la ametralladora por lo que valóralo que no deberías estar mucho a la interperie sino que te quedes un poco escondidito bueno realmente vamos a estar en la superficie todo el rato pero por lo menos detrás de unas rocas para que así evitar que nos dañen bien porque no hay que escapar ahí veis como son como blanquitas pues perfecto porque nos están dando la pólvora necesaria hay unos cuantos tú puedes aprovechar en quemarlos o que las ondas de las explosiones creo que no hay TNT simplemente hay botellas de explosivas de fuego y cuando tengamos todo lo necesario ya podemos fabricar la granada porque dentro de poco la vamos a tener que utilizar de hecho si lo recordáis más adelante hay otro puesto que Mike va a destruir ahí lo tenemos y después de eso el pobre no nos puede acompañar más puesto que hay una torreza antiaérea que le impide estar por ahí cerca ya que puede caer el riesgo de que lo derriben a él por eso bueno parece que se nos ha quedado uno ya que él ha hecho todo el trabajo pues no tenemos ningún problema por derribarlo lo que pasa es que claro ya ha venido el de la ametalleta ametalladora mejor dicho que está ahí anclada puedes utilizar el francotirador si quieres para derribarlo y así asegurándotelo por eso no era tontería el haber subido lo único lo que hemos dicho de correr el riesgo de que algunos enemigos vengan por detrás porque aquí justamente están las escaleras y ellos vienen desde este lateral por lo que con la ametalladora tú no tienes acceso a esta zona así que es fácil que ellos se te cuelen bien hemos cogido los objetos necesarios todavía podemos seguir dependiendo de la ayuda de Mike esta es la segunda granada necesaria que necesitamos yo creo que por mi parte esas son las últimas que te voy a pedir luego ya puedes ir libremente haciendo lo que tú quieras ya sabes este es el último capítulo como para estar sobreviviendo teniendo cuidado por tu salud y de abasteciéndote porque ya en el jefe final simplemente con tener lanzacohetes y aún así asegurarte de tener un poco de munición va a ser suficiente porque ya sabes que Sander no muere solo con el disparo sino que también vas a tener que luego dispararle cuando se haya quedado en shock y ahora que lo pienso hay un segundo truco que ese yo creo que es el mejor de todo el juego que te vas a quedar flipado es muy bueno a mi sinceramente lo he utilizado y nunca he fallado así que su eficiencia es muy alta y el resultado es todavía mejor así que vas a flipar y te va a alegrar porque también es una parte muy dura aunque yo creo que ya como era lo último de lo último pues ya te va a dar igual es como bueno si ya estoy agujereado estoy sufriendo y sangrando por todos lados ya me va a dar igual un par de heridas de más sin embargo estamos en el truco que os había comentado porque aquí está la torreta lo que pasa es que tú antes donde estaban los enemigos con la TNT que Mike los disparó puedes acceder además vemos una jaula que si quieres pues la puedes derribar para así llevarte un nuevo tesoro esta es la torreta en cuestión realmente tú en el juego te forzaba que te fueras por debajo y cogieras una de las ametralladoras como la de antes y le disparases para reventarla sin embargo veis como arriba te pone ya alcanza la cima eso quiere decir que con las dos granadas nos lo hemos cargado y no es necesario que tengamos que subir hasta la torre lidiando con toda esta gente y todo este rollo no obstante ten cuidado porque hay muchos enemigos date cuenta que arriba en una de las torres hay un enemigo con lanzacohetes también estará el propio iluminado militar utilizando la ametralladora así que debe ser muy rápido tener mucho cuidado y bueno cuando atravesemos esta zona porque habéis visto que la animación se entiende que Mike no te había ayudado antes porque no podía pasar pero tú esta zona no puedes continuar porque está bloqueada así que bueno todos los enemigos que no hemos podido derribar ahora van a aparecer todos de mogollón por eso si tienes alguna granada normal no te cortes sin utilizarla el problema quizás este enemigo ya sabéis el que está en la ametralladora porque puede estar disparándonos pero aquí como vienen unos cuantos pues aprovecha el barril aunque sea para desestabilizarlos aunque no te los cargues por lo menos para que no estén sanos y te estén esperando así como ¿sabes? como diciendo vale pues ven aquí que te voy a reventar no, no, no perfecto ha colado para que podamos pasar sin apuros bien esta zona es muy caótica es una de las más caóticas que hay por ello tienes que cubrirte y tener mucho cuidado ¿vale? porque van a venir muchos enemigos van a llevar las balas pero nunca mejor dicho por aquí abajo van a venir todos estos enemigos que hemos evitado si puedes el de la ametralladora que va a estar por aquí a la derecha dispáralos si puedes con el lanzacohete uy ojalá fuera el lanzacohetes con el rifle francotirador y lo veis que está a la izquierda no dejes de correr porque hay un montón de ellos aquí si quieres hasta puedes hacer el viejo truco de utilizar el cuchillo porque gracias a esto si te han disparado lo vas a evitar la pena es que no puedes alcanzar el lanzacohetes pero él tampoco va a llegar hasta aquí date cuenta que en estos momentos ya ha salido lo que sería JJ por eso mi consejo es que te vayas directamente a los interruptores para librarte de esta zona cuanto puedas pero también resguárdate porque como hay muchos tanto para ametralladoras o si no el propio JJ es mejor que sigas yendo en círculos para que se queden detrás de ti y también para localizarlo a él porque realmente tampoco sabemos dónde está creo que está de frente pero podemos aprovechar en dar a algunos de los interruptores y bueno como tenemos algunas que otras curas pues si la cosa se complica tenemos ese fondo para aprovechar a curarnos rápidamente bien nos hemos librado de todos ellos porque como sabéis había un montonazo el otro de la ametralladora que habéis visto no hace falta golpearlo porque él no se puede girar es el que en teoría estaba cubriendo la otra zona veis que no me permite girar más desde esta posición sí que puedo acabar con este lo que pasa es que tenemos varios enemigos la plaga no le puedo dar viene uno por ese lado está el de lanzacohetes por suerte no me quito tanto pero pudo haber sido fatal aquí estuve rozando la muerte pero bien porque aún tenemos un par de curas lo que pasa es que como os decía ya llegando a esta parte tú quieres acabar es entre la música toda la acción que tiene te fuerza a que vayas como un loco pero también a veces surge porque es una parte como para ir muy rápida debido a la peligrosidad de todos los enemigos que hay además de que no dejamos de estar pendientes de un tiempo por el rango S así que como estáis viendo no es ninguna tontería el que vayas cambiando de plataformas además lo bueno es que como hemos acabado con cada uno de los correspondientes de las ametralladoras se han quedado libres y ahora perfecto porque podemos acabar con todos y nos vamos a quedar mucho más despejados la pena es que se me ha juntado el de antes que la ha vuelto a retomar con este y ahora pues me va a forzar a que me los tenga que cargar pero bueno date cuenta que no tengo cegadoras es una lástima pero sí que podemos utilizar el rifle francotirador o la escopeta si nos quedan balas lo que pasa es que tendríamos que recargarlo pero bueno la cuestión es que tú te quites son varios es una pena porque me ha dejado ahí bloqueado y como está el otro todavía disparando pues me ha hecho bastante daño bien vamos a ir directamente a tirar una de las palancas lo que pasa es que tenemos varios problemas uno de ellos es el de lanzacohetes luego el de la ametalladora y luego también estaría el de las plagas ahora si viene JJ esto es peligroso pero como tenemos el rifle bien cargado puedes dispararle muchísimas veces la pena es que se me han juntado pero JJ si tú le disparas en la cabeza con varios tiros del rifle como está muy mejorado no aguantan yo creo que no más de 3 o 4 o sea eso es muy sencillo derivarlo es una pena porque aquí como os habéis fijado yo no tenía interés de cogerla pero cuando a veces le das muchas veces lógico porque el tiempo apremia y tú quieres quitarte esa zona cuanto antes me ha cogido la ametalladora se ha subido y yo realmente quería saltar así que me ha metido en un pequeñito problema lo bueno es que hemos acabado con el enemigo que siempre aparece por esa zona lo que pasa es que si tardas demasiado vienen las plagas en forma de de araña y eso sí que es un gran problema la pena es que seguimos todavía con muchos enemigos tenemos un spray y varias curaciones y a las malas nos quedaría el huevo pero ya estamos en el final date cuenta que cuando pasemos esto te vas a merecer una curación de hecho este que es el que antes nos estuvo molestando pues si puedes acuérdate de él clavar el cuchillo ahí a traición un poco nos hemos marcado un krauser por la espalda pero listo porque hemos abierto esta compuerta y cuando lo superemos en breve vamos a poder guardar ¿vale? para que así te quedes un poco más tranquilo y date cuenta que ya solo nos quedaría la parte final de hecho lo he guardado un poco porque como hay un glitch o un bueno no más que un glitch es como un truco de pícaro otra vez más ¿vale? como de mamón de pendejillo pues por si sale mal para que no tengas que repetir toda esta parte que ha sido un poco dura pues por lo menos nos aseguramos en guardar y ya solamente sería sobrepasar esa parte y acabar con el jefe de Sadler lo único que ya sabes que finalmente tenemos una persecución bueno persecución una escapada una huida con las motos de agua aquí ya sabes no te confíes porque es verdad que es una cena trágica porque es cuando derriban el Mike Hawk derribado entonces luego aparecen unos cuantos novistadores y a mi creo que me llegaron a dar que novedad como siempre pero ten mucho cuidado porque si tienes poca salud intenta curarte antes utiliza la escopeta porque sí que la vamos a usar pero no tanto así que tú cébate si quieres tienes que salvaguardar precisamente tu vitalidad ahora más que nunca que nos queda muy poco porque una vez pasemos esta parte y la de los regenerators que están en los sacos estamos ya casi al final estás justamente en las ruinas del arrecife faltaría la iglesia y ya es el último puesto hacia el santuario y luego ya tenemos el enfrentamiento aquí date cuenta que hay un par de cajas también hay unas escaleras donde tú puedes subir para recoger más objetos o mejor dicho romperlos y también si retrocedes hay unas escaleras para bajar que estas por ejemplo nos permiten coger un tesoro aparte de ver unas tumbas que me parecieron muy interesantes sobre los familiares de The Sadler y eso está también para comentarlo más adelante es muy interesante porque han expandido un poco más su historia o por lo menos conocer los orígenes porque date cuenta que apenas conocíamos sobre él un día se plantó aquí engañó a Ramón Salazar se hizo con el control despertaron a las plagas que habían debajo del castillo y tomó esta organización para sus investigaciones con la ayuda de Luis por ejemplo que a su vez estaba respaldado con Umbrella y bueno es un lío como siempre igual que sucede con Eida porque a veces te ayuda luego ayuda a Wesker luego también le traiciona a él así que como estáis viendo no deja de ser un juego un poco de de dobles fondos o de espionaje porque cada uno tiene sus propias intenciones que deben ocultar para que no sean descubiertos y que luego ya al final pues te llevas esos giros bueno subimos las escaleras porque ya hemos cogido lo que necesitábamos que eran pues el cetro que es también otro objeto muy importante solo que ese no se le puede combinar nada pero es aconsejable que tú te lo hagas porque ahora como vamos a tener que gastar mucho para el lanzacohetes y sobre todo si quieres curaciones o lo que sea pero realmente tampoco vas a necesitarlo porque Sadler no te va a consumir nada o sea directamente en cuanto aparezca va a ser un poco rollo como el de Ramón Salazar ya sabes mucho cuidado aquí ese saco uno de los de detrás había una sorpresa en su interior y es un regenerator así que mi consejo es que vayas con pies de plomo utiliza la mira si quieres para detectarlo saber que ahí hay alguien aunque este juego es bastante bueno y visible porque vas a notar como algunos se mueven y eso te va a servir como guía para decir ostras pues no lo toco y efectivamente tú no lo toques no pasa nada si disparas y rompes una caja que hay cerca más simplemente asegúrate de no tocarlo porque si no lo vas a despertar y te vas a meter en un buen lío más ahora que no hemos guardado es más queda muy poquito así que faltaría muy poco para concluirlo como para que la cagues ahora bien hemos tirado de esa o hemos movido esa manivela para ahora irnos a la parte final aquí hay una serpiente es verdad que yo le di varias veces pero falló como os dije bien porque esto se interpreta como una curación y si tú por ejemplo previamente habías conseguido el amuleto correspondiente que te aumentaba el porcentaje de la curación pues muchísimo mejor para ti pero nos queda muy poco es verdad que vamos a tener que curarnos a lo mejor una o dos veces ya que en el último puesto hay muchos enemigos pero ahí está el truco ya que gracias a una artimaña vamos a conseguir evitar toda esa zona y además como veis buena señal porque seguro que habrás visto como en internet en muchos lados o en youtube hay muchos vídeos de como esquivar o evitar algunas partes gracias a las puertas ya te cuenta que el juego tiene muchas puertas que están cerradas por detrás y hay un pequeño truco en el que si tú utilizabas un francotirador y mirabas al suelo y hacías media vuelta el giro rápido pero pulsando rápidamente nunca mejor dicho el botón de acción como que te colabas detrás de la puerta y te servía para abrirla desde dentro y te evitabas toda esa parte lo que estaba genial para no tener que estar soportando esas secciones duras o que te podían dar miedo o que te hacían consumir muchos recursos como también el haber estado ahorrando tiempo ya sabes esta es tu última oportunidad para bajar en el ascensor si quieres amuletos pero realmente tampoco lo necesitas eso sí atento capítulo 15 15 guardados eso significa que ya no vamos a poder guardar más es el último de aquí hasta el tirón hasta el final tienes que completarlo y si te pasa una desgracia pues no pasa nada porque te quedará como no sé 20 minutos o menos o sea no es mucho es simplemente esta parte y el combate de Sadler más lo de las motos de agua ya está entonces bueno el otro truco que os dije solamente funcionaba para el PC porque yo estuve me intereso me encantan ese tipo de cosas daros cuenta que por ejemplo en Resident Evil 2 había uno que era el airwalk que tú podías caminar en el aire te servía para para irte del mapa y a lo mejor ni siquiera tenías que hacer la comisaría sino que directamente te plantabas en las alcantarillas cuidado porque aquí están no hay novistadores habéis visto como yo a uno lo derribé estando camuflado es muy puñetero aquí por ejemplo si los pillas pasa como antes tú los puedes disparar y luego se quedan tambaleando para darle una patada y ya rematarlos de hecho mira esta patada la he fallado porque se ve como que está en suspensión pero bueno atento al dato porque en breves vamos a hacer el truco ya que esta es la zona complicada realmente tú lo que tenías que hacer era mover una torreta pero vamos a aprovecharnos de una torreta nunca mejor dicho si que es verdad que hay muchos enemigos es una parte delicada porque hay que tener cuidado por suerte te ponen bastantes barriles lo único que aquí hay un JJ de los de la cabeza de cerdo con la ametalladora pero como tenemos la Killer 7 teníamos pensado venderla yo no se si realmente te da mas dinero si tiene balas en su interior pero seria una pena desaprovecharla mas cuando tiene tres balas muy guays asi que aprovechamos en dispararlo aun sigue vivo que conste pero como ya le hemos quitado mucha salud con simplemente un par de tiros con la escopeta va a ser suficiente vale te queda lo ultimo por hacer y es esta incomodidad como es el enemigo que tiene el antacohetes que esta desde ahi mi consejo es que lo elimines y ahora presta mucha atencion no hace falta que utilices granadas sino que vas a utilizar tu cuerpo vale te vamos a utilizar tienes que correr pasa de todos los enemigos y vete directamente delante de ese laser vale quedate ahi quieto no lo toques mucho cuidado quedate quieto porque van a salir novistadores te van a empujar de una leche y te van a sacar fuera entonces esto es perfecto porque ahora tu te curas los enemigos no pueden pasar porque van a morir y tu encima te has evitado el hacer todo esto que habian bastantes enemigos asi que es perfecto brutal osea yo cuando lo hice siempre que lo intento me descojono porque es que es buenisimo tio es muy ingenioso y genial porque hemos ahorrado muchisimo tiempo ademas recursos y ya esta osea ya lo unico asi que puede ser complicado para ti es lo de las motos porque lo de sander es que ni lo cuento osea es que directamente solo es el lanzacohetes lo unico no me seas y lo falles date cuenta que nos pegan un mini susto que no se si callarmelo para que tu tambien te asustes pero bueno ya que somos colegas y hemos aguantado todo este tiempo date cuenta por cierto bueno luego lo vamos a comentar como hemos terminado todo y lo que hemos desbloqueado pero ahora es una parte un poco mas lenta porque tienes que llevar en brazos a Ashley se interpreta de que ya la ha recogido de hecho Ada en estos momentos se esta peleando o se esta dejando la cara o el vestido lo que sea contra Sadler era una parte muy buena en el original porque Separed Ways fue un DLC y un complemento muy divertido además de enriquecedor para el lore y la historia un poco para ver esa relación con Wesker como Ada además como su nombre indica tuvo un camino separado pero realmente estuvo muy cerca de Leon todo este rato y además lo que hemos dicho cuando hemos estado en las minas hemos visto como había una especie de carro que no hemos visto mas adelante y que estaba por la parte superior y luego por ejemplo si vais a la iglesia si apuntáis a la torre del campanario vais a ver como hay unas escaleras que tus escaleras nunca las utilizas y es interesante porque bueno ya sabes que Ada es la que golpeó la campana así que tiene pinta de que esas escaleras de mano las vamos a tener que subir con ella cuando salga el DLC pero que ahora mismo pues no tenemos ni idea seguramente también haya dificultades estaría bien para que saquemos mas trofeos y los primamos porque es un juego genial y bueno mientras tanto esto ya entiendo que todos estamos ya cansados no creo que lo hayas hecho del tirón mi consejo yo por ejemplo cuando estuve intentando este modo cada día me hacía unos dos dos o tres capítulos para no meterme mucha caña es verdad que también porque por trabajo y por la vida de cada uno no se te permite por el tiempo pero yo en mis ratos libres por las noches bueno creo que jugaba por la mañana a primera hora y luego por la noche me hacía un capítulo por cada hora del día yo te lo recomiendo porque entiendo que esto puede ser frustrante en el hecho de que puedes perder mucho te das cuenta que los enemigos son muy agresivos aguantan más la dificultad profesional implica muchas cosas incluso el parry no está de tu lado entonces si no eres una persona con mucha paciencia puede costarte no te voy a negar que a mí este modo me ha resultado difícil lo podría comparar hasta con el modo Akumu The Devil Within que lo comparamos mucho ya sabes último capítulo no guardes o la puedes liar entonces bueno nos tenemos que ir hacia el combate final aquí hay un par de sprays y cosas yo lo comparaba con Akumu lo que pasa es que en Akumu si que de un toque cualquier toque te mata pero al menos después de una fase se guardaba automáticamente el problema aquí es que tú tienes 15 guardados y tienes que administrártelos y muchas veces te las vas a pasar hasta 30 minutos sin guardar y vas a estar muy asustado y eso se nota es un factor que nos pasa seguro que te ha pasado en competiciones de deportes cuando tú vas ganando te queda poco tiempo y tienes que aguantar o te están asediando o vas a ver como el rival te puede dar la vuelta y tú estás muy asustado y tienes que aguantar pues aquí pasa igual tú lo estás haciendo bien pero tienes que llegar hasta el final y a lo mejor la puedes liar porque somos humanos así que no te preocupes a mí me ha pasado o sea tú estás viendo esto y dirás ostras que tío se le ha pasado el tirón y ni mucho menos hay cortes yo he hecho los cortes en las grabaciones que es cuando he podido cortar porque ya sabes que esto es interrumpido tienes que continuar pero los cortes los he hecho simplemente cuando bueno obviamente cuando me han matado porque he tenido que repetirlo a lo mejor no has visto una repetición pero fácilmente he podido perder unas 20 veces en este modo bastantes bastantes bueno el tema está aquí en las cuevas no te confíes hay unos cuantos no vistadores escondidos pero si tú vas avanzando también puedes continuar mi consejo es que te guardes una bala de escopeta por si acaso ya te comentaré por qué pero guárdate una si puede ser y aquí ese es el que yo te dije aquí también hay un tesoro secreto que es donde es el altar donde estuvo Ashley en el sacrificio se puede acceder por una de las piedras que hay a la izquierda pero ahora aquí hay otro que este es el último de ellos aunque hay otro que viene por detrás pero si tú te agachas rápidamente no te alcanza bien este es el último puesto del bohonero tienes que despedirte de él es una lástima porque siempre queda la duda si él sobrevivió ya que en teoría la isla se detonó salvo que en Separed Ways a lo mejor se lo llevan tiro Linaida lo agarra en brazos y se lo lleva podría ser estaría muy bien lo único muchacho no se te olvide muy importante tenemos dinero tenemos bastante así que lo tenemos muy fácil por eso como os dije nos va a sobrar si ves que te quedas sin recursos ten en cuenta que las armas especiales tanto el cuchillo o las que te dan por la deluxe aunque no las uses las deluxe si puedes pero aunque no las uses las puedes vender y es un buen truco porque te dan bastante pasta así que si ves que te has quedado sin dinero véndelas no te preocupes date cuenta que algo bueno lo más importante de todo hombre ya que se desarrolla en España yo creo que esto por España como diría el bueno de Torrente esto por España pues te le vendemos el último de los tesoros con la banderita de España con la banderita de España con las bolitas ahí incrustadas vendemos por ejemplo la Killer aquellas cosas que creas que no vas a utilizar date cuenta que tenemos ya mucha pasta ya nos sobra realmente ya tenía el dinero fíjate todo lo que me ha sobrado lo importante es que yo lo he vendido más que nada por el espacio no por el dinero ya que el lanzacohetes ocupa casi una fila entero pero yo creo que aquí si lo pongo en los laterales nos va a dar para hacerlo bueno colocamos todo esto acomodado para el final yo creo que aquí sí que nos da como os dije puedes comprar hasta 3 solo hemos necesitado 2 pero perfectamente hasta podíamos haber pillado a 3 pero no te lo aconsejo si tampoco una vez ya coges el ritmo date cuenta que como habéis visto el juego empieza muy duro porque tú realmente eres muy blandito eres un quesito y ahora importante equiparte lanzacohetes y dispáralo desde aquí no lo falles vale parece que he fallado incluso salta y dices madre mía que la he liado pero no luego sale la cinemática debe ser que esto es como en Kill B tú le haces el ataque especial tiene que dar 3 pasos y ya está vale ya estiró la pata nunca mejor dicho lo único tienes que tener un par de balas yo mi consejo es el francotirador porque con zoom o sea es bastante duro y no vas a disparar con la escopeta porque estás bastante alejado así que es un buen arma lo único ten en cuenta que hay dos tipos de ataques uno de ellos es esquivándolos y pulsas el botón correspondiente pero otro es cuando te deja justamente el brazo de enfrente de ti así que esto es como lo de Mende te echas a un lado y lo esquivas lo que pasa es que tuve mala suerte porque creo que me tocaron dos al mismo tiempo que son estos dos lo esquivé pero como esquivé y me quise dar al otro no sé si me llegaron a dar o pasó alguna desgracia no pasa nada fueron estos dos porque veis que justo han caído los dos ha sido como si dos churros enormes me hubieran dado no pasa nada tenemos muchas curaciones además Seida ha estado pendiente ahora sí cógete lanzacohetes por tercera vez en el juego solo que esté rojito como el vestido de Eida quién sabe si a lo mejor le ha puesto una ropa interior ahí encima del cohete y así se ha quedado listo hemos acabado con el jefe pero no te duermas no te duermas además muchachos falta un detalle que no habéis caído en el juego nos lo estamos pasando gracias a dos objetos muy importantes uno es el huevo de oro y el otro es el escalabajo de rinoceronte que no los hemos utilizado es muy importante que nos han acompañado nos han dado mucha suerte y chico yo creo que lo mínimo que puedes hacer es salvarlos el huevito para una buena tortilla mira tortilla española además y con cebolla que conste y lo segundo bueno el escalabajo no seas no te lo vayas a comer tú quédate en colgante o cuídalo vale no sé si está vivo creo que sí y aquí esta es la escopeta lo que os dije de que tengas que guardar un cartucho es para este enemigo para hacerte la vida más fácil un consejo no te flipes vale sí que es verdad que tienes un minuto y pico la sección de la moto de agua no es muy larga como tal pero te puedes llevar una sorpresa así que ya sabes tienes que mover este al marito y tienes que bajar y ahí te estaría esperando la moto por eso Ashley te tiró bueno Ashley no Ada te tiró las llaves ojalá hubiera sido Ashley porque hubiéramos acabado mucho más pronto entonces ahora lo que pasa es que no sé si os ha pasado pero cuando le equipas a Ashley yo creo que un poco para molestar si le pones la armadura de la perdón el traje de la armadura como que cuesta más verla yo creo que por el casco y por la crestita esa que tiene entonces aquí ten en cuenta una cosa si mueres vas a tener que repetirlo todo así que es verdad que tú tienes que acelerar por el hecho de que tienes una cuenta atrás pero en estos momentos donde tienes que pasar estos arcos sea inteligente desacelera o mejor dicho no aceleres tanto vete más lento no te pases porque vas a tener muy pocos segundos para escapar pero mejor eso a que te la piñes porque como te choques con algo creo que me choqué con una cosa en todo el viaje y vais a ver que cuando me choqué casi que me dejó la vida en rojo entonces es más hay un trofeo y un desafío que si tú te lo pasas sin chocarte con nada te da te lo te obsequian con él así que bien nos quedan 30 segundos veis como tampoco tienes mucho margen por eso el juego te obliga a que aceleres pero sé inteligente y si ves que hay una parte con muchos obstáculos o se te va a caer una roca encima desacelera un poco para que tengas ese tiempo de reacción y por lo menos la movilidad de no ir tan rápido y listo ya sabes que aquí es la parte final aún así puedes chocarte creo que todavía no me he chocado pero me voy a chocar justo en el final es una lástima veis que hay luz así que genial nos quedan muy pocos segundos por eso os decía ves solamente he rozado esto y me queda la mitad de la vida si me llego a chocar una vez más se acabó y bueno pues yo creo que hay que darte la enhorabuena porque si has llegado hasta aquí teniendo estos tiempos fijo que has tenido el rango S Plus salvo que se te haya ido la olla y hayas grabado más de 15 veces pero para eso hemos estado comentando la jugada bien 4 horas 50 minutos 15 guardados o sea el mínimo es inclusive el 15 S Plus y muy atento mandad un trofeo que no hay un trofeo como tal en pasártelo a un profesional con S Plus pero sí en el modo asistido y fue curioso porque yo cuando me lo pasé en el hardcore no me lo dieron pero con el profesional sí así que se interpreta de que ya eres como modo God ya eres Dios por cierto guarda para tener el New Game Plus por si quieres repetir y así almacenar todas las cosas que hayas conseguido guay porque nos han dado precisamente los accesorios las orejas de gato que es para la munición infinita en todas las armas y el cañón de mano que es el último arma para el trofeo de haber conseguido todas las armas ok muchachos gracias me alegro si os quiere y espero que tengáis mucha suerte chao